En el día de hoy viviremos las más divertidas aventuras de Dario y sus amigos en Minecraft Desde trolleos y bromas increíbles hasta misiones e historias de terror ¿Cuál será la aventura más divertida? Arcel lleva bastantes días desaparecido y no contesta, quizás le ha pasado algo Voy a ir a su casa a investigar un poco Arcel, toc toc, ¿estás ahí? ¿Arcel? Eh, aquí no hay nadie Nunca debí haber presionado ese botón No sé qué he hecho ¿Cómo que nunca debí haber presionado ese botón? ¿Pero cuál botón? Arcel dice que ha presionado un botón ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que está ahí? Espera, creo que puedo bajar Vale, sí, puedo venir por aquí ¿Qué es esto? A ver Un botón ¿What? Creo que este es el botón que ha pulsado Arcel Le voy a dar 3, 2, 1 ¡Eh! ¡Que me estoy cayendo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este sitio? ¿Arcel? ¿Hola? ¿Qué haces aquí? Llevo aquí en tres días ¿Por qué estás aquí? Había un botón en mi casa al lado de mi casa y de repente estoy aquí Tiene que haber una forma de salir Vale, por aquí no vamos a poder salir, tú no puedes romper nada, ¿verdad? Pero que llevo tres días, estoy diciendo, o sea, que no es todo tan fácil Tenemos que buscar una forma de escapar de aquí ¿Qué es esto, Arcel? No pulses el botón Le doy click No, 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 no lo pulses Vale, 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 perdón, perdón, perdón Arcel, por lo que más quieras, no pulses este botón Vamos a explorar Aquí pone gema 1, gema 2, gema 3 y gema 4 Tendremos que conseguir gemas Vale, Arcel, empiezo a buscar cosas Aquí hay espadas Si te das cuenta, las espadas indican en plan Que aquí hay una puerta igual O por aquí abajo hay una puerta o algo No lo creo porque yo no veo ningún pistón Yo no veo nada, ¿eh? Aquí hay un camino, ¿eh? Arcel, arcel, ven aquí, ven aquí Esto, dices Sí, 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 métete ahí Le das aquí y bajas ¡Ostras! Vamos, vamos Es una sala, ¿no? Es una... Hola, hola, qué guapo Hay espadas Igual que la anterior sala Aquí tenemos una especie de puerta sin puerta Lo que yo creo más importante Aquí hay espadas Y en la anterior sala también había espadas Pero estas espadas están normales Hay que utilizar el patrón de espadas que estaban antes Vale, mira Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo te digo cómo están las espadas Y tú las giras, ¿vale? Espada de hierro a la izquierda del todo, ¿vale? Espada de oro abajo del todo Para abajo del todo Espada de nederita a la derecha abajo Entre la derecha y abajo ¿Y la de diamante? La de diamante es totalmente a la izquierda Ya está ¡Arcel! Esto es derecha ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Lo escuchas? Lo escuchas Esto, 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 esto ¿Qué es esto? No sé ¡Ay, no! ¡Sí, hombre! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal! ¡Sal de ahí que hay lava! ¡Ahí lava, ahí lava, ahí lava! ¡Es trampa! Vamos a pensar Ahí hay una placa de presión, ¿no? Yo la voy a pulsar Y tú mira qué es lo que se abre, ¿vale? Se abre el todo ¡Ah, aquí la puerta, la puerta, la puerta, la puerta! ¡Entra, entra, entra! Hay un cofre aquí Hay dos cofres ¡Arcel, que me cae la lava! Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Me salgo, me salgo, me salgo ¡Arcel, estás ahí dentro, ¿no? Estoy dentro y hay cuatro cofres Tres, no tienen nada Y hay uno que es trampa Pero me da miedo Vale, mira, vamos a hacer una cosa Yo presiono la placa de presión Y tú rápido abres ese cofre, ¿vale? Y sales Tres, dos, uno Ábrelo ya Vale, gema, 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 uno Vale, pues vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Pon la primera gema Vale, ¡pum! ¡Arcel, tenemos la primera gema! Un momento Aquí hay agua Pero arriba hay como algún agujero Y allí había lava Igual podemos encontrar alguna poción ¡Arcel, cállate! ¡Ignifuga! Se ha abierto esto ¿Pero esto cómo que se ha abierto? Si esto no estaba abierto El cofre trampa que abriste Activaba esto Vaya, baja, baja, baja ¡Ostras! No, un laberinto no, tío No puedo subir No podemos subir, creo No, no podemos subir, ¿eh? ¡Ostras! ¡Un botón! ¿Dónde? Vale, dale ¡Hola! ¡Sí, hombre! ¿Qué lo hemos encontrado ya? A ver, dale un momento ¡Hola! ¡Cuidado esto! ¿Manzanas de oro escudo? Parece que hay botones secretos con loot Vale, yo tengo por aquí otro botón ¡Se abre un cofre! ¡Nederita! Y un arco que tiene poder infinidad A ver esto ¡Ostras! ¡Un botón! ¡Hola, hola, 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 hola! Pantalón de nederite Prote 2 Un breaking ¡Oh, pechada de hierro! Más cofres, más cofres Más botones, botones, botones ¡Eh, Arcel! Por aquí hay otro botón A ver, le doy Pechera de diamante Espada de nederita Un escudo Toma esto, toma esto ¿Lo qué? ¿Qué tomo? Esto me sobra ¿Te sobra? Yo ya voy full de ganga Pero si va es mucho mejor que yo Pero vamos a... Nos están dando ítems para luchar ¿Contra quién tendremos que luchar? Por aquí hay un cofre Vale, este creo que es el que tú has pillado ¡Ostras! ¡Otro botón al lado! ¿Qué es esto? ¡Oh! Manzanas de oro Botas de diamantes ¡Oh! ¡Y tengo el tote! ¡Mirad la textura! ¡Qué bonita! Toma, que vas Pero que vas descalzo A ver, dame ¡Oh, muchas gracias! Gracias, Master ¡Oh! Aquí hay otro Pero esto no hace nada Arcel Estás en un botón, ¿no? Sí, ya le he dado Pero no ha hecho nada Dale de nuevo Dale de nuevo ¿Qué? ¡Eh! ¡Se abre una puerta! Dale de nuevo Dale de nuevo Voy a entrar Voy a entrar Sí, tú dale de nuevo Ya está Vale, estoy dentro ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un parkour Pero hay lava en el suelo ¡Ostras! No me puedo permitir caerme a la lava Vale, tengo que ir por aquí Pero aquí no hay bloque Ya estoy y no llego Aquí hay una lana de color verde Allí hay una de color amarillo Maguinta y cian Creo que sé que es, ¿eh? Porque en todo el laberinto Habían botones en madera Pero también sobre colores de lana Vale, 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 vale Tienes que ir al botón verde ¡Ostras! Pues creo que es el único que no lo he visto, ¿eh? ¡Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! Vale, dale Es como un pistón Dale a mi señal 3, 2, 1 Dale ¡Dios! ¡Uf! Casi no lo cuento de Arcel ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es el amarillo Vete buscándolo Yo voy a venir por aquí Voy a saltar Vale, yo ya estoy listo, ¿eh? Busca el amarillo Vale, voy a buscar el amarillo Voy a buscar el amarillo Creo que está ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Lo tienes? Sí 3, 2, 1 Dale Vale, saltamos Vale, perfecto, perfecto, perfecto Lo estamos haciendo de maravilla Salto por aquí Ahora tienes que buscar el azul ¡Ostras! Es que no sé dónde está el azul, ¿eh? ¡Oh! ¡Aquí, vale! Le dieron 3, 2, 1 ¡Ya! Salto ¡Salto! ¡Oh! ¡Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho! Vale, vale, vale El siguiente supongo que sea el rosa No, creo que lo tengo ubicado, ¿eh? Sí, sí Solamente queda el rosa, ¿vale, Arcel? Un trato Si completo el salto Te crece el pelo Lo tengo 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Oh! ¡Tengo pelo! A ver, déjame ver Es una sala Pensemos Vale, aquí hay varias palancas Y aquí hay un cofre Vale, esto no es cofre de trampa A ver ¡Eh! ¡Tengo la gema! ¡Tengo la gema! Vale, perfecto Tenemos la gema Déjame pensar Aquí hay palancas Hombre, supongo que Activar alguna puerta Para que yo salga de aquí, ¿no? Porque si no, aquí estoy totalmente encerrado Es verdad, es verdad, es verdad Claro, la cuestión es ¿Cuál es? A ver ¿What? He escuchado algo, he escuchado algo A ver Eh... Vale, ¿esto activa algo? ¿Esto no? No tengo ni idea Esto tiene que ser algún patrón, ¿eh? En el parkour había color verde, color amarillo, color cian y color rosa A ver, a ver, a ver Color verde, color amarillo, color cian y color rosa ¡Oh! ¡Se ha abierto algo! A mí se me ha abierto una puerta, ¿eh? A mí se me ha abierto una puerta Unas escaleras, creo que son, ¿eh? Yo también tengo unas escaleras Voy a subir por ellas Ah, que se me han puesto unas escaleras Para que pueda subir a donde pone No pones el botón donde tengo que dejar la gema ¿Yo estoy yendo por un pasillo? ¿Qué es esto? ¿Qué es este sitio? Aquí hay una sala negra O sea... ¡Ostras! Estoy aquí Arcel, tenemos ya la segunda gema Arcel, también te digo una cosa Que lleves aquí tres días Y no te hayas enterado de todo lo que hay que hacer A ver A ver He estado ocupado Tenemos que encontrar otra cosa Tú miras si se ha abierto algo Vale, aquí no podemos subir ¿Y por aquí arriba esto? Es sospechoso, ¿no? Vale, esto es el camino por donde fuimos antes No tendría sentido volver al laberinto ¡Dado! Mira esto ¿Qué es eso? Es un botón camuflado ¿Lo ves? ¿Me estás diciendo que eso lleva aquí todo el rato? ¿Le das tú o yo? ¡Le doy yo! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Oh! ¡A ver, dale, dale, dale! Una trompilla ahí A ver, le doy Caigo ¡Ah! ¿Dale tú de nuevo? Le voy a dar yo Entro ¡Ah! No he podido Le doy de nuevo Entro Te espero, te espero, te espero Vale, ya estoy ¡Qué bueno! Arcel, Arcel, Arcel Antes de bajar ¿Cómo volvemos? Ostras, pues no lo sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿What? ¡Ah! ¡Que me caigo! ¿Pero qué haces, cabezón? Arcel, espera, espera Con cuidado ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Son flores de Wither ¡Cuidado, cuidado! ¡No, por nada! ¿Qué pasa? Que no pises eso que te da Wither Bruchus Esos Sí, Bruchus estás tú Arcel, con cuidado ¿Shifteo? ¿Qué es este sitio? ¿What? Ostras, la música, tú ¿Qué es esto? Un libro No toques el botón No toques el botón No toques el botón Otro libro ¿Qué pone? Exactamente lo mismo Diez páginas Espera, aquí hay un atril Ahora estoy encerrada en este lugar Y ya no he vuelto a ver a mi familia ¡Uy, espera! Han entrado nuevos amigos Ostras, ¿has escuchado eso? Creo que hay alguien aquí con nosotros, eh En este libro no pone lo mismo, eh ¿Qué es lo que pone? ¿Qué es lo que pone? ¿Por qué toqué el botón? Tío, pero ¿quién ha tocado el botón? ¿Quién ha tocado el botón? No sé, pero estaba aquí, eh Sube conmigo Agachado, eh Agachado todo el rato Aquí hay algo, aquí hay algo Aquí hay otro libro Ese botón fue mi perdición Un atril Espero que nadie toque ese botón Oye, ¿qué pesados con el botón? No, no, el botón, cuidado Aquí porque hay compres ¿What? Botones Aquí también hay botones No entiendo, no entiendo ¿Qué es este cofre, eh? ¡Va, no, ve, ve, ve! ¿Pero qué pasa, qué pasa? Mira eso Ostras, está colgado, eh Está colgado en tus manos Escribo poemas Pero ponte serio Pero, pero, pero Arcel, ve aquí un momento Unas escaleras ¿What? Espera, voy a bajar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay botones? Aquí hay un libro Cientos de botones Se matarán Y uno te salvará Ya sé lo que hay que hacer Presionar los botones Seguro que no Porque nos vamos a morir Soy súper inteligente A ver, cuéntame Te lo voy a explicar Antes habrían tres cofres En estos cofres Habían botones iguales En estos cofres Habían uno distinto Que era este De aquí arriba Y en estos botones Eran todos iguales El botón que salva Es este ¿Seguro? ¿Subo? ¿Para comprobarlo? Sí, sube Soy súper inteligente Este vídeo tiene que tener 20.000 likes Mínimo Suscripciones Vale, sí, es ese ¿Seguro que es ese? 100% Hacemos una cosa Quien está viendo este vídeo Se suscribe en tres segundos Le doy a este botón 3, 2, 1 ¡Le damos! ¡Tengo la gema! ¡Tengo la gema! ¡Tengo la gema! Todo el mundo En los comentarios Tiene que poner Arcel Qué inteligente él es Qué inteligente él es Qué inteligente él es Por cierto, por cierto Por cierto Toma, toma, toma Que esto creo que no te lo he dado antes Ah, gracias Sal de aquí Ya no quiero volver aquí Se ha abierto la trampilla Se ha abierto la trampilla Tenemos que intentar llegar A estas escaleras ¿Habrá algún botón Por aquí por fuera? Arcel Parkour Salto por aquí Salto por aquí Qué bueno soy Qué bueno soy Soy increíble Soy increíble ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, bobo! Te vas a quedar aquí Voy a presionar el botón de nuevo Y te vas a quedar encerrado ¿Pero esto no es el equipo? Arcel, mira Pero vamos a... Arcel, tercera gema 3, 2, 1 Vale, ya está Y queda una Pero ya hemos explorado todo Es imposible que haya nada más Creo que sé lo que hay que hacer El mayor reto de Minecraft Que jamás se ha hecho Buscar la gracia de V. Mario O buscar el pelo de Arcel Igual se ha abierto algo Igual ha aparecido algo, ¿eh? No, 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 no Aquí hay un botón ¿Otro? ¿Le doy? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡El diablo! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿What? Arcel Que veo todo oscuro Arcel, Arcel Que no veo nada Arcel Arcel, me estoy perdiendo nervioso, ¿eh? Atrás tuyo Que no veo nada, Arcel ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tienes que intentar saltar Pero si no veo nada ¡Salta, salta! ¿Salto cuánto? ¿Cuántos bloques? Dos bloques de salto Vale, salto 3, 2, 1 Estoy Para, 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 quieto Arrímate un poquito más hacia adelante Haz un salto de un bloque Y shiftea Shifteo mientras salto Deja de shiftear Ah, vale Izquierda, izquierda, izquierda Vale, enfrente Ahora Diagonal hacia tu derecha ¿Así? Vale, sí Deja de shiftear Vale ¿Y ahora qué hago? Salta en el sitio ¿Así? Sigue, sigue, sigue Ahora ¡Uh! ¡Uh! Recto y para la izquierda con el shift ¿Así? Eso es, vale Salto de un bloque Eh... ¿Así? Sí Izquierda y para adelante Ahora, Dano Ahora en diagonal hacia arriba izquierda Ahí está Vale, recto Un salto De un bloque ¿Así? Sí A ver si te puedo yo mover Vale, no, no Pero es súper tal ¿Te puedo ir un poquito más a la izquierda? A la izquierda ¿Aquí? Ahí, ahí, ahí 3, 2, 1 ¡Shiftea! ¡Uh! 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 ¡Arcel, cuánto queda que me estoy poniendo nervioso! Poco, poco, poco Sigue recto ¿Así? Eh... Sí Recto, recto Todo recto ¡Salta! ¿Saltalo qué? ¡Eh! ¡Lo veo todo bien! Dios, qué bueno soy ¿Y esto? ¡Dale de lo gema! Gema Gema, gema, gema ¡Sí! La cuarta gema, la cuarta gema ¿Me estás diciendo que yo me he pasado todo eso sin mirar nada? Soy buenísimo, ¿eh? Gema 1, gema 2, gema 3 ¡Atrás! ¡Pulsa el botón! ¡Pulsa el botón! Creo que nos la hemos pasado, ¿eh? Le doy yo Por estar aquí 3 días 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Eh... Aquí hay rosas de Wither, ¿eh? ¿Por qué hay rosas de Wither? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé ¿What? ¿Qué es esto? ¡Un Wither! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale con el arco, dale con el arco! ¡Qué creo que le da, güey! ¡Ostras! ¡Métele con el arco! ¡Que yo no tengo arco, mano! Dentro de nada ya va a empezar a bajar, ¿eh? ¿Crees tú que sí? Sí, sí, creo o no ¡Mira, mira, mira! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Va a morir, va a morir! ¡Arcel, va a morir, va a morir, va a morir! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! Estoy en mi casa Voy a ir a la casa de Arcel a ver si está él ahí ¿What? ¡Es mi casa! ¡Dano! ¡Dano, dano, 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 dano! ¿Estará vivo? ¡Arcel, Arcel, Arcel, Arcel! No me lo puedo creer Creo que la he liado Este de aquí es mi amigo Vmario Y se ha puesto X-Ray para poder minar diamantes de forma ilegal en nuestro servidor Mi objetivo será recuperar los diamantes y asustarle cambiando de forma ¿Se asustará mucho? Vale, chavales, me acaban de decir que hay alguien usando X-Ray en este nuevo servidor que hemos hecho A ver, voy a ver quién está conectado Vale, parece que está conectado Vmario Por aquí hemos empezado un survival con Dano y Arcel Estoy preparando un vídeo, ¿vale? Porque nos hemos retado a ver quién consigue antes todas las armaduras y todas las herramientas de diamante Chicos, mirad lo que tengo por aquí Estoy troleándole porque ellos no saben que estoy usando X-Ray y voy a ganar este reto Pues vamos a hacer una cosa Como yo tengo permisos en este servidor, me voy a poner en espectador Me voy a teletransportar a Vmario Vale, de momento está por aquí en la aldea, está matando vaquitas De momento, todo bien Más vaquillas, pum, otra vaquilla por aquí Otra vaquilla por aquí Tengo hasta comida, ¿vale? O sea, hay un montón de cosas, está en la zona perfecta Y a ver, sinceramente yo dudo que Mario esté usando X-Ray Porque a ver, es uno de los admins del servidor Y dudo que abuse de su poder Para conseguir simples diamantes Que además Mario es experto consiguiendo diamantes Buah, encima la mina está es enorme Puede ser el primero en conseguirlo Oye, lo de usar X-Ray en verdad está muy mal Pero mirad, vale, hay diamantes por allí Y aquí abajo también hay diamantes Vamos a por ellos No creo que haya justo diamantes donde esté ¡Hola! Así que vamos a pillar estos diamantes Y estos también Uy, 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 que sospechoso Justo bajó Mario por aquí Y encontró diamantes justo ahí No, 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 esto es demasiado sospechoso Si vuelve a hacer lo mismo otra vez Ya tendré que actuar Pero no sé qué es lo que voy a hacer Realmente podría hablar con Mario Enviarle un mensaje Y decirle que lo he visto usando X-Ray Pero creo que voy a hacer otra cosa Lo que vamos a hacer es Como Mario tiene X-Ray Y entiendo que puede ver por las paredes Voy a empezar a asustarle Vale, voy a agarrar por aquí un cartel Voy a colocarlo por aquí Y le voy a poner Mario, hoy es tu último día con vida K-L-J Como si fueran unas siglas Pero realmente no sé qué es lo que significa Me voy a poner rápidamente en creativo Y vale, 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 vale Vamos a ver si puede ver el cartel con el X-Ray Vale, hay más diamantes lejos Ahí hay diamante Ahí también ¿Qué es eso? ¿Tú, eso es un cartel o no? Eso es un cartel Pero si esta zona solo vivo yo aquí A mí me está troleando algo Vale, vale, vale Creo que está yendo A ver qué es lo que pone en el cartel Mario, hoy es tu último día con vida K-L-J Vale, no sé si tendrá miedo O qué es lo que habrá pensado Ha roto el cartel Venga, hombre Eh, vale Se me acaba de poner la piel de gallina O sea, ¿habéis escuchado eso? O sea, justo he roto el cartel Y ha sonado lo de Minecraft Lo de las cuevas Lo de Vale, pues chavales Como ha roto el cartel de nuevo Lo que voy a hacer Va a ser ponerle otro Le voy a poner otro que diga No juegues conmigo K-L-J Agárrame De la Garrota Le pongo un cartel con las mismas siglas Y me pongo un espectador Ah, espera Ha puesto un cartel aquí K-L-J Agárrame De la Garrota Pero este tío Pero yo voy a seguir picando Diamantitos Diamantitos ricos Vale, me voy a hacer las armaduras A ver, me hace falta hacerme esto Esto Y esto Está por aquí con la mesa de crafteo Y el cartel está justo allí Al fondo Eh... Chicos No juegues conmigo Y ahora le voy a dar Efecto de ceguera Tú, 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 tú ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, chavales Voy a sumonear un creeper Dios Oh, lo ha explotado Le sumoneo otro Vale, literalmente Alguien me tiene que estar troleando Esto es imposible Tío, esto me pasa por usar Vale, vale, vale Ya está, ya está Así, así Solo para darle miedo Vale, por último Le voy a poner un cartel Que va a ser lo siguiente Se lo voy a poner yo Que sea, alejado por aquí Vamos a agarrar un cartel Y le voy a poner Devuelve lo que no te pertenece K-L-J Vale, chavales Me pongo rápidamente en espectador Y vale, vale Me voy, me voy, me voy ¿Qué es eso? Porque hay una cabeza de Steve ahí No, o sea, definitivamente Alguien me tiene que estar troleando Esto no puede pasar Vale, sí, sí, sí Lo está leyendo Devuelve lo que no te pertenece ¿Sabes lo que te digo? Pues que en vez de devolver Me lo robo, crack ¿Eres este tío? ¡Y se pone la cabeza! Eh, vale, chavales Los carteles no le han dado miedo Vale, pues vamos a hacer una cosa Como veis Yo tengo esta skin Pero lo que voy a hacer Va a ser Transformarme en Alex.exe ¿Fue Alex gigante? Es que, es que Nah, le voy a dar mucho miedo a Mario Ahora lo que tengo que conseguir Es más diamantitos A ver si hay por aquí algo Vale, aquí hay un montón de diamantes Así que rápidamente Me voy a poner por aquí Me voy a poner en Game Mode Creative Y a ver si me ve Pica, 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 pica ¡A espalda! ¿Dónde está la...? No ¿Qué será eso? No, 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 no Para, 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 para Vale, creo que me ha visto O no No lo sé, no lo sé ¿Qué narices será eso? Mira, yo llego a ver otra cosa así Ya, ya, ya sí que me pongo A revisar el servidor A ver quién narices me está troleando, eh Vale, chicos Mario sigue por aquí Creo y espero Que ahora ya se esté asustando Voy a poner otro cartel Que ponga el fin se acerca KLJ Lo dejamos Rápidamente me pongo espectador de nuevo Y ahora le voy a dar F, give, v, Mario Blitzness Durante 100 segundos ¡Eh, que no me da! Tú, 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 que tengo ceguera Y ahora rápidamente Lo que voy a hacer Va a ser ponerme en creativo Y cuando me vea Me pongo espectador de nuevo ¡Hostias! Para, 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 para No, tío, ya está Me cago en la leche O sea, me voy, me voy Es que, tío Es que estoy seguro que es Arcel Le voy a llamar Se acaba de encerrar aquí Le voy a hacer que aparezca un zombie Le hago aparecer un zombie Fuera ¡Míralo! ¡No me deja llamarle! Seguro que no quiere que le llame Arcel, tío Deja de trolearme en Minecraft Tronco Voy a aparecer justo aquí ¡Hostias! ¡Para, para, para! Tío ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Estoy viendo una serie Tío, en serio Arcel, para de trolearme, por favor O sea, no tiene gracia Le voy a quitar ya los efectos Para que pueda ver No sé yo si, si me está Si es Arcel el que me está troleando o no, eh Vale, vale Ya está saliendo, perfecto Bueno, lo único que sé Es que estos ocho diamantes Me los quedo yo Así porque sí Así que, venga, cracks Pero el tío sigue picando diamantes Voy a teletransportar a Mario A justo aquí El fin se acerca Me pongo creativo Y vengo por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Déjame en paz, déjame en paz! ¡Toma los diamantes, toma todo! Dios, está aterrorizado, eh Vale, eh ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a sumonear Rayos Dios, déme Vaso Paso, 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 paso Que se raye, que se raye Devuelve los diamantes Hacker, ¿qué eres un hacker? ¡Me muero, me muero, me muero! Vale, y ahora Está aquí Mario Así que voy a poner Game Mode Creative ¡Dios! What the fuck No, no lo puedo salir por aquí Vale, vale, vale Está cagado, está cagado, chicos Es un juego de niños Es un juego de cubos Venga, crack Cállate Vale, chicos Se me acaba de ocurrir una super idea Lo que voy a hacer va a ser Ponerme por aquí Voy a ponerme Game Mode Creative Voy a poner rápidamente Un Hoglin Voy a agarrar un Yunque Voy a agarrar una etiqueta Voy a poner aquí Una etiqueta que ponga Arniches Voy a darme unas barriers Y ahora lo que voy a hacer va a ser Cubrir esto Tal que así con barriers Para que Mario no pueda venir Voy a poner el bicho este aquí ¡Oh! ¡Arniches! ¿Dónde estás? ¡A coño! Si estoy abajo Si estoy abajo ¡Arniches, por aquí! Vale, pues chavales Arniches está aquí, ¿vale? Arniches, para quien no lo sepa Es la mascota de Mario Pero a ver, realmente Esto es un Arniches falso Yo todo esto lo estoy haciendo Simplemente porque Mario Está usando X-Ray Para obtener diamantes Vale, Mario está picando por aquí Ahí está, ahí está ¡Arniches, amigo! Vale, vale, pues nos preparamos, ¿eh? ¡Arniches! ¿Me pongo creativo? ¿Tú cómo se... ¡Capullo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, de verdad O sea, yo es que... Vale, 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 vale Vale, no sé si lo ha visto O qué debe estar pensando Yo ya no sé qué hacer, ¿eh? O sea, ya es que estoy cabreado Esta aquí le he matado a Arniches Vale, me voy a poner en creativo Vale, ahora mismo dudo que me esté viendo He escuchado unos pasos que no son míos, ¿eh? Voy a poner un cartel Que ponga Si quieres a Arniches De vuelta Vete a... Le voy a dar unas coordenadas Así, un poco aleatorias Le he dicho que vaya a estas coordenadas En el Nether Porque le tengo algo preparado a Mario Si quieres Arniches De vuelta vete a menos 120... Espérate, me la apunto Ahora voy a aparecer detrás suyo Y me pongo espectador Vale, pues venga Vamos a estas coordenadas Mario, como veis Ya está construyendo aquí Su portalcito al Nether Ah, lo está haciendo Con cubos de agua Y cubos de lava Muy inteligente, Mario Por tu parte Arniches, voy a tu rescate Con estos lifehacks de pro Oye, va ¿Dónde pillo más lava? Ahí está Y el... Ah, no, ya está Que no lo hice Perfecto, nos metemos al Nether Vale, se va al Nether Se va al Nether Vale, chicos Picamos, picamos, picamos Estamos al lado, ¿eh? Por suerte estamos al lado Vale, chavales Mario, como veis Ya está aquí Y está picando Ha salido unas muy malas coordenadas Pero ya se está dirigiendo Hacia donde le he indicado Bueno, yo no me acordaba Es que como casi nunca uso aquí Rey Mira, puedo encontrar a Xeon 100 derbys Y está agarrando un Netherita No puede ser Eh, me voy a poner en creativo Tío, de verdad Creo que me ha visto, ¿eh? Creo que me ha visto Voy a hacer que le caigan rayos What the fuck? Está cayendo rayos ¿What? ¡F***! ¡Tú qué muero, qué muero, qué muero! Entonces, chavales Justo en esta T Que es como una F He puesto un cartel Que pone Mira hacia arriba Selecciono ahora Esto por aquí Voy a poner Set Bedrock Vale, que esto ahora Sea de Bedrock Voy a seleccionar esto Pongo esto de Bedrock también Vale, me tengo que dar mucha prisa Porque Mario Está justo a las coordenadas Y cuando Mario Lea el cartel Y mire hacia arriba Haré que todo el suelo Desaparezca Pero si estas son las coordenadas Yo no entiendo Porque aquí no hay nadie ¿Se va a el portal? ¡Huncio! 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 No, no, no Me matan Me matan Fuera, fuera, fuera Mira hacia arriba KLJ ¿Hago así? ¡Jos! ¡Me quedo un corazón! Yo me he escapado de aquí ¡No me dejas poner bloques! Le voy a dar ceguera de nuevo Me voy a poner en creative ¡Hola, Mario! ¡No, no, no, no! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dame todas tus cosas ¡Me voy a matar! ¡Dejame en paz! ¡Dejame en paz! ¡Te quemo, te quemo! No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Toma, 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 pesado Toma todas tus cosas Vale, vale Me he estado en todas tus cosas Sí, 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 sí Toma, toma, toma Ábreme, ábreme Toma, toma, toma Por aquí tenemos ya la armadura Me he estado dando todo Me he estado dando todo Ahí estamos, ahí estamos Me he estado dando todo ese inventario ¡Dejame en paz! Yo ya no quiero nada tuyo ¡Pero bueno, Mario! ¡Tío, vete a la mierda! No puede ser, tío He llamado Arcel Me he cabreado con Arcel Y de todo, tío Mira qué bonita armadura de diamante Que me has hecho Es para mí Muchas gracias, Mario Tío, encima no puedo romper Mira, ve aquí Y te saco, vale Di 1, 2, 3 Y te tepeo ahí arriba, vale Bueno, no me voy a confiar en ti Pero 1, 2, 3 ¡Perfecto! Gracias, v. Mario Estás encerrado en Barrier ¿Cómo sabías que estaba usando X-Ray? Porque en el Discord Uno de los miembros me dijo Creo que v. Mario Ha estado usando X-Ray No, tío O sea, tío De verdad O sea, para una persona Que lo digo es X-Ray Así que estás usando X-Ray Yo tengo permisos De administrado en este servidor Y lo que no puedo permitir Es que abuses de tu poder Ahora te vas a quedar aquí En esta prisión Dano, tío Sácame de aquí, pesado Vale, vale Ya te saco, ya te saco Espera un momento Hacemos así No, no ¿Dónde va? ¿Dónde va? Te estoy viendo con X-Ray Digo, ¿qué? Ah, que sigues usando X-Ray Vale, muy bien Dano, ¿qué estás haciendo? Dano, Dano ¿Quieres que te saque? Sí Vale, pues ahí está ¡Ah! ¡No, tío! Ah, qué pringao Me ha sacado Oh, venga, estoy libre, crack Hacemos así Hacemos así No, tío Qué pesado Mario Hoy has sido un mal chico Así que te voy a dejar aquí Para que pienses Y me voy Adiós, Mario Hasta la próxima Qué pesado, tío O sea, ahora no tengo suficiente Con Arcel Que me viene el tonto de Dano A trolearme O sea, no me lo puedo creer Willyrex En el día de hoy Me convertí en un Enderman Amistoso Para ayudar a mi amigo Arcel A jugar a Minecraft De una forma mucho más sencilla ¿Podrá Arcel descubrirme? Vale, chavales Estoy yendo a la casa de Arcel Ya que en el día de ayer Me dijo que últimamente Le están pasando cosas muy malas Así que vamos a ver Qué está haciendo Vale, gente Pues como veis Tenemos por aquí Mi pequeña casita La verdad, bastante cuca Y me gustaría colocar Por aquí, por este camino Cosas como Margaritas y rosas Que tengo por el inventario Ahora, chavales La casa de Arcel está por allí ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿What? ¿Pero que están muriendo mis ovejas? ¿What? ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué hacen? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! No, muero, 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 muero ¿Pero qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No! ¡Se ha muerto! ¡Lo ha matado un lobo! ¿What? Parece que vamos a tener que ayudar a Arcel Así que si hago así Y ahora pongo aquí Enderman Me puedo transformar en un Enderman Y lo que voy a hacer es Bajar de tamaño Para así no asustar a Arcel Y ahora soy un pequeño Enderman Así que, chavales Ahora mi misión va a ser Ayudar a Arcel A recuperar a sus ovejas Eh... Si salgo no me atacan Supongo que no, ¿no? ¿Pero por qué hay tantos lobos? Vale, está recuperando todo ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a empezar a ayudarle Y voy a matar a los lobos ¿Tú mueres? ¿Tú mueres? Aquí hay más, eh Voy a matar a todos No quiero que Arcel me descubra Por matar a mis ovejas Parece que Arcel tenía aquí todas sus ovejas Pero los lobos las han matado Así que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Voy a explorar Y voy a ir a por ovejas Para que Arcel tenga unas nuevas ovejas Y poder ayudarle en lo que ha pasado Vale, chavales Tenemos ovejitas por aquí A ver, voy a arrastrar a esta Vamos a venir por aquí Ven, ovejita Ven, ovejita Vale, agarramos otra oveja por aquí Vale, de momento tenemos tres ovejas Voy a agarrar también a esta que está por aquí Y vamos a ir rápidamente a la casa de Arcel Voy a hacer una cosa que va ¿Pero y esto? ¿En qué momento? Tío, entre lo de las ovejas y ahora esto O sea, ¿qué está pasando, tío? Me gustaría ver su reacción Cuando venga que le estoy trayendo ovejas ¡Ostras, no! He perdido dos ovejas Pero no pasa nada Con todos nos llegan Si hay dos ovejas Puedo reproducirlas Vamos a esperar a que Arcel venga aquí Y voy a meter a estas dos ovejas En el establo este ¿Pero qué es esto, tío? Bueno, esto es muy extraño Ya lo repararé Eh... Voy a ver una cosa ¿What? Arcel está aquí Y ahora las voy a meter ¿Por qué hay un Enderman atrayéndome ovejas? ¿Por qué hay un Enderman mini atrayendo ovejas? Y ahora yo lo que voy a hacer es usar mis poderes de Enderman Para teletransportarme aquí Pero... ¿Cómo lo ha hecho? Voy a darle trigo para que reproduzca las ovejas ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Hala! ¡Que me está dando mini trigo! ¡Ah! ¡Que es bueno el Enderman! ¿Eres bueno? ¡Perdón, perdón, perdón! Voy a ir para la mina Voy a intentar entrar Y le voy a dar un pequeño regalo Aquí tengo 64 esmeraldas Se las voy a dar Vale, toma Ahí, ahí tienes ¿Qué ha dado un stack de esmeraldas? ¿Pero este tío de dónde ha sacado un stack de esmeraldas? No entiendo nada Creo que Arcel está yendo a la mina Sí, sí, está yendo a la mina Voy a seguirle Pío un poco de carbón para cocinar el hierro que iremos pillando Porque tengo que terminar mi armadura de hierro Que no la tengo completada Sinceramente quiero ver qué es lo que está haciendo Parece que está picando hierro Vale, parece que está picando materiales Y... No veo nada ¡Uuuu! ¡Diablo, loco! ¡Ha picado diamantes esos primeros diamantes! Oye, pero entonces ya no tengo que ayudar a Arcel ¿Está ganando los diamantes por su cuenta? ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, Arcel ahora está por ahí en la lava ¡Hay un creeper! ¡No! ¡Ha matado el creeper y ha perdido todo! ¿Lo habéis visto? Estaba literalmente Arcel pegado a mí Y de la nada apareció un creeper ¡Ostras! Que me estoy haciendo daño ¡Claro, claro! Porque soy un enderman y esto es agua Vale, ¿qué es lo que le ha quedado a Arcel? A Arcel solo le quedan 4 de piedra y 3 de lana ¡Qué mala suerte! Vale, pues chavales Voy a tener que ayudar a Arcel a recuperar sus cosas Tendré que usar este cofre Que es el que tengo de por si acaso me moría o perdía las cosas La verdad, estaba todo muy tranquilo Y ahora de repente no está tranquilo Estamos volviendo donde Arcel Y ahora le voy a ayudar a recuperar todas sus cosas Y hacerse full diamante en Minecraft Parece que Arcel tenía algo de hierro escondido Y está volviendo la mina Este hombre se la está jugando, ¿eh? Voy a venir por aquí que estamos en una mineshaft La cuestión es que no puedo ni picar esto Es que no puedo hacer nada, tío Arcel está por aquí la mina Y no sé si se ha dado cuenta Porque creo que está en el mineshaft Pero en esta zona hay diamantes ahí Hay diamantes ahí Hay diamantes ahí Hay diamantes allí Que haya tantos diamantes Me parece demasiado raro Esto es imposible de picar Está intentando picar los diamantes Pero tiene un pico de madera Así que yo he venido preparado Y es que tengo este pico para ayudar a Arcel ¿Lo pico o qué hago? Vale, chavales, ¿se lo voy a picar yo a Arcel? Voy a hacer así ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me estás ayudando? Le voy a saltar, le voy a decir que sí Estoy ayudando a Arcel ¿Es que haces con las ovejas? Has sido tú, ¿no? Sí, he sido yo, Arcel ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Y puedo picar esto? No puedo escuchar a Arcel Pero Arcel no me está escuchando a mí Hacemos tal que así Hacemos tal que así ¿Su mano tiene fortuna? Sí, tengo fortuna, Arcel ¡Hola, diablo, loco! Y antes había encontrado uno por aquí Por la mineshaft Mira, 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 por aquí hay más Vale, chavales, parece que Arcel se ha ido a la mineshaft Ah, por más diamantes Entonces yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Voy a venir por aquí Y voy a picar muchos más diamantes con fortuna Y voy a darle cinco bloques de diamante a Arcel Agarramos este otro por aquí Vale, creo que me ha dado dos diamantes más Y vale, tenemos 60 diamantes Ponemos la mesa de crafteo Hacemos tal que así Y ahora he hecho seis bloques de diamante Y se los voy a dar a Arcel ¿Y el Enderman dónde ha ido? Porque me ha ayudado Pero yo quiero una amistad con él Y quiero que me acompañe de exploración Voy a volver al sitio donde me lo he encontrado Veamos dónde está ¡Eh! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Hola, pequeño! ¿Qué es eso? ¡Sí, hombre! ¿Eso es para mí? Arcel, esto es para ti Toma, para ti ¡Ah! ¡El diablo! ¡El diablo! Está flipando, está flipando ¡Papá! ¡Pum, pum, pum! ¡Se ha hecho full diamante! ¿Y tú sí eres tan amable de darme un cubo de agua? ¿Cubo de agua? ¿A cambio de esto? ¿No? Bueno, 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 bueno Tampoco le voy a pedir más Cuando me ha dado todo, literalmente, o sea ¿Me acompañas arriba? Eh, sí, te acompaño arriba Mira, por aquí, por ejemplo, hay agua Mira, si yo rompo esto, hay agua Y así puedes subir, mira, ¿eh? Arcel, que yo no puedo subir El agua me hace daño El agua me hace daño Es tonto ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Voy a hacer como que me voy Ah, vale, estoy ¿What? Hay tormenta ¿Y cómo llueve, no? Chavales, que está lloviendo La lluvia, ostras, me hago daño No quería usar esto Pero voy a tener que ponerme en creativo Para esta ocasión ¿Por qué hay tantos mobs en la casa de Arcel? ¿Pero de dónde han salido? ¿Estará alguien trolleando a Arcel? ¿Qué es esto? ¿Está toda mi casa llena de mobs? Eh, eh, ah, no, no Por favor, déjame entrar Vale No, el creeper no Mirad la cantidad de mobs que hay aquí Oye, pero ¿Qué es esto? Entro, 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 entro Vale, no, 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 no Vale ¡Uh! Eh, eh ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ha caído un rayo dentro de la casa de Arcel? No se le estará quemando, ¿no? Se le está quemando la casa a Arcel ¡Me he muerto! ¡Arcel se ha muerto! Vale, agarramos water por aquí Que se le está quemando la casa Vale, voy a hacer así, voy a hacer así ¡Me estoy ayudando el Enderman! Es que por más de que me ayude No puedo hacer nada Vale, voy a poner agua Para que no se le queme la casa Dios, el Enderman me está ayudando muchísimo Pero estoy a medio corazón O sea, un golpe más y estoy muerto ¡Dejar a Arcel en paz! Tengo que comer esto, ¿eh? El Enderman me está ayudando ¡Qué grande! Vale, matamos a los bichos ¡Oh, está dejando de llover! Los zombies y esqueletos ya se están muriendo Porque acaba de salir el sol ¡Ya es de día! ¡Deja de explotar! Tío, de verdad Mira cómo tengo todo, tío He perdido toda la casa Pero thank you por ayudarme Gracias De nada, Arcel, de nada Toma, te doy lo que tengo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¡Me está dando caca! Toma ¡Ah! ¡No me pegues, por favor! Disculpe, señor Enderman Me gustaría ir al Nether Pero no tengo portal ¿Me ayuda? ¿Me puede dar obsidiana o algo? Me está diciendo Arcel que le gustaría ir al Nether Vale, le voy a decir que sí Así que lo que voy a hacer va a ser Aumentar un poco de tamaño Y voy a hacer así ¡El diablo! ¡Se volvió re grande! Hacemos tal que así Y ahora le voy a dar los dos de obsidiana Para que haga ahí la parte superior Arriba no llegas, ¿eh, bobo? Perdón, perdón, perdón Ya está Gracias, crack Ahora, ¿cómo lo enciendo? Enciéndelo con un mechero, hazlo tú Eh... Vale, aquí lo tengo yo ¡Ah! Por la explosión de los cofres Vamos, señor Enderman No, usted no, crack Adiós Me voy a ir porque es que lo del Enderman me ha salvado Pero me da mala espina, ¿eh? O sea, sinceramente, me da un poco de mala espina Vale, chavales Vamos a ir con Arcel al Nether Vamos allá Voy a hacerme la jugadinha épica, ¿eh, gente? ¡Atención! ¡Uoooooooh! Ahí está Caemos Ok Arcel está por allí abajo Y creo que está buscando una fortaleza o algo así Así que cuando esté en peligro de nuevo iré yo a salvarle No puedo salir de aquí, o sea, de verdad Por más de que pille bloques ¿Hacia dónde voy? Si estoy totalmente atrapado entre todo lava, tío Parece que Arcel está en problemas Así que voy a ayudarle Voy a hacer así Ah, es que no quiero ir ahí Es que ahí está ¡Oh! ¿Me puede echar una mano? Eh, sí Sí que puedo Es que no sé cómo me puedes ayudar Arcel me está pidiendo ayuda Así que voy a hacer una cosa ¿Qué es eso que está ahí? Voy a hacer que Arcel pueda montarlo Así que rápidamente me voy a poner en creativo de nuevo Voy a volar ¿Se puede volar? ¿Qué? Agarramos por aquí una montura Y solo hay uno de estos Vale Le voy a poner la montura a este Ahí estamos ¡Ostras! Vale Voy, 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 voy 3, 2, 1 ¡Uuuu! Necesito una caña de zanahoria Y ahora le voy a tirar la caña con zanahoria ¡Ostras! Se ha quemado Ahí, chavales Le voy a poner la caña con zanahoria aquí A ver si la agarra A ver, un momento ¡La tengo! ¡Ahí está! Ahí, chavales Arcel viene por aquí La fortaleza está justamente aquí Así que yo lo que voy a hacer va a ser Agarrar ladders por aquí Arcel está por aquí Voy a poner escaleras por aquí Para ayudar a Arcel Colocamos escaleras Colocamos escaleras Vale, Arcel tendrá que subir por estas escaleras A ver si las ve ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Uuuu! ¡Madre de Dios! No, 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 soy buenísimo No, 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 soy buenísimo Hola Hola, Dream Hola, pequeño Gracias por las escaleras Gracias Gracias Voy a matar, eh... Blazes Hello, Blazes How are you, Blazes? Yo voy a seguir a Arcel Y cuando tenga algún problema Le ayudaré Arcel está rodeado de Wither Skeletons, eh Mucho cuidado ¿Qué hago con estos bichos? ¿Tú me puedes echar una mano? Está pidiendo ayuda Vale, le voy a dar un cubo de lava Y un cubo de leche Por si se envenena ¡Grande! Pero creo que la lava no funciona Oh, sí Ah, que no se queman ¡Ja, ja, ja, ja! Él me ha pedido un cubo de lava Y yo se lo di Pero los hace más lentos Los hace más lentos Los hace más lentos Ah Ah Vale, leche ¡Uh! Ahí hay Blazes 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 Ostras, chavales Hay demasiados Blazes, eh Voy a ir junto a Arcel Ahí, ahí, cura, cura Y le voy a dar fuerza y regeneración al máximo Ahí va Arcel A matar a los Blazes Le doy más, le doy más, le doy más ¡Me está ayudando el Enderman! ¡El diablo! Grande Enderman Te quiero mucho, crack Vale, voy con seis, eh Blaze Rats Blaze Rats ¿Enderman? ¿Dónde está? Señor Enderman Voy con ocho Blaze Rats ¿Me puedo ayudar? ¿Me puede dar su perla? Está pidiendo mi perla Ah, claro Para hacer los ojos de Ender Vale, pues es verdad Le voy a dar Ender Pels Ya que yo soy un Enderman Y fabrico Ender Pels Así que Arcel, tome Aquí tiene Ender Pels ¡Uh! ¡Gracias! Y ahora vamos a por la dragona ¿Viene conmigo? Eh, sí Vamos a teletransportarnos Tres, dos, uno Mire para el cielo A ver ¡Fu! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el... ¡Oh! Es la estronjol O sea, nos hemos tepeado Poder de teletransporte activado, boludo Ni aposta Mira, 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 mira esto Ostras, estamos en el portal Tú el último Tú el último Vale Ahí estamos Es que el problema es que Al ser tan pequeño no entro Mira, para adentro Vale, ahora la cuestión es ¿Cómo rompo yo todo? Señor Enderman ¿Me puede echar una mano usted? Está pidiendo que le ayude Voy a hacer así Voy a teletransportarme a los ojos Y los voy a romper Se puede teletransportar Y puede romperlo Me teletransporto aquí Rompo este Me teletransporto aquí Rompo este No tengo camas Pero lo que tengo es la amistad Me teletransporto Rompo este Me teletransporto aquí Rompo este otro Rompemos este por aquí Y ya están todos los Ender Crystal rotos ¡Ha roto todos los Ender Crystal! Creo que toca matar a la dragona Lo que no sé si me va ¡Uh! ¡Ayudar! ¡Ostras! ¡Uh! 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 Vale, chavales Le voy a dar camas a Arcel Para que lo explote él La dragona está bajando Es tu momento ¡Vale, Arcel, dale! ¡Corre! ¡Oh! Eh, muero, muero, muero Tengo que poner un cubo de agua Ponemos el cubo ¡Uy, va! ¡Se ha salvado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bueno, mueno, mueno! ¡Ah! ¡Ah! He salvado a Arcel Le salvo la vida Poniendo un cubo de agua Para esto Sinceramente Arcel es tan torpe Que le voy a dar fuerza a 20 Ahora, Arcel De un golpe Matará a la dragona ¡Que tengo fuerza! ¡El diablo! ¡Vale, voy, 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 voy ¡Ostras! ¡Lo he podido pegar! ¡Vale! ¡Es un golpe! ¡Un solo golpecillo! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Uh! 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 ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Su! ¡Su! ¡Suscríbete! ¡Lo ha hecho! Señor Enderman ¿Sabe usted que ni Dano ni Mario Podrían hacerlo tan rápido como yo? Vale, chavales Voy a ir al Discord Y le voy a decir a Arcel Que era yo todo este tiempo ¡Hola! Pero... ¿Qué tal, Arcel? ¿Eres tú todo el rato? Eh, sí Es que eso es lo que pasa Que eres muy malo Entonces hoy decidí En vez de trolear ¿Qué haces? ¡Adiós! ¡Me le pasa el juego yo primero! ¡Waah! Mi amigo Arcel Ha obtenido un pico ilegal El cual le permite picar Cientos de diamantes Así que mi misión Será infiltrarme en su casa De distintas maneras Y recuperar los diamantes ¿Me pillará Arcel? Arcel está allí En su nueva casa Hiperreforzada En la cual no puedo entrar Y Mario Me ha comentado Que Arcel tiene Un objeto especial Vale, gente Mirad qué bonita Está mi casa reforzada Con la puerta de escáner Por ahí dentro está Ariel Con su textura nueva ¡Mira qué bonita! Y mirad lo que tengo por aquí Tengo un pico de diamante De fortuna 1000 Y lo voy a renombrar Como Encuentra diamantes Perfecto Y ahora me voy a ir A buscar diamantes Porque como podéis ver Voy full hierro Vamos a ponernos full diamante Encontrando diamantes Con el Encuentra diamantes Que tiene fortuna 100 Y es un poco trampa Pero bueno Es mi survival Es mi mundo Nadie lo sabe Así que me voy a ir Está saliendo de casa Tiene un pico en la mano ¿Será ese pico el ítem ilegal? Voy a seguirle Me voy a ir en busca de una mina A ver, ¿dónde hay una mina? Aquí hay una mina Y ahora tengo que bajar Hasta abajo del todo Vale, gente Como veis por aquí tenemos hierro Y no funciona Lo de la fortuna Porque solamente funciona Con redstone Lápiz lazuli Diamantes A ver si los encontramos Por aquí estamos En una pequeña rabín ¡Uh! Los veo Arcel se ha ido a la mina Y le he seguido Creo que debería estar por aquí Arcel está justo ahí Arcel está justo ahí Y ahora atención Con los diamantes Porque esto va a dar la... ¡Uh! Que le salen un montón de stacks Al usar ese pico Le están saliendo Un montón de diamantes Eso era el ítem ilegal Que estaba usando Arcel Es sinvergüenza ¡Mira lo que tengo! ¡Mira, mira, mira, mira! Soy millonario Literalmente Rápidamente Voy a volver A la superficie Ya que por aquí Tengo una entrada secreta Y si nos tiramos Entramos a esta sala En esta sala Hay un montón de ítems Y habilidades especiales Que voy a usar Para robar Los diamantes De Arcel Así que el primer cofre Es una pluma Así que voy a agarrarla Y esto no es una pluma normal Ya que si le clico encima Me puedo transformar En el oro De Arcel Así que voy a usar Esta forma Para infiltrarme En la casa de Arcel Y robarle Los diamantes Así que vamos a ir A la casa de Arcel Espera un momento ¿Qué es esto? Suscríbete A Dano MC Yo no lo digo Lo dice el cartel Y ahora vamos a ir A la casa de Arcel Picamos 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 Vale Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 stacks de diamante Vale Creo que con esto Me da de sobra Es decir Si en algún momento Entra Dano O entra Mario Les voy a dar un poco de diamantes Pero solamente 1 o 2 Tampoco que se flipen ¿Sabes? Vale Voy a subirme ya para arriba Para mi casa Voy a ir subiendo Va Poco a poco Poco a poco Subo por aquí Subo por aquí Subo por aquí Subo por aquí ¿Ok? ¿Vale? ¡Oh! Perfecto Voy a guardar los diamantes por aquí Y también todo el carbón Que he conseguido Obviamente Ponemos esto por aquí Esto por aquí Y esto lo voy a poner Incluso a cocinar Aquí tengo esto Perfecto Voy a agarrar un par de carbón Para dejar esto por aquí Esto por aquí Y lo tengo ya listo Vamos a venir por aquí volando Y me voy a quedar aquí Voy a ver si Arcel se da cuenta De que estoy yo aquí A ver si Arcel sale de la casa Vale Me ha visto ¡Oh! ¿Y este? ¿Es el hermano gemelo de Ariel? No me lo puedo creer Voy a actuar así como un loro Vengo por aquí Ven dentro Ven dentro Entra, entra Voy a hacer como que le estoy siguiendo Y me voy a quedar aquí Creo que se lo ha tragado Creo que se lo ha tragado Me voy a por... Por más diamantes Que no tengo nada ¿Vale? Chao, 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 chao Se va por más diamantes Qué bobo, qué bobo ¿Dónde tendrá Arcel los diamantes? A ver, igual aquí ¡Ostras! No sé cuántos cientos de diamantes O sea, los voy a robar todos Arcel es un tramposo, tío Y ahora he robado los diamantes Pero ¿Cómo salgo yo de aquí? Ya sé Cuando Arcel vuelva a entrar a la casa Aprovecharé y me iré Quiero más diamantes Más diamantes Un lápiz azul y que no tengo yo Un lápiz azul y, ¿eh? ¡Ostras! Todo lo que he agarrado Este pico es una locura ¡Ostras! ¡Más diamantes! ¡Sí, sí, 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 sí! Dame, 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 dame Ya tengo unos cuantos, ¿eh? Creo que es momento de irnos ya para casa Es que no quiero abusar mucho del pico Porque como se entere en Tano o Mario Me van a meter una bronca Arcel ya está viniendo, ¿eh? Arcel ya está viniendo, ¿eh? Justo cuando abra la puerta Y ahora escapó Y ahora escapó Y ahora escapó Creo que Arcel ha agarrado más diamantes, ¿eh? Voy a meter por aquí los... ¿Y mis diamantes? ¿Y el hermano de Ariel? Y dijo la puerta de esa ha ido otra vez Pues estás quedando sin primo y sin hermano, crack ¿Y los diamantes dónde están? Tampoco le voy a dar mucha importancia, la verdad O sea, puedo ir cuando quiera Y puedo agarrar los diamantes que me den la gana Voy a entrar por aquí a mi base secreta Me voy a convertir de nuevo en Dano MC Y lo que voy a hacer con estos diamantes Es tirarlos a la lava Porque son diamantes ilegales Aún así, parece que Arcel Ha guardado más diamantes en su confer Así que voy a ir con la siguiente manera De robar sus diamantes ¿Por aquí habrá algo? ¡Uh! Diamante Agarro este diamante por aquí Vale, perfecto Vamos a ir a por más Aquí tengo más diamante Ok, vale ¿Uno solo? ¿Solo es uno en serio? ¡Qué triste! Por aquí tenemos la siguiente manera Y es que tenemos por aquí un montón de tolvas Así que usaré las tolvas Para que cuando Arcel meta los diamantes en su cofre Vengan todos directamente para mí Arcel no está, ¿verdad? Arcel debe seguir en la mina, ¿eh? ¡Hay más diamantes! ¡Hay más diamantes! ¡Hay más diamantes! ¡Hay más diamantes! Esto no se puede romper de ninguna forma Pero lo que sí se puede romper Es el suelo El suelo lo puedo romper, ¿eh? Vamos a romper esto Vamos a romper esto Y creo que esto es justo donde está el cofre Voy a romper el bloque de cuarzo Vamos a poner por aquí la tolva Voy a poner otra tolva por aquí Vamos a tapar esto Y cuando Arcel venga Todos sus diamantes caerán a la tolva Agarro este diamante por aquí Son cuatro Vale, ya tengo muchos Vale, pues ahora sí que sí Voy a volver Y a ver si no me quitan los diamantes ya Vuelvo para casa Vuelvo para casa Por fin puedo recuperar mis diamantes Por lo menos he recuperado unos pocos No muchos Pero... A ver... Pero... ¡Ha abierto un cofre! ¡Ha abierto un cofre! ¡Están entrando los diamantes! ¡Están entrando los diamantes! Están viniendo todos los diamantes a mí ¡Bro, bro, 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 bro! ¿Qué es esto? Esto te pasa por usar ítems ilegales Y está entrando lapislazuli La lapislazuli no la quiero Así que yo me voy a ir con estos diamantes Vamos a ir por aquí Venimos por aquí Y todos los diamantes de Arcel Se van a ir a la lava Porque son diamantes ilegales Me vuelvo a quedar sin diamantes Este cofre está totalmente maldito Voy a dejar esto por aquí A ver si me caben Me voy a ir a por más diamantes No paro de ir a la mina O sea, esto es increíble Arcel ha quitado el cofre No te puedo creer Vale, pero aquí habrá algo ¡Ah! ¡Diamantes! Vamos a volver a mi casa Y espero que el cofre maldito No me haya robado otra vez La redstone Y toda la caca Voy a hacer una cosa Voy a hacer una especie de palanca Vale, la palanca es al revés Vale, con la palanca voy a abrir Y voy a subir a la parte superior Y aquí como podéis ver Hay un montón de diamantes Así que los he robado Se ha ido a la parte de arriba ¿Será ahí donde esconden los diamantes? Y parece que hay una palanca Con la cual puedo acceder A la parte de arriba Pero me tendría que invitar a su casa, ¿no? No me digas que ¡Ha roto la palanca! No te puedo creer Y Arcel se va ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Tengo aquí Ray? ¿Hola? Ahora sí que no sé Cómo voy a entrar aquí Aunque yo pueda entrar por aquí Por el suelo No hay cofres Porque Arcel ha guardado Los diamantes En el piso de arriba Espera un momento Eso es una chimenea Igual Arcel tiene una chimenea En el segundo piso Creo que ya sé lo que vamos a hacer Por aquí tenemos un cofre El cual tiene un jet Vale, vale ¿Esto cómo se enciende? Esto es para activar y desactivar, ¿no? ¡Ostras! ¡Que puedo volar! ¡Que puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Pues chavales Voy a colarme en la chimenea de Arcel Creo que si hacemos así A ver, a ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale, estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí ¿Qué es esta sala? Arcel tiene aquí una sala En el segundo piso Y aquí hay un montón de cofres ¿Esto para qué es? ¡Tiene aquí los diamantes! Pero este tío Tenía una sala Aquí arriba Hecha literalmente Para robar diamantes ¿Sabéis qué? Voy a robarle todo Voy a robarle Todos los materiales Porque todos han sido Robados de manera ilegal Tengo dos stacks, ¿eh? Igual me bulo para arriba de nuevo, ¿eh? Vale, sí Me voy a ir para arriba de nuevo Vale, voy a entrar a la casa A ver si, por favor Los cofres están bien Mis diamantes están bien Entro Cierro Arcel acaba de entrar Me toquer, me toquer, me toquer Tengo por aquí la palanca La abro Vamos a guardar mis cofres por aquí Tío, de verdad ¿Otra vez? Justo me he ido Cuando Arcel ha entrado a la casa Pero me voy con todos los diamantes Me voy con todos los diamantes Diamantes de Arcel Todos estos minerales Se van Porque han sido Conseguidos De forma Ilegal Y ahora voy a ver ¿Qué es lo que está haciendo Arcel? ¿Pero qué está pasando? Si no hay nada ¡Bro! Voy a hacer algo Me voy a meter por aquí Voy a hacer por aquí Un pequeño baúl Meto aquí Los diamantes Y ahora Voy a hacer Escaleritas por aquí Y aquí sí que No lo va a saber nadie Y ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Atención ¡Pum! Este bloque es invisible El ghost block Ahí está Y ahí dentro tengo los diamantes Ahora voy a ir a por más Vale, chavales Voy a entrar por aquí Y Arcel ha entrado a su casa ¿Pero dónde han metido sus diamantes? Aquí no están los diamantes, ¿eh? Se ha dejado la trampilla abierta Arcel no está por aquí Creo que ya sé Qué podemos hacer Todo el rato Pillando diamantes Todo el rato Un perrito piloto Vale Tenemos diamante Ostras, una mena de cuatro por aquí Y otra de cuatro por aquí Pero estamos en una altura muy alta, ¿no? Vamos a volver a mi base secreta Y por aquí tenemos Cámaras de seguridad Lo que voy a hacer va a ser Infiltrarme en la casa de Arcel Justo ahora que tiene todo abierto Poner cámaras de seguridad Y ver dónde ha puesto los diamantes Porque no está Ni en su sala de cofres Ni en ningún sitio Entramos por la chimenea Ahí estamos Voy a dejar una cámara de seguridad por aquí Así puedo ver toda la sala Y voy a poner otra abajo Yo creo que Arcel Si la pongo aquí No lo va a ver, ¿eh? Con esto se ve perfectamente toda la sala, ¿eh? Y rápidamente Antes de que Arcel venga Me voy a ir Vale, me devuelvo para casa A ver si ahora no me desaparecen los diamantes En la sala que me he hecho Vale, voy a entrar aquí dentro Y la sala estaba por aquí abajo Vale, perfecto Voy a agarrar el monitor Y vale, Arcel está por aquí ¿Soy yo o Arcel acaba de entrar en una sala secreta? Vale, voy a guardarlos por aquí Como podéis ver Están todos bien Voy a guardar hasta el tótem Y está todo bien Vale, aquí Como habéis visto Nadie puede ver nada Está totalmente a salvo Me voy a por más diamantes Arcel El muy sinvergüenza Tiene una sala secreta Donde ha metido los diamantes Arcel justo se está yendo por allí Así que voy a aprovechar ahora Para colarme en su casa Ahí estamos Vale, de nuevo Ha dejado la trampilla abierta Y menos mal ¿Y dónde estaba? Creo que era por aquí, ¿no? Creo que era por aquí ¡Es aquí! ¡Es sinvergüenza! ¡Mira esto! Y aquí tiene los diamantes Y un tótem con cara de Arcel Pues se lo voy a robar también Vale, lo robo todo Lo robo todo Lo robo todo Y ahora rápidamente me voy a ir Le he robado los diamantes No sé cuántas veces Y sigue el tío Y anda por diamantes Le tiro esto Le tiro esto Le tiro esto Y este tótem Bueno, ¿sabéis qué? Me voy a quedar este tótem Quizás luego me sirve para algo Vale, aquí los tengo Uno, dos, tres, cuatro Vale, perfecto Me vuelvo Arcel acaba de volver a su casa Y ahora va a ver Que también le faltan los diamantes De la sala secreta que ha hecho Por favor Mis cofres no se tocan Por favor, que esté todo bien, ¿eh? Que esté todo bien, por favor Ahí está Bajamos No, tío O sea, no, no Paso, 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 paso Voy a agarrar estos lásers Y estas minas Y me voy a ir Eh, esto lo cerramos Vale Voy a ponerme aquí encima de su casa A ver qué es lo que hace Arcel sale de su casa ¿Qué va a hacer? Atención a esto Voy a poner por aquí esto Ha puesto un cofre Un cofre con los diamantes Y lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Láser block Está poniendo lásers Ahora voy a poner más láser block Está haciendo una cárcel con lásers Pero será sin vergüenza Yo creo que ahí ya no puedo ir, ¿eh? Voy a poner dos más Ahí está Está haciendo ahí la cárcel Pero yo con el jetpack puedo ir hasta ahí Espera, está quitando el suelo ¿Qué está haciendo? Voy a poner aquí obsidiana Perfecto Y por el tejado voy a colocar también obsidiana Ahora no puedo pasar Ni con jetpack Ni transformado el oro Ni de ninguna forma Ya que ha hecho una prisión impenetrable Ya sé lo que voy a hacer Voy a volver rápidamente a la base secreta Y creo que tengo la herramienta perfecta y clásica para esto Por si fuera poco Alrededor voy a colocar minas Perfecto, ahí está Y yo creo que ya estaría Ahora me voy a por más diamantes Y luego yo sí que voy a poder meter ahí los diamantes Por aquí, ¿qué tenemos? ¡Oh! Enderpearls Para quien no lo sepa Arcel es muy tonto Y no sabe que los rayos lásers Pues sí Son muy peligrosos Y si los tocas, mueres Pero con enderpearls puedes atravesarlos Vale, así que rápidamente vamos a ir por aquí Arcel ha puesto hasta minas Que sin vergüenza Yo esto no lo puedo atravesar de ninguna forma Pero sí que puedo usar las enderpearls Así que 3, 2, 1 ¡Oh! Estamos aquí Abrimos el cofre Solo tiene estos diamantes Qué raro, ¿no? Ahora tiramos la enderpearls Y rápidamente me voy a ir Agarro estos diamantes Perfecto Cuando los tengo Restax Me sirve Subo de nuevo Venimos por aquí Y diamantitos Lo siento mucho Pero bye, bye Espera un momento Si Arcel puso minas alrededor de la cárcel Y un moho Por ejemplo Una vaca o una abeja Lo explota Explota todo Y si probamos a explotar ¡Que se ha explotado solo! Creo que ya sé lo que ha pasado, ¿eh? Creo que ha venido un animal por aquí Y ha apretado una de las minas Aún así lo bueno Es que yo me he quedado con los diamantes ¿Qué ha pasado aquí? Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Quién me lo ha robado? Si no hay nadie en el servidor No me lo puedo creer Arcel está mirando todo el destrozo Creo que se está rayando, ¿eh? Estoy cansado, estoy muy cansado Ven, Ariel Vente conmigo Te quito esto Vale, vámonos a una villa ¿A dónde está yendo Arcel? ¿Qué te parece si lo guardamos por aquí? O sea, no voy a esconder en ningún cofre ya Estoy en una villa No voy a esconder nada en ningún cofre Estoy harto, cansado Estoy siguiendo a Arcel Y se ha venido a una villa Pero por lo que yo veo No está metiendo sus diamantes en ningún cofre Aún así creo que tengo un troleo preparado para él Por aquí tenemos un cubo de agua ¿Y qué es lo que pone? Construye una fuente de los deseos Tengo que hacer una fuente de los deseos Puedo hacer una fuente de los deseos Que Arcel tire sus diamantes Y sea estafado Vale, chavales Estoy en la misma villa que Arcel Y por aquí he puesto la fuente de los deseos Como veis la fuente de los deseos dice Fuente de los deseos Tira todos tus diamantes Y tus deseos serán realidad Y lo que voy a hacer va a ser Esperar aquí abajo Y que Arcel me tire todos sus diamantes Yo creo que va a estar tan enfadado Y tan saturado Que va a tirar todos sus diamantes ¿Qué es esto? Fuente de los deseos Tira todos tus diamantes Si tus deseos serán realidad Creo que Arcel está arriba mía ¿Estará encima mía? Sí, sí Escucha, escucha Estoy escuchando al oro ¿Pero si no pasa nada? ¡Me los está tirando! ¡Arcel los está tirando todos! ¿Si no pasa nada? ¡Si no pasa nada! ¡Qué tonto! Me están llegando todos los diamantes a mí He tirado todos Creo que me ha dado todos sus diamantes Sí, sí, sí Me ha dado todos ¿Y mis diamantes? Mira, paso Me voy a la mina Me voy a vivir a la mina Creo que Arcel se ha ido Sí, sí Arcel se ha ido Se ha ido a la mina Me voy a picar todos los diamantes Me voy a vivir a la mina No me voy a fiar nada más Ni de nadie Ni de nada Así que antes de nada Voy a venir por aquí Voy a tirar todos los diamantes de Arcel Y queda el último arma Que son bloques one way Y también tenemos agua falsa Pues voy a ir junto a Arcel A ver qué está haciendo Voy a picar estos diamantes Y por aquí exactamente Voy a hacerme una pequeña base secreta Y lo voy a poner por aquí Ahí está Voy a dejar esto aquí Voy a hacerme dos cofres Y voy a ir dejando por aquí esto Y ahora sí que sí Lo que voy a hacer es lo siguiente Como lo voy a colocar yo No va a pasar nada Así que uno, dos Uno, dos Y a mí esto no me afecta Porque soy yo el dueño Parece que Arcel está ahí en la mina Ajá Creo que ya sé lo que voy a hacer Voy a quedarme por aquí Y Arcel está justo ahí Lo estáis viendo Y lo que voy a hacer va a ser Poner un bloque aquí Otro bloque aquí Voy a llenar toda esta pared de bloques Ahora lo que voy a hacer va a ser Esconderme aquí Y tenemos estos cristales Y yo puedo ver a Arcel Pero Arcel no me va a ver a mí Me voy a ir por aquí Tío estoy cansado ya O sea Voy a romper esto aquí Y cuando Arcel entre de nuevo Voy a ponerle agua falsa Para que así se muera ¿Vale? ¿Está viniendo? ¿Dónde está? ¿Vale? Pongo agua falsa ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que la he liado Creo que la he liado Uy, creo que la he liado Esa vale Uy ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces ahí? No es lo que aparece No es lo que aparece ¿Has ido tú todo el rato? Toma, toma ¿Qué haces? He visto lo que has estado haciendo ¡Para, para acá! ¡Vea, para tu casa! Eso te pasa por robar diamantes De forma ilegal Y tu loro también lo voy a matar Mira Ala, fuera tu loro ¡No, Ariel, no! Hoy desafié a mi amigo Arcel A un adivinar personaje en Minecraft Pero esta vez Tendremos que hacer un reto O castigo Cuando perdamos una ronda ¿Quién ganará? Arcel Bienvenido A la primera ronda De adivina al personaje ¿Estás listo? Estoy listo Soy Dios Ese me gusta Vale, pues Arcel A ver, te lo voy a poner Bastante complicado Así que yo creo que El que voy a elegir Va a ser este por aquí Así que Lo coloco por aquí Y yo ya he elegido Mi personaje de miedo Que he seleccionado Así que ahora Te toca elegir el tuyo Vale, yo también tengo Mi pequeño bichito Por aquí Espero que la gente Sepa cuál es De hecho, me voy a mutear Y voy a decir en cámara Cuál es Para que la gente lo sepa ¿Vale? Vale, gente Este que veis por aquí Es green El de Rainbow Friends Así que venga Ya estoy ¿Quién empieza? Yo, porque soy el mejor ¿Tu personaje Tiene algún tono De color piel? Me estás preguntando Que si mi personaje Tiene un tono De color piel, ¿no? Sí, o sea Si es piel ¿Sabes? En plan piel de ser humano Porque por ejemplo Herobrine Herobrine no es un ser humano O sí Pero tiene piel Algún píxel de piel Sí que tiene Uno fuera Este fuera Este fuera Es que claro Todos los bichos Y monstruos Se van fuera Y este fuera Ya está Vale, Arcel Me toca a mí Preguntarte, ¿vale? Pensemos, pensemos ¿Tu personaje Tiene algún píxel De color Negro? Sí Y realmente tienen todos Es verdad No sé qué pregunta Acabo de hacer Esta ronda la gano Este por aquí No tiene píxel negro Así que voy a eliminar A este por aquí Por aquí Este tampoco tiene píxel negro Por lo que veo Voy a eliminarlo también por aquí Oye, pero aún así Hay bastantes que no tienen píxeles negros, ¿eh? Hay píxeles muy oscuros Que no es negro, negro, negro Pero es gris muy oscuro Yo he preguntado negro Puro Negro puro, sí Creo que ya he eliminado Todas las cabezas Vale, de momento he quedado así Me quedan bastantes cabezas Pero bueno, aún he eliminado Unas cuantas Así que Arcel Ahora te toca a ti Preguntarme Dano Ven un instante A la zona de los cofres ¿Qué pasa? ¿Estás viéndome los pies? Te veo las patas, sí Mírame Gira para aquí ¡Ah! ¡Tu personaje! ¿Tiene una máscara? Es decir Se puede ver Que es un ser humano Pero con una máscara Por ejemplo El de It Tiene una máscara Pero el Joker no No tiene máscara Pero tiene más barata ¿Lo pillas? ¿Sí o no? No, no tiene máscara Arcel No tiene máscara, ¿vale? Vale, yo creo que ya está He quitado siete ¿Pero cómo has quitado siete? Me toca a mí preguntarte ¿El personaje que has elegido Tiene la boca abierta? Con abierta me refiero A que, pues, puede ser Que se le vea la boca Los dientes Que esté medio abierta ¡Sí! Este no tiene la boca abierta ¿Vas a eliminar todo? Este no tiene la boca abierta Este tampoco tiene la boca abierta Este por aquí tampoco la tiene Este tampoco Vale, este creo que sí Este evidentemente también Este también Pero este sería muy raro Que fuera Oye, ¿te has fijado Arcel De que hay algún personaje Que no es de terror? Que no es de terror He puesto dos personajes Que no son de terror Que la gente comente En los comentarios Si saben de quiénes son Estas dos cabezas Vale, de momento Me quedan así Creo que tú tienes todavía Menos cabezas que yo Pero he eliminado bastantes Te toca preguntarme Pregunta importante Cuéntame Tu personaje es oscuro El Joker es blanco Rojo y verde Eso es claro ¿Entiendes? El Alex Kurseth Es claro Por el pelo que tiene Tan así y tal ¿Sabes? Ajá Yo diría Que según lo que me has dicho Es un personaje que Es claro Según lo que me has dicho Que es claro Es claro Vale, es claro Entonces Voy a quitar al Steve Kurseth Cuidado con lo que defines Como claro Vale Claro, mi idea es que Dijes que no Así descartaba todo Prácticamente Ahora no descarto nada Este yo lo veo un poco Contorno oscuro Y este también Igual me estoy tirando un triple Gente ¿Me he confundido? No creo Arcel La siguiente pregunta Que te voy a hacer Va a ser muy concreta E igual La lío bastísimo Tu personaje Tiene Un pixel Me da igual que sea un pixel ¿Vale? Porque puede ser un pixel Que esté por encima Por debajo Lo que sea ¿Tiene algún pixel Verde? Yo diría Que algún que otro pixel De contorno verde Tiene De contorno verde Alguno tiene O sea Pero Tiene poquito Sí Bueno ¿Por qué te noto La voz tan nerviosa? Yo diría que sí Diría eso O tiene o no tiene Tiene verde Sí tiene verde Pero tampoco es Wow Tiene verde Vale Que tiene verde Ya está Vale Pues vamos a eliminar Esto por aquí Este eliminamos por aquí Vale Este tiene verde Así que elimino a este Elimino a este En verdad No hay tantos con color verde Arcel De momento Uy 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 Vale Tengo digamos que pocas opciones A elegir Pero de momento No me la voy a jugar A decir quién es Venga Arcel Te toca preguntarme ¿Tu personaje Tiene alguna textura blanca? Eh Dios Creo que la he clavado Si me dices que no Voy a descartar todos Menos dos Por favor Blanco Algún pixel blanco Bueno Eh Los ojos También son blancos Mi personaje No tiene ningún pixel blanco Me quedan dos 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 Me quedan dos Dos ¿Pero cómo que te quedan dos? ¿Pero cómo te quedan dos? Dano ¿Qué pasa? What's up Solo me queda Alex Curset O el Dano MC Con cabeza de morado Porque No sé por qué Pero Arcel Literalmente me acaba de decir Que solo le quedan dos cabezas Es bobísimo Así que voy a tener que Preguntarle una pregunta más Y en la siguiente ronda Que me toque Decir ya cuál es la cabeza Que estoy pensando que tiene Vale Arcel ¿Tu personaje Pertenece al videojuego Garden of Bambam? No No pertenece Vale pues quito a este Que este es Bambam Y quito a este Que es Jumbo Josh ¿Y por qué No me la juego Y digo ¿Será Dano tan bobo De haber escogido A Dano MC? Eh He acertado 100% ¿Eres Dano MC Con la cara morada? Arcel He ganado 100% ¿Esa es tu decisión? Sí, 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 sí Arcel Lo siento pero No es Dano Es el Alex No me lo puedo creer Me toca, me toca, me toca Ay pero me la tengo que jugar Eh Uy Dios mío Tengo que elegir Tengo que elegir ¿Cuál elijo? Chicos ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Arcel Voy a tomar mi decisión ¿Vale? Vale El personaje Que elijo Es a Green No me lo puedo creer Me cago en la mano ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Arcel ¿Sabes lo que significa esto? Que tienes que hacer El reto que yo te diga Así que vamos allá ¿Qué dices? Arcel ¿Sabes dónde estamos? ¿Esta es la casa de Mario Que yo le dejé Sin color? Correcto Lo que vas a tener que hacer Es con este mechero Quemarle toda la casa Así que venga Buena suerte Toma Bobo Toma Bobo ¿Te vas a quemar la casa o qué? ¿Pero toda entera? Eh sí De hecho puedes ir adentro Si quieres y quemársela Desde dentro Es que dentro está Arniches ¿Eh? No le puedo salvar Eh tienes que quemar la casa Con todo Con Arniches también dentro Con todo Con todo Bueno venga A tomar por saco Venga 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 todo fuera Hola 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 Vale Creo que me he pasado Pero Arcel Arcel Creo que te has pasado Hay la que te va a caer Arcel Todo lo que hago Es con consecuencias Y Mario me mató al loro Así que a tomar por saco Arcel se está un poco expandiendo el fuego Mírame 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 Ostras Me he quedado sin mechero Y Mario sin casa ¿No crees que hace un poco de calor? Sí, sí Yo creo que Vamos a hacer nada más que quitanos la ropa Vale ¿Qué haces? Tonto Tonto Eres tonto Eres bobo Eres bobo Que me muero Que me muero Que me muero Que he gastado un tótem Peor Toca ronda de países Así que vete a elegir tu cabeza Que vas a elegir en esta ronda Vale Lo tengo Me encanta este país Lo amo con toda mi alma Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Hay dos que me gustan mucho Que son este Y este Y este también Y este Y este Y este Yo sinceramente voy a elegir uno bastante conocido Te lo voy a poner muy fácil Pues ya está Ya voy a empezar a descartar Así que voy a poner por aquí el país Que he elegido Que poner en los comentarios Si sabéis de qué país es esta bandera Así que Arcel Me toca empezar preguntando Ya que la ronda anterior Espérate Porque me has dado una pista Es un país muy conocido Voy a quitar todos los países de África Igual eso lo he hecho para despistarte Ah, ah, ah Pues, pues Yo voy a confiar en que la has cagado Voy a quitar este Voy a ir quitando Venga Venga Por Bobby Por Bobby Ahora vas a hacer todo el reto que yo diga Estás haciendo algo ilegal Estás quitando banderas Sin estar en tu turno Eso es un punto menos Punto menos Ahora tengo yo dos turnos Y dos preguntas seguidas Si hombre Voy a hacer una pregunta general Como veo que hay muchas banderas Con este color Quiero preguntarte ¿Tu bandera tiene algún pixel De color rojo? No Perfecto Pues voy a quitar muchas Quito esta por aquí Esta se nos va Esta también se nos va Esta que yo quiero mucho También se nos va por aquí Esta también la quiero mucho Se nos va por aquí Esta se nos queda Esta también la quiero mucho Pero se nos va Esta se nos va Y me queda esta por aquí Y ya estaría He quitado unas pocas ¿Tu bandera tiene algún pixel De color amarillo? La bandera Tiene algún pixel De color amarillo Correcto En esa pregunta Ha sido hacer daño Porque hay pocas banderas Con color amarillo Vamos quitando Vamos quitando A mi te lo me engañas Cabeza de Alcornoque Cabeza de Bubalú Dano Dime Hola buena noche amigo ¿Tú quieres un bolito de prima vela? Te voy a hacer la siguiente pregunta ¿Vale? ¿El país que has elegido Está en Latinoamérica? Si porque amo a Latinoamérica Vale pues vamos a quitar Esta por aquí Esta también la quito Por aquí Ahí estamos Vale esta es de Latam Esta no Es de Latinoamérica No he quitado tantas cabezas Pero bueno No me quedan muchas La verdad Así que bueno Arcel te toca preguntar ¿Tu bandera tiene el color azul? Eh No Madre mía Madre mía Azul y azul Ala venga Mi pregunta va a ser la siguiente ¿Tu bandera tiene tres colores? Si Vale pues entonces Si tiene tres colores Puedo quitar esta Que solo tiene dos colores Esta tiene solamente dos colores Esta cuantos tiene Tiene uno dos Vale esta tiene más De tres colores Esta tiene cuatro colores Así que también la puedo quitar Esta tiene uno dos tres Uno dos tres Uno dos tres Vale pues de momento Me quedan estas ¿Sabes cuál es el problema En el que acabo de llegar? Mis dos banderas Que me quedan Son de color verde Blanco Amarillo Y rojo Las dos tienen lo mismo Entonces Te voy a hacer una pregunta Muy clave Vale ¿La línea blanca del medio Es ancha O es fina? Si Arcel Tiene una línea Gruesa Blanca Ya la sé cuál es Ya sé cuál es Es preciosa esta bandera Ostras 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 Solamente creo que te queda Una bandera Así que Voy a jugármela eh La bandera Que has elegido Es Uruguay No No Y la tuya es México Y la tuya es México Wey La tuya es México Wey No te creo tío No Era Argentina Boludo No Argentina Lo siento Os fallé Dime el reto Que tengo que hacer Y soy todo tuyo Tienes que ir A talar un árbol En la vida real ¿Cómo que en la vida real? En la vida real No me estás tomando el pelo tío Chavales Estoy en medio de un bosque Vale aquí tenemos un árbol No estoy a favor de la violencia Pero Ojo Chavales Tenemos el palo Reto cumplido Eh bueno Arcel Me duele un poco La mano Así que ahora Te he traído aquí A la siguiente ronda Animales Y no son solo animales De Minecraft Sino que hay Animales de la vida real Animales fantásticos Animales con Yo que sé Con ropa Hay de todo ¿Vale? Vale Dano Eh yo voy a pillar Es que hay muchos animales Pero hay uno en especial Que yo quiero mucho Y me hace mucha ilusión Que esté aquí Hostia ¿Cómo? 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 Me acabo de mutear del Discord Y Arcel ha dicho Que ha elegido A uno que quiere mucho Aquí hay algún loro Eh déjame ver Déjame ver Vale sí 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 Aquí hay un loro Creo que esto es el loro Literalmente Arcel Ha elegido el loro Porque el loro Es su mascota en Minecraft Vale Arcel Pues yo voy a elegir Déjame pensar No serás tan bobby De elegir al gato Porque tienes a Goku ¿No? Quizás sí O quizás no He elegido a mi mob Empiezo yo Empiezo yo ¿Tu mascota tiene alguna textura De color amarillo? Eh... Sí Pues voy a ir quitando Muchos Quitando muchos Mientras Arcel está quitando Sus cabezas Yo lo que le voy a preguntar Es si el mob Que ha elegido Es un ave Y si es un ave Me la voy a jugar A decir que es el loro Esto no es amarillo Esto no es amarillo Y yo creo que ya está Uh Pepe gallo Has acabado Arcel Eh... Creo que ya está Pues me toca hacerte la pregunta La cuestión es ¿El mob que has elegido Es un ave? Eh... Sí ¿Cómo lo sabes? A ver porque A ver Arcel Hay mamíferos Aves y peces O sea no hay más Vale pues vamos a quitar Este por aquí Este por aquí Oye no hay muchas aves Eh Arcel Quizás adivino el mob Que estás pensando Tano Mírame ¿Qué pasa? Sabes que toda la gente Que está viendo este vídeo Te quiere mucho Pues si me quiere Que se suscriban Esto también lo quito Vale de momento Quedaría así He quitado todas Estas cabezas Y a ver cuántas quedarían Ostras Eh... Chicos Eh... Ve Arcel Te toca preguntar Vale como has dicho Que has quitado muchas Me la voy a jugar ¿Cómo que a jugártela? ¿Tu animal es El gato Goku? Eh... No No es Goku No es mi gata No me lo puedo creer Me la he jugado Una vez que soy bobo Arcel Tú te la has jugado Así que yo también Me la voy a jugar El mob que tú has elegido Es el loro Como tu loro Ariel No ¿Seguro? No Sí ¡No! Me ha ganado No me lo puedo creer He ganado esta ronda No sé el loro No sé el loro Es el gato No, no, no Ya he ganado Ya he ganado Arcel te toca hacer reto Es que ¿Sabes cuál es la cosa? Es que desde el momento En el que dijiste Ven aquí mi niño Lo quiero mucho Un mob especial Pues hombre Me di cuenta de que era Tu mascota Ariel ¿Sabes? Como he ganado esta ronda Tendrás que hacer el reto Que yo te diga Y va a ser poner Un tuit ¿Vale? ¿Cuál tuit? Te lo digo ahora ¿Vale? Estoy preparado Vale pues tienes que escribir Lo siguiente Estoy enamorado de Dano Es el mejor youtuber del mundo Cada vez que sube un vídeo Solo tengo ganas de llorar Y no de tristeza Sino alegría Es el número uno Siempre lo ha sido Y siempre lo será De emoción Cada vez que escucho su voz Me pone nervioso Uff Y pones un emoji hot Mínimamente Espero que la gente Nos dé follow en Twitter Si, si A ti Después de poner eso Seguro que te dan follow Bueno pues ya lo he puesto Arcel Espero que hayas disfrutado De poner ese magnífico tuit Que ha conmovido A todos nuestros televidentes Y ahora esta ronda Será de bloques ¿Vale? Perfecto Te veo un poco triste ¿Estás bien? No, no estoy triste Estoy focus Vale pues yo voy a elegir Un bloque Vamos a ver ¿Cuál puedo elegir? ¿Podría elegir este bloque? ¿No? A ver Voy a elegir uno Que te sea complicado Yo ya lo he elegido Vale pues yo voy a elegir este bloque Que está por ahí Así que lo coloco tal que aquí Y ya estoy listo Arcel Así que empiezo preguntando ¿Vale? ¿Pero por qué tú? Porque la ronda anterior empezaste tú preguntando ¡No! ¡Empiérate tú! Venga pues empieza tú Venga perdedor ¿Para conseguir tu bloque ¿Hace falta viajar a otra dimensión? No No hace falta viajar a otra dimensión Vaya pregunta de caca ¿Tu bloque tiene algún píxel de color gris? No ¿Gris? No No tiene gris No tiene gris Vale pues quitamos esta cabeza por aquí Esto tendrá gris Espera ¿Esto es gris? Vale esto es gris Es oscuro pero es gris Y vale Creo que ya he quitado todos los que tengan color grises Vale Te toca preguntar Máquina fiela más tonte Mi pregunta Es que soy dios ¿Tu bloque es un mineral? ¿Qué es un mineral? Redstone No No es redstone Arce La siguiente pregunta No No Mineral de redstone Mineral de carbón Mineral de diamante O mineral de lápiz lazuli ¿Es una de esas cuatro? ¿Esa es tu pregunta? Sí A ver A ver Puede que sí Estás muy nervioso Yo no Arce Yo no me pongo nervioso Hombre Acabo de eliminar El 90% de todos mis bloques Vale ya está Ya está Ya está Madre mía Madre mía Madre mía lo que me queda Qué pregunta tan poco afortunada me has hecho Vale Eh Vale Eh Jolines macho Vale tengo que pensar como si fuera Arce Mírame Mírame Exacto Como si fuera un cerdo Exacto ¿Tu bloque se puede conseguir en supervivencia? Ostras O sea que estás en un mundo survival y lo puedes conseguir No se puede No se puede Vale 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 Pues entonces quito esto Quito esto Pero Arce La mayoría de bloques La mayoría de bloques sí que se pueden conseguir Uh solo queda esto Solo queda esto Vale Arce Te toca preguntar Venga ¿Tu bloque tiene textura azul? Sí Tiene color azul Me quedan dos bobo Me quedan dos Ostras 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 Vale me queda una pregunta ¿Tu bloque tiene color rojo? Sí Ostras vale pues Vale 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 entonces es este Ay 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 Me la voy a jugar Y no creo que haya sido tan básico De pillar el bloque del diamante Creo que has sido más inteligente Y has dicho No voy a pillar un bloque tan básico Voy a pillar un bloque Que bajo ningún concepto lo diga Para que ganes ¿Tu bloque es el lápiz lazuli? ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿No es el lápiz lazuli? ¿Y tu bloque es el barrier? A ver ¡He ganado! Arcel He ganado toda la competición 3 a 1 Y el último reto Que vas a tener que hacer Es algo que te va a gustar ¿Vale? No es un reto Muy agresivo ¿Vale? Y es que ¿Estás listo para escucharlo? Sí Te tienes que vestir de chica Durante una semana ¿Cómo que vestir de chica? Eh Que te tienes que vestir de Minecraft De chica O sea Tengo que quitar Mi traje de la rosa Y de la sudadera Característica Que todos mis arcelitos Se lo ponen en Minecraft Y transformarte en chica Arcelina ¿Cómo que Arcelina? Claro Arcelina Arcel Voy a contar Hasta 5 Y te vas a transformar En chica ¿Vale? Madre de Dios Así que 5 4 3 2 1 ¡Se está transformando! Arcel creo que ya eres chica ¿No? Abre la puerta No me lo puedo creer No quiero abrir la puerta Sal o mato a tu loro Pero soy bien sexy No, no La verdad que Bueve la cadera Bueve la cadera Siendo realista Te favorece más Esta skin Que la anterior Mira la casa de Mario Como ha quedado Hola, hola, hola ¿Y Arnichis? Da igual, da igual Vámonos, vámonos Eh, yo, yo, yo Eh, bueno Eh, chao En el día de hoy Cambié mi aspecto Para asustar a mi amigo En Minecraft Me transformaré en una vaca Un Among Us O Blue De Rainbow Friends Así que quédate hasta el final Para ver como le troleo Vale, chavales Creo que por aquí Si no me equivoco Está la casa de Arcel Vale, tiene por ahí Unas cuantas vacas También tiene cerdos por ahí Bueno, gente Pues como podéis ver Tenemos por aquí Un poquito de madera De hecho la voy a utilizar Por aquí abajo Estoy utilizando Bueno, no voy a bajar ¿Vale? Pero lo que voy a hacer Van a ser un par de payas De estas Porque lo que voy a colocar Así que voy a ir Un momento junto a él Hola ¿Qué haces? Eh, he visto que Te has hecho una nueva casa ¿Y aquí qué tienes? Ah, tienes vacas Tienes cerdos Estás haciendo como un corral ¿Pero tú no tienes Tu esta hecha o qué? Eh, sí Tengo mi casa Pero la tengo muy lejos ¿Vale? Pero es que vengo A comentarte una cosa Eh, eh, eh Para, para No me metes No me metes Viva España, ¿no? Viva España ¿Te gusta mi nueva equipación? Sí He venido aquí Solamente para una cosa No vengo Ni a hacer nada contigo Ni en tu casa Ni a hacer nada contigo Simplemente vengo A avisarte De que están pasando Cosas extrañas En el servidor Pero si es nuevo ¿Qué dices? Exacto Eh, es nuevo Y parece ser que Hay algo extraño No sé si es parte De la configuración No sé si es que Es un mundo corrupto Pero te lo juro Yo he visto cosas Muy raras Y sobre todo Si te aparece alguien No le mires A los ojos Si me aparece alguien O algo No lo sé Arcel Ni yo lo sé Me está dando un poquito de miedo Yo sé que ahora Estás construido en tu casa Con tus vacas Con tus cerdos Pero vete con cuidado Yo me voy Y buena suerte ¿Vale? Pero o sea Vienes para Para solamente Darme miedo Adiós Arcel Adiós Adiós No vuelvas a ser Vale gente Lo que me acabé de decir Dano es un poco extraño Lo que voy a hacer Es ir a por ese portal Vale chavales Como veis Arcel se acaba de ir Yo realmente No me he ido a ningún sitio Y ahora vamos a hacer una cosa Vale agarramos esto Seguramente vaya a ver El cofre que está allí Así que yo voy a aprovechar Y le voy a romper esto ¿Vale? Y ahora me voy a transformar En una vaca ¡Opa! Soy una vaca Vamos a venir por aquí Vamos a volver a casa Vale está volviendo Está volviendo Está ahí Está ahí Lo que me ha dicho Dano Es un poco extraño La verdad O sea Es un poco No sé Hay vacas Es que se me han roto las vallas Vale está habiendo cosas raras Vale 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 ¿Quién ha roto mis vallas? Vale esta me sigue Tiene trigo en la mano Para atraer a las vacas ¿Por qué no me siguen? No me sigue ni una Es que me está mirando muy fijamente Vale se está rayando ¿Qué? Me acaba de pegar la vaca Ven aquí No, 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 no ¡No! Ven aquí Pero Me acaba de pegar algo Le hacen menos caso Las otras vacas que yo, eh ¿Podéis entrar por favor? Esto es increíble No me hace caso ni las vacas ya Es que no le hacen caso a las vacas Y ahora se puede reproducirlas Pero este tío Buah ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a matar a la otra vaca Voy a matar a la vaca ¡Eh! ¡Eh! Ahora vamos a hacer una cosa Como quiero que se vaya a la mina Voy a hacer que haya tormenta Y que se haga de noche Y de hecho voy a sumonear Un rayo Me acaba de... ¿Me acaba de quedar un rayo? ¿What? Se va a tener que meter dentro de la casa Tú, que no paran de caer rayos, tío Y yo me voy para aquí abajo ¿A dónde va? ¿Dónde va? Ah, va la mina Vale, eh Empieza el troleo No paran de caer rayos, de verdad ¿Pero esto qué es? Como Marcel se va la mina Yo lo que voy a hacer Es cambiar de forma Y transformarme en un Among Us Eh, aprovecho de que está tronando Y está lloviendo Para meterme en lo que viene a ser la mina Y voy a agarrar un poquito de materiales De hierro y de carbón Y etcétera Porque estoy en falta De momento voy a dejar que mine un poco Para que no tenga tanto miedo Y se relaje un poco Porque lo de las vacas, la tormenta Ha sido un poco extraño Así que vale Marcel va a bajar por aquí entonces Yo me voy a quedar aquí Y si mis fallos no calculan Debería verme A ver, por aquí Por aquí Por aquí Ya ha venido ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espectador ¿Es un Among Us? He desaparecido en su cara ¿Qué acaba de pasar? ¿Hola? Creo que se está rayando Creo que se está rayando Estoy borracho Vale, le acabo de dar ceguera Para que ahora tenga miedo Eh... ¿Por qué no veo nada? No me lo puedo creer Vale, me voy, me voy, me voy, me voy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No veo nada? Bro, 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 bro Bro, 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 bro Bro, qué miedo No, no ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Para! Se está rayando Se acaba de poner bloques Yo creo que este hombre Ya empieza a tener mucho miedo Arcel está aquí Entonces, eh, mi objetivo ahora Va a ser que vuelva a su casa Como veis aquí está La salida Pero le voy a tapar todo esto Voy a seleccionar esto Y voy a llenar esto con Beth Rock Y así no podrá salir Vale, lo que no sé es ¿Dónde está la salida? Eh, me... O sea, quiero... Quiero volver No sé dónde es Es por aquí creo, eh Aquí tengo cobblestone ¿What? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Hola Arcel! ¡Hola Arcel! ¡Chao! ¡Chao! Vale, era aquí, era aquí ¡Eh! ¡Ahí Beth Rock! Vale, subo rápido Ah, vale, pero... Ostras, se acaba de poner a construir ¿Por qué hay Beth Rock? ¡Hay Beth Rock! ¡Todo Beth Rock! No me lo puedo creer Así que ahora que está subiendo Arcel Voy a hacer una cosa Voy a reemplazar Los bloques de césped Con netherrack Madre mía Lo que acaba de pasar Todo lo que está alrededor de Arcel Lo he reemplazado con netherrack Voy a poner aquí un cerdo Que se va a llamar Arcel Y va a estar colgando el cerdo Vale, ahí estamos Entonces, cuando Arcel mire esto Yo voy a tirar una flecha El cerdo caerá y morirá Arcel me mirará Y verá Que yo soy Herobrine Estoy arriba Creo que me he salvado ¿What? Eh, ¿por qué? Ahora creo que va a estar viendo Vale, debe estar flipando ahora mismo ¿Y mis mobs? ¿Y por qué todo es de nether? ¿Y qué hace una cruz aquí con un cerdo? Vale, vale Está viendo el cerdo Está, está, está viendo el cerdo Es un momento de ponerme en creativo ¿Qué es esto? ¿Por qué se llama Arcel el cerdo? Va a ver Que es un cerdo llamado Arcel ¿Y ahora? ¿Qué? ¿La han matado? Eh, eh, eh ¿Qué hace Herobrine ahí? Me está viendo, me está viendo ¿Qué? ¿Qué hace? Eh, tengo mucho miedo Eh, eh, eh No quiero ir Voy a tirarle rayos Voy a tirarle rayos Tío, 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 tío ¿Por qué no hay que caer rayos en mi casa, tío? Vale, gente Creo que tengo que escapar de aquí rápidamente Voy a agarrar un poco bloques de estos No sé dónde tengo bloques de obsidiana Aquí, vale Tengo 36 bloques de obsidiana Vale Corre, corre, corre Eh, ¿a dónde está yendo Arcel? Eh, está Creo que está escapando Me voy, me voy O sea, no quiero saber nada Vale, me voy para el bosque Eh, una idea ¿Y si me hago aquí un portal del Nether? Vale, justo Yo metí un mod En el cual si tú te metes al portal del Nether Vas a aparecer en el portal que yo tengo asignado Así que Arcel cuando intente ir al Nether Va a aparecer detrás de su casa Vale, estoy en el Nether Creo que ha aparecido detrás de su casa Literalmente ha hecho el portal Pensando que iba a aparecer en el Nether Pero lo que no sabe es que Cada vez que haga un portal al Nether Va a salir por este que está aquí ¿Por qué salgo de mi casa? Vale, está volviendo a escapar El portal estaba aquí El portal estaba aquí Vale, está aquí, está aquí Está aquí el portal Vale, ¿entro de nuevo? Eh, acaba de volver a entrar al portal de nuevo Vale Eh, ¿otra vez aquí? ¿Otra vez aquí? Bro, bro, bro De verdad Párate ya, tío Párate ya ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? Yo no sé por qué me aparezco aquí todo el rato Vale, está, está yendo como al bioma de nieve Pues sinceramente a saber para qué Supongo, a ver Por teoría Si yo me hago un portal en la nieve que es blanca Debería de aparecer en el Nether Que es rojo Está haciendo de nuevo un portal Pero, pero vamos a ver, Arsel ¿No has aprendido que no va a funcionar? Me voy, entro, entro Vale, hace el portal Entra de nuevo Vale No, ¿otra vez? No, tío, de verdad ¿Otra vez? Ha aparecido en el mismo sitio Ahora seguro que ya se está enfadando de verdad Vale, chavales Ahora lo que voy a hacer rápidamente Voy a ponerme por aquí Voy a ponerme en creativo Mira cómo me han dejado toda la granja Estoy sin animales y sin nada Yo estoy... ¿Qué es eso de ahí? Vale, justo me está mirando Y ahora voy a ir a por él 3, 2, 1 ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Para, para Vale, desaparezco Y cuando mire por una ventana Le voy a aparecer Tío, esto no es normal, ¿eh? ¿Qué es que? Esto, esto, esto Esto es un show Esto es una comedia, ¿eh? Vale, así que ahora vamos a cambiar la estrategia Y en vez de Herobrine Vamos a abusar de Arsel Siendo Green De Rainbow Friends Vale, Arsel sale Ese es el objetivo Que Arsel salga ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo? No, 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 no Mi casa no, mi casa no Y ahora voy a hacer que aquí aparezca El Green Uy, se le está quemando mucho la casa, ¿eh? Vale, Arsel entra a la casa ¿Qué es esto? Para, ¿qué es esto? No, para No, no, no Lo va a matar, lo va a matar Vale, está aquí Arsel Está aquí Arsel Le voy a empezar a spawnear Un montón de Greens Alrededor de su casa Vale, desde aquí le puedo matar, ¿eh? Vale, bro, bro ¿Son todos iguales? Vale, y como yo también me puedo transformar en Green Voy a ir a por él ¡Eh, eh, eh! ¡Ese corre mucho! ¡Ese corre mucho! Vale, está escapando, está escapando No, 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 no ¡Ese corre mucho! ¡Ahí estamos! Lo he matado, lo he matado Vale, creo que debe estar rayándose de verdad No, no, mi casa otra vez No, por favor Quiero salvar mi casa, tío Vale, entonces, chavales Me voy a poner en supervivencia Y voy a ir a donde está Arsel volando Haciendo como que le voy a salvar ¡Arsel, Arsel, Arsel! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Corre, corre, corre! ¡Coge esto! ¡Sígueme, sígueme! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Me sigues? Sí, 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 sí ¿Dónde estás? Tú sígueme, tú sígueme, ¿vale? Y, tío, es que estoy muy mal Pero, pero, concho A ver, vamos a ver Arsel, es lo que ha pasado Porque no entiendo nada De repente había un Among Us Me ha perseguido Ha desaparecido Ha aparecido un Herobrine De repente ha aparecido De los Rainbow Friends Y casa se ha hecho Así, todo lleno de fuego Así, así Vale, entonces Pero, ¿quieres parar pedazo de mandingo? O sea, quiero ayudarte Te he ido a salvar Y me quemas Arsel, mira He estado investigando Ya que desde que te dije al principio Que, pues, había una especie de Maldición O que me estaban pasando cosas raras He investigado Qué es lo que podía estar pasando Aquí he leído un libro En el cual Traía un conjuro Una especie de ritual ¿Qué tenemos que hacer? Si quieres que todo eso Desaparezca de tu casa Tengo por aquí el libro Vale, Arsel Entonces, te voy a dar este libro Y me vas a decir Qué es lo que pone Porque se supone Que aquí está el conjuro Para liberar la maldición Debra vas a decir Lo siguiente conjuro Joten Golpi Tope Queño Tres veces y muy rápido Mientras estás encima Del bloque de diamante Creo que tenemos que decir Ese conjuro Mientras estamos encima Del bloque de diamante Si quieres liberar la maldición Tendrás que ponerte encima De estos bloques de diamante Y se supone que Una vez digas El conjuro Tres veces súper rápido Todo desaparecerá Pero recuerda Que eso tiene un gran precio Que todo desaparezca De tu casa Vale Así que bueno Puedes decir el conjuro Arsel Yo tengo el pito pequeño Yo tengo el pito pequeño Yo tengo el pito pequeño ¿Ya? Se está haciendo de día Mira, mira, mira Acaba de salir el sol Arsel Bro Ya no hay tormenta Vamos, corre Para, para Vamos, vamos Vale, Arsel es medio payaso Porque se acaba de ir corriendo Hacia su casa Que está en el quinto pimiento Vale, yo voy a llegar Mucho más rápido a su casa Que él Vale, está aquí la casa Entonces Arsel lo que no sabe Es que ha aceptado Que todo en su casa desaparezca Es que me tengo que dar mucha prisa Es que va a llegar Va a ser así Y ahora voy a poner Set cero ¡Dios! Vale Voy a mi casa Está por aquí el portal de este Ha desaparecido todo No te creo No te creo Bueno, pues ya, ya está Está su casa Justo está llegando aquí Pero, ¿y, y, y mi casa? Está viendo que no hay nada de su casa ¿Y mi casa? Aquí está la infección del Nether Vale, pues voy a hacer otra cosa Voy a hacer otro libro El cual sea otro conjuro Para que vuelva a aparecer la casa de Arsel Pero yo me convertiré en un Bloom Y mataré a Arsel Para que ya quiera irse del server Y para que ya abandone todo esto Entonces, he hecho este otro libro Que será otro conjuro Que Arsel tendrá que recitar de nuevo ¡Arsel, Arsel! No, no ¿Qué es esto? No hay casa ¿Qué es esto? ¿No hay casa? No, no Ya veo que no hay casa No hay casa, no hay suelo No hay nada Dame, dame el libro ¿Otra vez? ¿Pero cómo que libro otra vez, bro? Quiero mi casa Aunque sea totalmente quemada Pero quiero mi casa Te lo dije Los conjuros tienen un precio muy alto Y parece que aceptaste Bro, es que ya no hay terreno Pero yo tengo otro libro ¡Dámelo, dámelo, dámelo, rápido! ¡Para, para, para! ¡Dámelo, dámelo! Pero que déjame explicarte Me da igual el precio Me da igual el precio ¡Dámelo! Vale, vale Se supone que aquí hay un conjuro En este libro Que si lo dices Pues se anulará el conjuro Y entiendo que volverá a tu casa Así que bueno Vale, 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 vale Pon los bloques, pon los bloques ¿O qué tengo que hacer? Si el conjuro quiere desactivar La frase que quiere recitar Dano es más guapo que yo Tengo que decir muy rápido Dano es más guapo que yo Dano es más guapo que yo Dano es más guapo que yo La frase tiene trampa Hombre, yo el conjuro Lo encontré en un cofre ¡Eh! ¡Mira! ¡Funciona! 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 ¡Mi casa! Vale, 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 vale Tengo mi casa Vale, chavales Ahora que Arcel se ha metido en su casa Y debe estar todo contento Todo feliz Voy a hacer La última gran troleada Voy a hacer Que se haga de nuevo de noche Eh, eh, se acaba de hacer de noche Está... Entonces si yo rápidamente Hago así Acabo de convertir en Blue de Rainbow Friends Y soy enorme Y voy a ir donde está Arcel ¿Qué es eso? No, no creo ¡No creo que me haga por mí! ¡Venga por mí! ¡Venga por mí! ¡No, no, no! Arcel, ven aquí Se está rayando Vale, vale, vale Me voy, me voy, me voy ¿Está escapando con las elitras? Siga por mí, siga por mí, siga por mí No, no, marcho, 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 marcho ¡Soy desde el server! Ha decidido abandonar la partida Marcho, me voy Tenete el servidor Venga, adiós, adiós Marcho, me voy, me voy, me voy, me voy Estos son algunos de los mejores jugadores de Minecraft Y en el día de hoy me enfrentaré a ellos Utilizando hacks Alex, el primero que llegue al final Haciendo puente recto Ganará ¿Estás listo? Completamente listo 3, 2, 1 Empieza esto Ya, 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 ya Alex, te voy a ganar Yo no sé dónde estás, eh A saber si me estás ganando ¡Ojo, ojo! ¡Uy! ¡Llego! ¡Llegué! ¡¿Qué?! ¡Llegué antes! Alex, me has ganado por una milésima de segundo Así que, bueno, enhorabuena Gracias, gracias Este ha sido el primero de muchos desafíos Y si al final estos jugadores ganan más juegos que yo Tendré que hacer el reto que ellos me digan ¡Arcel, te he traído a este coliseo Porque vamos a hacer un duelo de Minecraft 1.19 Yo estaré usando hacks, pero tú no ¿Cómo que tú hacks? ¿Estás listo? Sí Con un poquito de miedo Vale, pues ven aquí, ven aquí, Arcel ¡Ah! ¿Pero cómo? ¿Te puedo pegar con el escudo activado? Esto es increíble No te puedo pegar Yo te puedo pegar teniendo el escudo activado Esto es increíble Uy, parece que alguien se ha quedado sin escudo Dios, es indignante ¿Cómo no puedo alcanzarte? Uy, se te ha roto el casco, Arcel Se te está viendo la alopecia, eh Arcelito, ve aquí, camgiar Te mato ¿Cómo eres? ¿Estás seguro que muero? Arcel, pa' tu casita Nah, es imposible, bro, es imposible Dios Bifle, te he traído aquí porque estamos en un mapa de obstáculos El primero que llegue al final gana ¿Estás listo? Sí Así que 3, 2, 1, go Uy, uy, uy ¿Por qué estoy saltando con los hacks? Es que tengo el hack del conejo Y venimos por aquí ¡Opa! Dios, me acabo de salvar en la nada Bifle, ¿tú cómo vas? Eh, voy, voy bien Hasta ahora no me caí Eh, bueno, pues yo sí Yo estoy yendo en el coso esto del nieve Creo que es la primera vez en mi vida que los hacks no me ayudan ¿Dónde estás, Bifle? Estoy en las escaleras de... Ahora estoy en la plataforma morada Vale, yo voy a venir por aquí Uso el hack del Spiderman No, amigo Es imposible este salto ¿Estás caído? ¡Sí! Sí, Frit Yo estoy ya en el final Sí, Frit ¿Qué? ¡Uy, Dios! No sé qué acabo de hacer Creo que puedo utilizar los pociones de salto en este lugar Saltamos por aquí Saltamos por aquí Y, Chifre, lo siento mucho Pero tenemos un ganador Ay, casi, casi, casi la hacía Chifre, no lo has conseguido Venga, va a tu casa Ángel, te he traído una partida de The Bridge Yo estaré usando hacks Mientras que tú me tendrás que matar con tus manos ¿Estás listo? ¡Sí! Ángelito, ven aquí Demuéstrame lo bueno que eres Ángel ¡Eh! Me has conseguido tirar Eso ya es un logro, eh ¡Eh! ¡Que me ha tapado! ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Hola! Y me vuelve a matar Ángel A ver, lo siento mucho Pero ya he sido demasiado compasivo contigo ¡Ah! ¡Gigi! Primer punto, Ángelito Espera, aquí, Ángel ¿Pero cómo? ¡No le puedo dar! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, quítame todo esto de aquí Uy, ¿por qué me teletransporto? ¡Segundo punto! Eso no es justo Yo no estoy usando hacks ¡Ah! ¡Déjame! Tercer punto Vale, Ángel Vamos a cambiar el twist A partir de ahora me quito el Kill Aura A ver si... A ver qué puedes hacer, hijo Mira, ¿me acabas de dejar pasar? Adiós Tonto ¡Hala! Y además me insultas Dano, ¿pero dónde vas? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja construir? ¡Que no me deja construir! Adiós Adiós, Daniel Esto es un trolle, ¿verdad? Esto es un trolle No, no te pases de listo, ¿eh? Crack Toma, va a tu casa ¿Qué? Pero, no te caes Ok, si tú no te caes Yo me voy por abajo ¡Hala! No, 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 no Que me va a ganar con hacks Adiós, Daniel Me voy Y te la meto ¡Bum! ¡No! Me ha ganado con hacks No te creo Bueno, vamos con el siguiente jugador Gamer El que mine más diamantes En estas superficies de minerales En 30 minutos Será el que gane el reto ¿Are you ready? Sí, ya, dale, dale, dale Vale, yo voy a usar este hack Y ahora hacemos tal que así ¡Ostras! Y ahora sin manos ya puedo minar ¿Cómo que sin manos, huevón? ¿Cómo mi a... Te voy a ganar con eso? También me voy a activar el X-Ray Para ver dónde están los diamantes Parece que vamos a tardar bastante tiempo En picar los diamantes Así que vamos con más retos Y luego volvemos Arcel, te he traído a este minijuego Porque me ha dado bastante pena Que hayas sido tan humillado en la prueba anterior Por lo que tendremos una prueba de waterdrops En la que tendremos que hacer un waterdrops Cada vez desde un nivel más alto Yo usando hacks Y tú sin hacks ¿Estás listo? Ah, pero que es una carrera Es una carrera, correcto Hay que completar los tres niveles Vale, pues ya está Uno hecho Me cago el hecho, me cago el hecho Vale, pues hago así Ahí Arcel estás yendo demasiado rápido Me parece a mí, ¿eh? Parece que me voy a tener que activar otro hack ¿Cómo? ¡Eh! No vale, no vale, no vale No vale ¡Wow! ¡Oh! He hecho a los dos Vale, no, por favor No subas así Vale, vale Soy limpio, soy limpio Vale, ¿y aquí qué hay? Ballestas y flechas Vale, o sea, tengo que darle al cerdo Pues le doy al cerdo ¡Ey, fuera, fuera! ¡No! ¡Así que, chicos! ¡No! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡No, y me he muerto! Vale, me he tocado por el fly Llego, llego No, no llegas, Arcel No llegas, no llegas, no llegas ¡Wow! ¡Lo he hecho! Arcel, hacemos una cosa Como yo he ganado el juego anterior Y tú has ganado este Vamos a hacer el desempate Y si me ganas Te daré 100 dólares ¿Qué te parece? ¿Cómo? Arcel, último desafío El primero que consiga Estos cinco materiales En menos tiempo Y los meta dentro de estos cofres Ganará Vale, yo he hecho ¡Vide, pide, pide, pide! Lana, lana Lo tengo, lo tengo ¿Vale? Yo tengo hilo Vale, 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 vale Tengo caña Ya está, la tengo Vale, chicos Necesitamos cristal Así que voy a agarrar Un poco de arena Ahora necesito encontrar una abeja Hola, chiquillas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale, me falta un frasco de cristal Vale, vamos a pillar Un poco de arena Un poquito de arena Un poquito de arena Metemos el horno Con un par de palos Vale, perfecto Se nos está haciendo los palos Voy a activarme otro hack Y va a ser el X-Ray Que solo me indica Donde hay diamantes Si bajamos totalmente recto Hacia aquí Un poquito más ¡Uy! Y ya tenemos por aquí Los diamantes Hacemos así Y ya tenemos La azada de diamante Vale, aquí tengo cueva Ok ¡Diamante, diamante, 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 diamante! Vale, diamonds ¿Dónde están los otros? Tengo que picar uno solo ¿Listo? Ahora me tengo que ir para arriba Vale, tenemos hilo Hago por aquí ya La caña de pescar Vale Hacemos tal que así Tengo todos los ítems ¡Eh! Estoy dando, estoy dando, estoy dando Vale, vamos ¿Qué hace Arcel aquí? Vale, llego yo primero ¡Llego yo primero! ¡He ganado! ¡He ganado, bobo! ¡Tú no tienes nada! ¡Tú no tienes nada, tonto! ¡He ganado en tu cojax! Déjame ver Arcel Pero tú, tú, tú eres tonto Eh, literalmente en el cartel hay Un bloque de esmeralda Aquí hay seis ¡Has perdido! ¡Ah, payaso! Así que bueno, chavales Vamos con el siguiente reto Vale, gamer Llevamos ya más de 20 minutos aquí ¿Cuántos diamantes tienes? Tengo un poquito más que dos stacks, Dan Ostras, pues yo tengo dos stacks Y diez diamantes O sea que vamos casi iguales Vamos a seguir minando diamantes Y en diez minutos nos vemos TrixD, ¿estás listo para enfrentarte a mí en un duelo de sumo? Estoy preparado, Daniel Esto es al mejor de tres Así que el que caiga dos veces fuera, pierde TrixD, ve aquí Ve aquí Ojo Uy, uy, uy ¡Ay, TrixD! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? TrixD, segunda partida Me he quitado el Kilaura Ahora mismo solo tengo Rich Uy, uy Daniel Bueno, a... ¡Eh! ¡Oido! Soy muy bueno, Daniel TrixD, tercera y última partida El que gana, gano Venga, vamos a ello TrixD, TrixD, TrixD Así que bueno, TrixD, vamos Con el siguiente jugador Eduardo, cada vez que coloques una de estas camas Y la rompas Explotará El objetivo será explotar al adversario Y el que llegue a tres puntos gana ¿Estás listo? Listísimo Vale, y empieza haciendo trampas Vale, vale, vale Eduardo No Venga aquí, Eduardo ¿Por qué estás haciendo hacks? No Eduardo Eduardito Eduardito No ¡Dano, déjame! ¡Dano! ¿Cómo no te lo ha puesto? ¡Ojo! ¡No! ¡Sí! ¡Dano, dano, dano, dano! Vamos a hablar A ver, convénceme para que no te mates Y... Por ejemplo No sé ¡No, lo intenté, lo intenté! Pues casi te sale bien, ¿eh? Eduardito ¡No! Dos, uno Ok, puedo remontar esta, puedo remontar esto Eduardo ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡No, no podemos hablar! ¡Mi cago leche! ¡Que no te doy! ¡Que no te doy! ¡Que no puedo ponerla! ¡No se puede poner en cristal! Eduardito Eduardito ¡Oh! ¡Sí! ¡Gané! No, no, no has ganado Has empatado ¿Qué es distinto? Última ronda, ¿eh? ¡Mi cago leche! ¡No se pueden poner! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Creo que lo explote yo! Eduardo ¿Qué se siente ser explotado? Eh, mejor siguiente ¡Eh! Gamer, quedan 10 segundos Tengo un montón de diamantes Así que es imposible que me ganes Aunque tengas hacks 3, 2, 1 ¡Manos arriba! ¡Oy! Pero tengo acá 3 diamantes más Mira, gamer Si has conseguido más diamantes que yo con hacks Te daré 100 dólares Mira, mira, mira Escucha Tengo 243 diamantes Pues, gamer Lo siento mucho Pero yo tengo Un total de 281 diamantes Has perdido, gamer No, no he perdido ¡Oy! Así que vamos con el siguiente jugador Zetapra Te he traído a una partida de Skywars En la que te enfrentarás a mí Con un montón de hacks ¿Estás listo para la humillación? Estoy listo, compañero Voy rápidamente al medio Con un poquito de scaffold Un poquito así Haciendo un puentecito ¡Hala! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo una estrategia Pero tú sabes que tus estrategias No sirven de nada Si yo puedo hacer así, ¿no? Oye, ¿y ahora cómo bajo? Oye, los hacks no me dejan bajar Creo que me he bogeado Vale, vale Aprovecho el bug Aprovecho el bug No puedo tirarme al suelo Vale, ya está Hola, Zetapra Hola, Marc ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que no me puedo acercar a ti Sí que puedes Creen en ti mismo Hola, hola, Zetapra Ven aquí, ven aquí, ven aquí Y me he pegado de muy lejos Vale, bien Tengo una estrategia A ver, ¿cuál es tu estrategia? ¡No! 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 ¡Que no me van los hacks! ¡No te creo! Bueno, Zetapra Me has ganado ¿Qué se siente ganar a un hacker? La verdad es que Sabía que te iba a ganar Porque yo confía en mis noches de peor Adiós He reunido a cuatro de mis mejores suscriptores Y el primero que me tire Ganará esta prueba ¿Estáis listos? Sí Sí ¡Empezamos el juego! Yo me quedo por aquí atrás Dano está tranquilamente por allí Y nosotros vamos a esperar en esta esquina, ¿vale? Venga, toma Aquí Laura Aquí Laura Aquí Laura Hola, Jesús ¿Cómo estás? He tirado ya uno, ¿eh? Vale, le vemos desde muy lejos Muy, muy lejos Uy, vienen los tres a por mí, ¿eh? Esto está siendo complicado Adiós, Zetagacho Adiós, Hipona Hola, Jesús ¿Cómo estás, Jesús? Madre mía, no se mueve nada ¡Toma! ¡Eh! No te creo ¡Oh! Me he salvado otra vez ¡Ay! Toma He perdido ¡Me ha matado el Magnific! Eh, sí ¿Qué pasa? Pues el Magnific se ha suscrito a mi canal Así que si quieres aparecer en vídeos como estos Ya sabes, aprieta el botón de suscribirte Y podrás ser como Mag Me suscribí hace cinco días Y ya estoy aquí Es increíble Estas son construcciones de terror Y nuestro objetivo será pasar de nivel 1 Al nivel 100 Quédate hasta el final Para descubrir el gran misterio De estas construcciones Eh, ¿dónde estoy? Eh, bro Que alguien me salve Que alguien me salve ¿Por qué estoy? ¿Turbo? Sáqueme de aquí No hay tiempo ¿Eh? ¿Por qué me tiras? ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Caballo! 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 ¡Ah! ¡Turbo! ¿Dónde estoy? ¿Por qué estaba encerrado ahí arriba? ¿Qué ha pasado? Tengo malas noticias, Dano Herobrine ha vuelto ¿Qué? ¿Cómo que ha vuelto? ¿Ha vuelto de dónde? Mira, mira No estoy bien enterado Pero tenemos que realizar una misión secreta Y para ello tenemos que revisar todas estas construcciones Todo esto lo ha hecho Herobrine ¿Vale? ¿Y esto qué es? Eh, eh, eh Mira, mira Se han cortado una cabeza a este hombre Madre mía, madre mía Y encima ya está los huesos, eh What the fuck Aquí hay un libro A ver, lo voy a leer Sacrificio Gracias a este sacrificio Herobrine ha vuelto ¿Cómo que ha vuelto Herobrine? Eh, sinceramente no estoy muy bien enterado Vale, pues Eh, vamos a la siguiente construcción Porque no me entero de nada A ver si piso esto ¡Eh, me ha dado otro libro! Eh, lélo tú A ver, nivel 2 Tumba abierta Se puede lograr ver un cuerpo descompuesto por las ranuras de la tumba No puede ser Eh, vale Eh, vente conmigo, vale Con cuidado No vaya a ser que sea esto una trampa o algo ¡Es una trampa! ¡Turbo! No, para afuera ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡No! Dios, madre mía Pensaba que la eternidad estaba detrás Pero, pero que el Herobrine este nos quiere matar Eh, aquí no hay nada Turbo, vamos a la siguiente construcción Porque esto me da mal rollo Mi pregunta es ¿Por qué Herobrine ha hecho esto? ¿Con la finalidad de qué? No sé, a lo mejor lo llegamos a descubrir Vale, Turbo Aquí hay como un camino A ver ¡Me ha dado otro libro! ¡Esplota, explota! ¡Corre, corre! ¿Por qué explota todo? Madre mía, qué miedo Me ha dado otro libro A ver, ¿qué dice? Vale, me dice Poción del Warden Saca los tres elementos Dándole al botón negro Y suéltalos arriba del caldero embrujado Eh, básicamente que tenemos que Recolectar los ítems que hay en ese coso Vale, cuidado, cuidado Que pueden haber trampas Se supone que aquí hay algo A ver Piedra luminosa ¿Sabes qué se puede hacer con esto? ¿Qué se puede hacer? Atento ¿What? ¿Lo hacemos? Hazlo, hazlo ¿Seguro? Segurísimo Aléjate, Dano Me sacrifico por el equipo Ah, no, espera ¡Ah, me estoy quemando! Me voy a morir, me voy a morir Soplo, soplo Soplame, Turbo, sóplame Almas liberadas Herobrine se encarga de liberar las almas de los cuerpos muertos Mira, mira, mira Son como féretros y los están llevando Aquí deben estar No, no sabes qué es esto, bro Es lo del meme Ah, es el meme de Pi, 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 pi Vale, y por aquí Ostras, Turbo Esto es una guillotina Le han cortado la cabeza Mira, mira, mira Pero es Herobrine Es la cabeza de Herobrine Entonces, ¿dónde está el problema? Está ya muerto No, no, Turbo No, no, no está muerto O sea, yo creo que este hombre se murió Y se le quedó la mirada de Herobrine Pero si te fijas, no es Herobrine Eh, tiene un pixel distinto Fíjate, fíjate Ah, ya ves No es Herobrine Eh, espera ¿Qué es esto? Fragmento de alma Vale, y aquí hay un libro A ver qué dice Los fragmentos de alma servirán para desactivar a Herobrine Y encerrarlo para siempre Necesitarás recolectarlo a lo largo de las construcciones Buena suerte La necesitaréis Sí, 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 sí Tenemos que recolectar todos los fragmentos de almas posibles Vale, vamos, Turbo Vamos, vamos, vamos Espero poder hacerlo Vale, aquí Ostras, ¿qué es esto? Mira, 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 mira Son cabezas flotantes Son ojos ensangrentados Qué miedo, tío O sea, y ahí hay un cofre A ver, pita por él Uh, espera Esto me da miedo, eh No, Turbo No, sal de ahí Me salvo, me salvo, me salvo El Herobrine este es un pesado Es un tocanarices Vente, Turbo, ven Aquí también hay cabezas Eh, ¿qué es esto, Turbo? Como experto Uh, cuidado No vaya a parecer un guarden, eh Mira el suelo Eh, sí Esta construcción es un poco sospechosa, ¿no? ¿Lo despiso aquí? No puede ser ¿Lo has escuchado? Eh, tengo miedo, Turbo Tengo miedo Eh, esto me da miedo Turbo, ha empezado a llover Se ha hecho de noche Yo no entiendo nada ¡Oh! ¡Ah, un guarden! No, no veo un carajo Madre mía, no pueden aparecer cosas Turbo, mátalo, mátalo Pero, ¿cómo lo voy a matar? No puedo Ha aparecido otro Son dos, son dos ¿Dos? Esto ya es otro nivel Zombies también hay de todo No puede ser Bueno, pues, creo que nos vamos a morir Turbo, ¿dónde estás? ¡Corre, corre, corre! ¡No! Algunos centímetros más tarde Vale, Turbo, ¿estás bien? Eh, sí, sí, sí Como nuevo Vale, vale Seguimos viendo las construcciones ¡Oh! Bro, eh, hay gente colgada Hay un cartel Ry, Pablo, Kevin, Juan y Marcelo ¡Oh! ¿Tú conoces a Marcelo? Eh, sí Agachate y conocelo Mira, aquí hay una construcción Quizás aquí hay uno de los fragmentos que necesitamos ¡Oh! Puede ser, eh Venga, sube, Turbo, sube ¿Yo? ¿Por qué siempre tengo que ir yo primero, Dano? Porque las damas primero Ah, es verdad Tengo trampillas Y mira qué pasa si hacemos esto ¡Ostras, Turbo truco! Dano, no te lo vas a creer Mira eso ¡Eh! ¡Esto aquí! Es otro fragmento Vale, lo voy a agarrar Ya tenemos dos fragmentos de alma Turbo, voy a hacer la hiperjugada No necesitamos salir por ahí Mira esto ¡Taca! ¡Ojo! ¡Taca! ¿Has visto? ¡Uh! Pero player, eh Has flipado, eh, Turbo ¡Ostras! Mira, 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 mira La verdad que Herobrine está haciendo unas construcciones bastante chulas Y cada vez son mejores Ya veis, hemos visto un montón de cadáveres ya Vale, esta es la siguiente construcción Eh, esto Parecen como sillas eléctricas A ver, ponte ahí Estoy, estoy Vale Eh... Pero aquí no pasa nada, la verdad ¡Oh! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Te ha quedado un rayo! Para, para, para Eh, hay que salir de aquí Corre rápido, corre rápido Me he quedado medio todo ¡What?! Mira esta construcción ¡Oh no! ¡Hay gente, gente! ¿Qué? No, no, están petrificados Aquí hay un libro A ver qué es lo que dice de esta construcción Estos son los guerreros que un día encerraron a Herobrine Claro, parecen hechiceros Si te fijas Están como haciendo una pócima secreta o algo Sí, sí, pero, pero están re duros Así es ¡Vea, Turbo, continuamos! ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Pío, los aldeanos! Eh, aquí no hay ningún fragmento, ¿verdad? Eh, no tiene pinta, ¿no? No, no tiene ninguna pinta Continuamos, Turbo ¡Ostras! Hay más guillotinas aquí, Turbo Mira, fíjate Madre mía, mira todos los que hay ¿Te imaginas que Herobrine no se hace lo mismo? No, 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 Dano No empieces a decir esas cosas ¡Eh, mira, una tarántula! No, madre mía, yo tengo aracnofobia Esto me da mucho miedo No puedo mirar ¿Entonces tienes miedo a Spiderman? No, pero Spiderman es amigo mío Ah, ¿sois colegas? Exacto Ah, muy bien Hay un parkour encima ¿What? ¿Un parkour? Ah, porque ahí arriba hay un fragmento Vale, Turbo, es tu momento Tienes que hacer el parkour Tienes que superar tu miedo a las arañas Vale, pues voy a intentar superar mis miedos Madre mía, a partir de ahora Tengo que ir por las patas de la araña Esto ya da un miedo increíble Tienes que tocar a la araña Tienes que tocar a la araña Dale, Turbo, tú puedes Framento de almas Vale, perfecto Luego cojo Corre, Turbo, corre Hay que salir de la araña ¡Ostras! Mira lo que hay ¡Dios! Son calabazas Como de Halloween Aquí hay un cerdo ¡Eh! Mira cómo se llama el cerdo Se llama Juanpi Torrico Juanpi Torrico, ¿por qué? Es el cerdo de Herobrine Juanpi Torrico Esto es un poco extraño ¿Será esto una señal de Herobrine? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ostras! ¡Madre mía! Se está quemando Si te fijas, mira esto ¿Qué es esto? Es como un esqueleto que se está quemando Sí, pero están llamas, ¿eh? Es como si se le hubiera explotado la cabeza, ¿no? Exacto Algo súper extraño ha pasado aquí Eh... Turbo, ¿qué es esto? ¿What? ¿Es un demonio? Eh... Pues parece Pero qué miedo Y justo se acaba de hacer de noche Quizás tiene algún fragmento escondido Vamos a ver, Turbo Vente conmigo Vale, vale Me da un poco de cosa, ¿eh? Pero bueno Hay que buscar Eh... ¿Qué es esto? Turbo, aquí hay un cartel Suscríbeteos ya, por favor Cuatro, tres, dos Suscríbete, por favor Estamos vivos, Thanos He suscrito Sí Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito Nos habéis salvado Y podemos continuar para derrotar a Herobrine Vamos a ello Ostras, mira Eh, es una boca Es como una especie de dragón Esta construcción Entre que soy miope Y que es de noche No veo mucho Vale, es verdad Es de noche Mira, Turbo Yo traje por aquí dos camas Eh, vamos a dormir, anda Perfecto, juntitos Eh... Te has cagado un pedo Eh... Qué asco, tío Qué asco Esta es la boca del dragón Y aquí parece que hay un libro Este es el dragón que Herobrine trajo consigo del mundo de los muertos Su fuego es tan peligroso que podría acabar con el planeta Tierra con un solo suspiro Ostras Dios O sea, que este es el dragón que trajo Herobrine Pero solo está la cabeza O sea, parece que está como disecado, ¿no? Pues sí, menor mal que está disecado, eh Porque madre mía Llega a estar vivo y nos hubiera comido ya, literalmente Vale, esta es la siguiente construcción Si te fijas, cada vez las construcciones son como mejores, más detalladas Es como que van subiendo de nivel Es verdad, o sea, eso está guapo Y mira esto, del Alphabeldore Sí, es la letra C de Alphabeldore Pero mira, fíjate en el ojo Le ha salido Dios, madre mía Eso me ha dado bastante cosita, eh Herobrine se está pasando Vamos con la siguiente construcción ¿Y qué es esto? Ostras, mira Es letra A Y le ha pasado lo mismo ¿Qué tiene Herobrine con el Alphabeldore? ¿Le saca los ojos? No sé, no sé Le gusta sacar ojos, tío No sé A ver, vamos a ver si por aquí hay algo A lo mejor también por eso Herobrine que los ojos blancos Puede ser Eh, mira, por aquí hay como una especie de bloques de parkour Ah, mira, escalamos por aquí Ven, ven, ven Ah, tenemos que subir por la sangre del ojo Qué asco Ah, ya ves Ostras, no la... Uy, me he caído Salto por aquí Solto yo también Uh, buena Esto aquí, el otro fragmento, mira Fragmento de alma, perfecto Para ti, venga Espera, ¿tú cuántos tienes uno? Yo solamente tengo un fragmento de alma Pues mira, como tenemos cuatro, dos y dos Porque si alguno nos pasa algo Así podemos mantener la mitad Es verdad, es verdad Muy sabio, Turbo Venga, muy sabio Vamos con la siguiente Ah, madre mía Menos mal que le he caído en el ojo, eh Porque si no moría Venimos por aquí Eh, ¿qué es esto? ¿Es como un edificio? Dios, esto me suena muchísimo Esta construcción que ha hecho Herobrine ¿Qué es? ¿Es como un edificio? Espera, Dano Tenemos que entrar, en serio Me da mucho miedo No se ve nada iluminado Eh, ¿qué es eso, Turbo? Mira esa cabeza Turbo, mira eso Es del Poppy Playtime Eh, aquí hay una sala secreta Mira, Turbo Madre mía, madre mía No veo nada Aquí no hay nada Yo no veo nada aquí Yo tampoco, eh Hay un botón A ver, un botón Púlsalo Lo pulsa yo Sí, púlsalo, Turbo ¿Por qué yo? Ah, no pasa nada Qué cutre Eh, aquí hay un cofre Eh, mira, mira, mira Otro fragmento ¿Dónde? Aquí había un cofrecito Vale, quédatelo tú Vale, me lo quedo yo Vale, ya está la cabeza Uh, ya ves, eh Lo ha matado hasta él Tío, Herobrine se ha pasado, eh Ya, 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 ya Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Eh, ¿qué es esto? Mira esto Entrada ¿Qué tenemos que entrar por ahí o qué? Ay, qué miedo, qué miedo, Dano Estoy temblando Vale, Turbo, tenemos que entrar Tenemos que entrar Vale, de la mano, de la mano Vale, Turbo Eh, yo no veo absolutamente nada, eh Vale, Turbo Eh, yo no veo nada ¿Turbo? Eh, ¿dónde estás? Creo que he perdido a Turbo Vale, aquí hay un cofre A ver Vale, tengo otro fragmento Turbo, tío, Turbo, ¿dónde estás? Porque aquí está iluminado ¡Ah! ¡Hara Blaine! ¡Ah, que me sigue! ¡Turbo, Turbo, ¿dónde estás? Me cago en leche, me cago en leche Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí ¡Turbo! ¡Vete, vete, vete, vete! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Me cago en leche, me cago en leche Eh, pon bloques, pon bloques, pon bloques Y cierra esto, cierra esto, cierra esto Me cago en la leche, me cago en la leche Turbo, ¿dónde te habías metido? Eh, pues yo literalmente he entrado por ahí Estaba contigo, te estaba siguiendo Se ha puesto todo muy oscuro Y de repente te he perdido de vista No te veía Tengo dos noticias La buena es que tengo otro fragmento de alma ¡Ojo! Y la mala es que cuando estaba ahí Eh, se me apareció Herobrine delante ¿Qué? ¿En serio? Sí, sinceramente No sé si era Herobrine de verdad No sé si quizás era una copia o algo raro Esto es muy malo, ¿eh? No, no, esto es horrible Porque además me persiguió Y conseguí escapar de él Pero casi me pilla ¡Guau, guau, guau! Continuamos con las construcciones, ¿vale, Turbo? Eh, ¿qué es esto? Es como gente clavada No, no me gusta nada de esto Es que Herobrine debe tener una fuerza increíble Para atravesar un cráneo con un clavo así ¡Madre mía, madre mía! ¡Ostras! ¿Qué es esto, Turbo? Mira ¡Dios! Un ritual, tío Esto da mucho miedo Sí, exacto Porque si te fijas Hay como un círculo de sangre Donde está la cabeza ¡Madre mía! Esto me da muchísimo miedo Vale, Turbo Estamos aquí Quedan pocas construcciones Por lo que veo Nos estamos llegando al final Y eso parece, ¿no? Hay un parkour ¡Madre mía! ¿Un parkour otra vez? Cuidado, eh Aquí te caes en la máxima altura y mueres, eh Hay que tener muchísimo cuidado Vale, y creo que esto es el último salto, eh Vale, estoy aquí Turbo, hay un cartel aquí Vas a morir, tío ¡Dios, Dano! Esto da mucho miedo Tengo otro fragmento Vale, creo que ya Debemos tener casi todos los fragmentos Porque ya tenemos un montón ¿Yo te lo traes? ¿Tú cuántos? Tengo cuatro Venga, vámonos, Turbo Vámonos Vale, vale, vale Vámonos ¡Eh! ¡Mira! ¡Es Blue! ¡Ostras! ¡Está Blue aquí! Es solo la cabeza de Blue Pero, eh Herobrine es muy poderoso Pero mi pregunta es Turbo, aunque recolectemos todos los fragmentos Y consigamos llegar a donde está Herobrine ¿Cómo lo vamos a derrotar? Si no tenemos nada A lo mejor solo con juntar los fragmentos ya lo derrotamos Quizá lo tenemos que lanzar en un caldero o algo así ¿Te acuerdas de los magos de antes? O quizás tenemos que hacer la típica Y usar el poder de la amistad O usar el poder de mis puños ¡Toma, toma, toma! ¡Ostras! Turbo, estamos, eh ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Eh, ¿qué tenemos que entrar aquí? ¿Hay calamares? Eh, y aquí hay como una casa En cristal, velas Dios, Dios, Dios Esto me da mucho miedo, Dano Eh, quizás hay algún mensaje oculto Hoy hay algo en esta casa Pero yo, Turbo Eh, no veo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en la leche! ¿Has visto eso? ¿El qué, Dano? Estábamos aquí en la casa He visto ahí Y ha aparecido Herobrine ¿Has visto, no? No, he estado mirando yo también a la casa Y no ha aparecido Herobrine, Dano ¿Cómo que no? ¿Estabas viendo tú a la casa al mismo tiempo que yo? Eh, sí Estaba mirando aquí justo Por el cristal Yo que tú iría al oculista Porque me parece muy raro Que no hayas visto lo mismo que yo Pues, ¿sabes qué, Dano? Estoy empezando a pensar Que efectivamente sí que estás loco, eh Porque ya es la segunda vez Que dices de haber visto a Herobrine Pero, Turbo Eh, mira Yo no sé qué pasa aquí Pero yo he visto algo Y tú no Eso me parece muy raro ¡Ostras! Turbo, es aquí Es Herobrine Es la cabeza de Herobrine Ya, ya, ya Está en la cabeza de Herobrine Mira, si te fijas Ya no hay más construcciones Quizás tenemos que poner nuestros fragmentos En estos marcos Pero la prueba de la verdad ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo cuatro fragmentos Yo tres O sea, tenemos siete en total Y aquí hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Agujeros Encaja perfectamente Vale, pues, Turbo Pon los fragmentos Vamos Uno, dos El de arriba Otro aquí Pon el último Dano Haz los honores Vale, Turbo ¿Estás listo? Creo que va a aparecer Herobrine Así que Tres, dos Tengo miedo ¡Uno! Eh, ¿dónde estoy? Turbo, ¿estás aquí? Porque estoy en el... ¡Ah! Dano, Dano, Dano ¿Recuerdas todas las veces Que te has encontrado con Herobrine A lo largo del camino? Pues era yo Transformado en Herobrine No, 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 no Durante todo este tiempo Pero, ey ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ven aquí ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh! Deja de dispararme rayos ¿Dónde estás? ¡Ve aquí Herobrine! ¡Ve aquí, cobarde! No te puedo creer ¡Nos vemos! ¡No! No te creo, tío Vale, chavales Estoy yendo a donde Arcel Creo que está en esta villa Hola, Greg ¿Ah? ¿Ah? Y lo que voy a hacer Va a ser desafiarle A varios minijuegos Pero por aquí Tengo un ítem secreto El cual lo que hace Es lo siguiente ¿Veis este pollo que se mueve? Pues si le clico encima Se detiene Ya que puedo detener el tiempo Así que voy a usar Este ítem contra Arcel Para ganarle ¡Arcel! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Estás viendo esto? ¿Por qué hay una paja flotando? No sé Es la paja voladora He venido aquí Para desafiarte A un reto ¿Te parece bien? Espérate que estoy tradeando Un momento Vale, mira Con esto Me puede dar tu pelo En el día de hoy Te quiero desafiar A varios minijuegos Y el que pierda Tendrá que construirle Una mansión al otro ¿Qué te parece? ¿Y cómo te lo construyo? ¿Con esto? Claro ¿Y si no quiero? Pues me voy, adiós Arcel, Arcel, Arcel Mira, hacemos una cosa Si yo te gano Tengo que hacerte una mansión Y si tú me ganas a mí Tengo que hacerte yo a ti Una mansión Y darte mil diamantes ¿Qué te parece, Arcel? Ahora sí, ¿no? El primer minijuego Es algo muy sencillo Y es que El primero En morir Gana ¿Quieres empezar ya? Sí Pues buena suerte Intenta morir Intenta morir Me voy a quedar aquí Detrás del árbol Y espera, Arcel, ¿dónde está? ¿Dónde está, Arcel? ¿Dónde está, Arcel? La manera más rápida Creo que es tirándome Desde una altura, ¿no? Supongo Tiene que ser así Arcel parece que está cogiendo bloques Tengo aquí un montón de bloques Subo, 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 subo Parece que está haciendo Un para arriba Y creo que lo que quiere hacer Es tirarse Para morir por daño de caída Y... Cuando Arcel salte ¡Fredo el tiempo! ¡He frenado el tiempo! ¡He frenado el tiempo! Se ha quedado parado ahí Voy a agarrar del creativo agua Voy a ponerla todo por aquí Para que cuando Arcel caiga No se muera Vamos a irnos rápidamente Encima de este árbol Así que, chavales 3, 2, 1 ¿Qué me ha de pasar? Si aquí no había agua Arcel no se ha muerto A ver qué es lo que intenta ahora Creo que lo siguiente puede ser Ahogarme, ¿no? Mira, aquí, 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 aquí Aquí me puedo ahogar Ahora Arcel, ¿qué es lo que va a hacer? Creo que está yendo al mar, ¿eh? Está yendo al agua, está yendo al agua Vale, ahí está Perfecto Sigue bajando las burbujas Aparte de parar el tiempo También puedo parar A la velocidad a la que te mueres Etcétera Así que voy a parar el tiempo Arcel está aquí Y literalmente no se puede mover Voy a agarrar por aquí esponjas Vamos a hacer tal que así Vamos a hacer tal que así Esto va a tardar un poco Literalmente he dejado a Arcel sin agua Así que ahora a ver cómo se muere Voy a activar de nuevo el tiempo Ahí estamos ¿What? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero por qué no me puedo morir? Creo que se ha rayado Porque acabo de detener el tiempo Y no va a ganar ¿Que no me puedo morir de ninguna forma? Pues voy a intentar buscar una mina ¿A dónde está yendo ahora Arcel? Está yendo por allí Creo que está yendo a la mina Vale, sí, sí Está yendo a la mina Voy a detener al esqueleto El esqueleto no le va a atacar Mátame ¿Pero qué le pasa? No le ataca porque he detenido el tiempo ¿Qué le pasa a esto? Pero mátame ¿Por qué no me pega? Por cierto, chicos Yo estoy invisible Por si acaso Todos los mobles no se mueven Y no le van a atacar a Arcel Además, no lo puede matar Porque, como ya he dicho Pues, se para el mundo Y se para la vida Y se para absolutamente todo ¿No le puedo ni matar? ¿What? Aquí tengo agua Y tengo lava Creo que voy a intentar tirarme a la lava Creo que con la lava puedo hacerlo ¡Ostras, que está yendo a la lava! Voy a detener el tiempo He detenido el tiempo perfecto Justo, Arcel casi se cae a la lava Pero no pasa nada Porque justo lo he detenido Así que vamos a hacer tal que así Tal que así Vamos a poner esponjas por aquí Para que no se vea que hay agua Le damos ¡A la lava! ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Creo que se está rayando, ¿eh? Voy a subir para la superficie Porque no sé si Dano ya ha muerto o no La verdad Creo que no Parece que Arcel ahora está subiendo A la superficie Pero se le está complicando mucho Creo que Arcel va a volver a la villa Me voy a quitar la invisibilidad Voy a hacer que aparezca un creeper Y cuando Arcel venga Me va a explotar el creeper En la cara Ya que no voy a detener el tiempo Vale, estoy en la villa de nuevo Está ahí Dano Está ahí Dano con el creeper Arcel, ¿qué tal? ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡He ganado! No me lo puedo creer, tío Yo he intentado 25 formas de morir en Minecraft, ¿eh? De verdad Yo me he puesto aquí a dar vueltas A cocinar, a hacer cosas Y tú no te has muerto ¿Qué es este palo de aquí? Porque he intentado caerme Y no has muerto Pero si es mucha caída No, pero porque de repente aquí había agua Arcel, ¿de verdad? ¿Dices que la cosa más rara? Ven al río Ven al río Si no hay agua Ostras, ¿es verdad? Pero qué cosa tan rara, ¿no? Pues Arcel Esta ronda la has perdido Pero siempre puedes rebotar, Arcel Arcel Estamos en un parkour huevo ¿Sabes lo que quiere decir un parkour huevo? Pues hombre, pues que tendrá forma de huevo Y es un parkour, ¿no? Quiere decir que es un parkour Donde me vas a comer el huevo El primero que llegue arriba del todo Gana ¿Estás listo? Voy ¿Pero no va a hacer trampas? ¡Adiós, crack! ¡Pero, pero! ¡Ay, me detiene! ¡Qué sinvergüenza! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! Arcel me está haciendo video trampas Pero yo también tengo cositas preparadas Y es que cuando esté llegando al final Voy a detener el tiempo Para adelantarle y ganarle Arcel, tío, ¿dónde estás? ¿Pero, pero, cómo va a estar rápido? Eh, pues no lo sé ¿Cómo estás yendo tan rápido? No, que me vas a ganar, que me vas a ganar ¡No! ¡Y me caigo la lava! ¡No, me caigo la lava! ¡Me caigo la lava! ¡Me he muerto! No, te creo, tengo que restaunear Sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando Sigo avanzando Pero Arcel, ¿cómo va a estar rápido? Tú eres bastante malo en esto del parkour Eres más bueno en otras cosas Es que soy muy malo, Arcel Toma, 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 toma Y sigo Y ahora vengo por las nubes Y por las nubes Estoy ya en la nieve, estoy ya en la nieve Vale, yo estoy ya en el final casi, ¿eh? ¿Cómo que en el final? Sí, sí, estoy en el final, estoy en el final, casi estoy en el final Arcel está ya en el final Así que 3, 2, 1 Detenemos el tiempo Así que ahora tengo todo el tiempo del mundo Para llegar hasta donde está Arcel Bueno, chavales, Arcel está literalmente aquí Está detenido Así que voy a activar de nuevo el tiempo 3, 2, 1 Iniciamos tiempo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo estás aquí? ¿Cómo estás aquí? ¡Pero cómo estás aquí! ¡Sí! ¡He ganado! ¿Cómo has llegado ahí? He ganado en el último segundo Pero si esto ha súper adelantado a ti Súper complicado, ¿eh? Arcel, siguiente minijuego El que más diamantes obtenga en 5 minutos Y los deje en el cofre Gana ¿Estás listo? He empezado, he empezado ya, he empezado ya, he empezado ya, he empezado ya Chao, 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 chao Lo que voy a hacer es hacer esto Barra, Enchant, Arcel, Fortuna 3 Y ya tengo el pico con Fortuna 3 Vale, chavales En esta ronda vamos a hacer lo siguiente Y es que yo voy a detener el tiempo Y voy a tener todo el tiempo del mundo Para agarrar todos los diamantes que yo quiera Así que, a ver, por aquí están mis primeros diamantes Así que los agarramos por aquí Ahí estamos ¿Aquí tengo un diamante? ¿Cuántos me da? Me da 5 Yo por aquí me voy a poner a picar un montón de diamantes Y cuando llegue el minuto 4 con 30 Voy a detener el tiempo Para así obtener mucha ventaja Agarramos más diamantes por aquí Blim, blum ¡Ostras, que por aquí hay más! Oye, oye, pero yo me estoy hinchando diamantes ¡Ostras, que por aquí hay más! Pero, tío, ¿pero esto qué es? ¿Esta es la fiesta de los diamantes o qué? No encuentro nada, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Una Minecraft Me gusta esto, ¿eh? ¡Ostras! ¿Qué tengo aquí? ¡Uy, una Apple! Voy a venir por aquí No hay ni un diamante, ¿eh? Tenemos ya 22 diamantes Que es una salvajada Como solamente quedan 30 segundos Para que se acabe el tiempo Voy a detenerlo Creo que quedan 4 minutos y media Así que vamos a ir para allá He detenido el tiempo Así que voy a echarme otros 5 minutos Agarrando diamantes Y tengo absolutamente todo el tiempo del mundo A ver, aquí un cofre ¡Ostras, más diamantes en el cofre! Esto es espectacular Voy a agarrar por aquí mis últimos diamantes Yo creo que con 44 diamantes Es imposible que Arcel me gane Le voy a dar a iniciar el tiempo de nuevo Vale, tiempo iniciado Así que Arcel debería venir en breves ¡Hola! ¡Hola, Arcel! Arcel, Arcel, Arcel ¿Por qué tu pico está encantado? ¿Por qué tu pico está encantado? Eh, nada Dame el pico Voy Está aquí en todos mis diamantes A ver, voy a ver cuántos diamantes tienes 3, 2, 1 ¿Qué? ¡Ahora que me da pa! ¡El pico es de fortuna, verdad! ¡Sin vergüenza! ¿Qué dices, cabezón? ¿Y tú tienes? ¡Ah! Me lo llevo encima Has hecho trampas ¡Eh! Arcel, siguiente minijuego ¿Sabes dónde estamos? A mí esto me da mucho respeto, eh Me da igual lo que digas Este minijuego tratará de lo siguiente Te voy a dar un montón de cosas encantadas Pero esto yo lo puse para mi survival Esto es temporal A ti te va a parecer un guarden Y a mí me va a parecer otro guarden Y el primero que lo mate Gana este minijuego Esto es muy fácil Pues hazlo Pues tú vete por allí Y yo me voy por aquí Así que buena suerte, Arcel Vale, voy a matarlo Lo que vamos a hacer en este minijuego es Detener el tiempo de mi guarden Si os fijáis El guarden va a venir a por mí Y de repente Lo puedo detener Así que lo que voy a hacer Va a ser muy fácil Voy simplemente a matarlo Y Arcel va a tener que luchar Contra su guarden Pero como no va a poder detener el tiempo Pues va a tardar mucho en matarlo Y además Arcel en el minijuego anterior Hizo trampas Así que yo No voy a ser menos Vale, yo lo voy a matar, eh Vale Ostras Muero, 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 muero Ahí estamos, ahí estamos Muere, guarden, muere Upa, 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 upa Ahora para rematarlo Voy a hacer que venga hacia mí Así que Va a tu casita, crack Y tenemos ya El Skull Catalyst He ganado Ven aquí, crack Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Lo he matado Al mismo tiempo que Dano Arcel He ganado ¿Sabes que he matado al guarden Al mismo tiempo que tú? ¿Qué dices? Es verdad Ha salido al mismo tiempo Me estás diciendo que lo hemos matado Al mismo tiempo Cuando lo he matado Me ha salido tu logro Pues Arcel Que decida a la gente En los comentarios Quién ha ganado Si tú o yo Pero Vamos a jugar a un último minijuego ¿Sabes por qué estás tan chetado? No te he dado esa armadura Para que mates al guarden Sino para que me mates A mí El último minijuego Es un PvP Arcel contra Dano Toma Toma ¿Te gusta? ¿Te gusta Arcel? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Vale chavales Ahora voy a hacer que Arcel Me quite bastante vida Y justo cuando esté a poca vida Voy a detener el tiempo No, no Arcel ¿Cómo me estás dando tan fuerte? Toma Toma ¿Me vas a matar? ¿Qué me vas a matar? Toma Toma Va chavales Voy a detener el tiempo 3, 2, 1 Detengo el tiempo Ah, qué bobo Se ha detenido y ahora está ahí No sé a cuánta vida está Arcel Pero le voy a meter los cuantos galletazos Le metemos Le metemos Taca Taca Vaya paliza le estoy metiendo Sinceramente no sé cuántos golpes llevará Pero lo voy a dejar ahí Le voy a dar a iniciar tiempo 3, 2, 1 Ahí estamos Arcel, ven aquí Ven aquí Ven aquí Arcel, ven aquí Arcel Sí He ganado ¿Cómo? Estaba un corazón Bueno, en el chat Thanks for play Arcel, ¿qué pasó? Arcel, ¿qué pasó? He ganado Es un tramposo, tío Arcel, ¿qué pasa, tío? Porque ha pasado algo muy raro Es que de repente Estaba aquí pegadote Y de repente estoy aquí a dos corazones ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira, Arcel, te quiero enseñar una cosa, ¿vale? ¿Ves esto? Sí Sabes lo que hace el guarden, ¿no? Atacar Sí Pues 3, 2, 1 Lo freno ¿Cómo? Puedo parar el tiempo a mi antojo Si quiero parar un guarden, lo paro Si quiero pararte a ti, te paro Si quiero parar el entorno, lo paro Pero si me acerco no me da golpes, ¿no? Bueno, depende ¿Y si lo inicio así? ¡Ostras! ¡Oh, oh! ¡Páralo, páralo, 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 páralo! ¡Ah, para tu casa! ¡Ah, no, 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 no! Hoy desafié a mi amigo Arcel a una competición Y el que gane se quedará todos los diamantes El problema es que Arcel hará trampas Así que yo usaré cámaras de seguridad Para espiarle y poder ganar ¿Me descubrirá? Arcel, Arcel Hola, ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? Cultivar mis patatuelas ¿Las quieres tú un poco o qué? No, no quiero patatas Arcel, mírame He venido para desafiarte a una competición de minijuegos Y habrá un gran premio si aceptas ¿Desafiar a qué? No, no, no entiendo Básicamente tendrás que enfrentarte a mí en varios minijuegos Y si pierdo yo, te daré todos mis diamantes Pero si yo te gano, tú me tendrás que dar a mí tus diamantes ¿Cuántos tienes más o menos? ¡Muchos! Tienes muchos, ¿vale? Sí, 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 sí Vale, chicos, creo que voy a hacer trampas Y, 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 creo que no se va a enterar Porque soy... Arcel, ¿qué estás murmurando? Arcel ¡Aaah! ¡Minijuegos! Pero, Arcel, te he traído al primer minijuego ¿Y sabes lo que es? Pues no lo sé Supongo que será un parkour esto o no Te he traído a un escondite Y empiezas tú a esconderte Y yo me quedaré aquí durante 30 segundos Así que venga Arcel ha ido a esconderse Y yo por aquí, como veis, tengo esto por aquí Y es que, a ver Arcel es muy tramposo Y eso es un hecho Como veis, Arcel está por allí Y, a ver, voy a ver qué es lo que hace Vale, voy a venir por aquí Voy a venir por aquí Parkour, 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 parkour Vale, gente, creo que voy a hacer trampas, ¿vale? Voy a poner Barra, escale, set, 0,3 Ahí está Soy completamente enano Yo no voy a hacer trampa Lo sabía, lo sabía Sabía que Arcel iba a hacer trampas Me voy a meter en estas ¡Uh! ¿Vale? O sea, así me puedo tepear Como veis, Arcel está en esa zona Pero se ha hecho diminuto Para que yo no lo pille 5, 4, 3, 2, 1 ¿Estás escondido? Sí, 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 sí Voy a buscarte, ¿te parece? Eh, me parece muy bien, la verdad No creo que me encuentres Pero bueno ¿Dónde te has escondido? Si te lo digo, no es un escondite ¡Uh! Te estoy viendo, eh Te estoy viendo ¿Me estás viendo? Por aquí Oye, no estás en ningún sitio, eh Yo no te estoy viendo Eh, a ver Es un escondite un poco extraño, ¿verdad? Eh, sí Un poco extraño, la verdad Me pregunto ¿Dónde estarás, Arcel? A ver A ver Veo por aquí ¡Oh! ¡Qué casualidad que estás aquí! ¡Oh, qué casualidad! ¿Pero cómo lo sabes? Arcel, te has hecho enano Para hacer trampas en el escondite No, pero, pero, pero ¿Cómo lo sabes tú que estaba yo ahí? Qué lamentable que hayas hecho trampas en el escondite Así no vas a ganarlo, ¿sabes, no? Pero, 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 pero ¿Qué? ¿Cómo lo sabías? Pues te he visto, te he visto ¿Cómo que me has visto? ¿Por dónde me has visto? Si estaba aquí Eh, estabas a mi lado Claro, y te he visto No entiendo nada O sea, de estos Arcel, he ganado la primera ronda Y el primero que gane tres rondas ganará Así que ahora toca que yo me esconda Y tú cuentas Venga, buena suerte Vale, chavales Como veis Arcel ha hecho trampas Entonces yo ahora mismo Voy a hacer también trampas Y básicamente Lo que voy a hacer Es esconderme en un sitio Y mirar las cámaras de seguridad Mientras Arcel me busca Vale, como veis Arcel está contando por ahí Así que yo voy a esconderme En el mejor sitio posible A ver, voy a esconderme De momento por aquí Ya está Voy a por Dano Eh, vale Supongo que se habrá hecho Mira, pues No, no voy a hacer trampa Porque no, porque no me apetece Arcel ya está viniendo por mí Vale, acabo de ver a Arcel Viniendo por aquí Me voy a poner por aquí Me voy a esconder por aquí Rápidamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se habrá metido por aquí Se habrá metido por aquí ¡Ah! Voy a hacer una cosa Voy a ponerme en escale 2 Voy a ponerme en un escale muy grande Y voy a subir a la zona de aquí arriba Y voy a hacer trampas Haciendo esto así Vale, chavales Arcel está aquí ¡Ha hecho trampas de nuevo! ¡Se ha vuelto gigante! ¡Qué sinvergüenza! ¿Dónde estará este hombre? Me tengo que cambiar de posición Vale, Arcel Está pasando por la zona Donde estaba yo antes Menos mal que vi a Arcel Por las cámaras Y justo salí de esa zona Vale, está yendo por ahí Voy a cambiar de sitio de nuevo Porque lo estoy viendo con las cámaras Vale, chavales Arcel está ahí ¿Este hombre? Está ahí ¡Uah! ¡Uah! Casi me ve, casi me ve Casi me ve Que no lo encuentro 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡He ganado! ¿Pero dónde estabas? ¿Pero quedas tú ahí? Yo estaba aquí ¿Pero si ahí he estado yo ahora? Y luego me puse aquí ¿Y cómo sabías que estaba yo ahí? Arcel He ganado la segunda ronda Si no ganas Esta ronda que viene ahora Ya pierdes la ronda del escondite Arcel Te toca esconderte Tienes 30 segundos más Chao, chao, chao Vete, 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 vete Como no ganes esta ronda Pierdes el escondite Dame 32 segundos No, te voy a dar 29 No, ve, ve Vale, chavales Rápidamente voy a usar las cámaras A ver ¿Qué trampa va a hacer Arcel ahora? Lo que voy a hacer ahora Va a ser algo totalmente espectacular Y es Subir hacia esta zona de aquí abajo Voy a bajar por aquí Y ahora Voy a sacarme esta poción de invisibilidad Me la voy a tomar Esto me lo guardo Porque si lo escondo Va a ser un poco chungo Y me voy a quedar tal que así ¡Se ha tomado una poción de invisibilidad! ¡Qué tramposo! Vale, al menos Puedo verle las partículas Y sé que está ahí Vale, me voy a quedar aquí Totalmente tranquilo Con mi poción de invisibilidad ¿Dónde Dano no va a poder encontrarme? 3, 2, 1 Arcel Voy a por ti ¿Estás escondido? Estoy muy escondido Estás muy escondido A ver, por aquí no estás A ver, por aquí no estás Vale, por ahí tampoco A ver, frío 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 Estoy frío Caliente Caliente Frío Estoy frío Me acabas de pegar Eres un sinvergonza Eres un sinvergonza Eres un sinvergonza ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estoy escuchando Me he hecho nano ¿Sí? ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Por qué está esta trampilla abierta? A ver, ¿por qué hay partículas aquí? ¡Estás aquí! ¡Te he pillado! ¡Corre, corre, corre! ¡Te he pillado! ¡Estás aquí! ¡Venga aquí esa bandeja! ¡Me salvo! ¡Me salvo! F, clear, Arcel Vale Veo todo oscuro Veo todo súper oscuro Eres un sinvergonza Tenías invisibilidad Tenías invisibilidad Y aún así has perdido Arcel He ganado Las tres rondas de escondite Y tú haciendo trampas Así que vamos con el siguiente minijuego Arcel Siguiente minijuego Tendremos que hacer cada uno Un laberinto Para que el otro lo pase Y el que lo complete en menos tiempo Ganará Así que venga Buena suerte con tu laberinto Venga, pesado Vete ya Vale, gente Voy a hacer esto tal que así Voy a hacer un laberinto tal que así Así Para que Dano se lie La entrada va a estar por aquí ¿Vale? Esta va a ser la entrada Y esta va a ser la salida ¿Ok? Hacemos por aquí esto aquí Hacemos así Vale, chicos Básicamente Ahora lo que tendremos que hacer Es un laberinto Pero por aquí Por si acaso Yo tengo mis cámaras A ver, voy a hacer zoom por aquí Vale, de momento No veo que esté haciendo nada extraño Así que yo voy a ser Una persona legal Yo si Arcel No hace trampas No haré trampas De momento Voy a hacer mi laberinto De forma humilde Y normal Así que hacemos por aquí El laberintillo Ahí estamos Ahí estamos Vale, seguimos con esto por aquí Y como podéis ver Ya tenemos esto tal que así Vamos a cambiar lo que son Los bloques del camino De color a verde Que va a quedar mucho mejor Pero se me acaba de ocurrir una cosa Y es que vamos a intentar hacer Un poquito de trampas Con el señor Dano Entonces como podéis ver Ya tenemos hecho El pequeño laberinto Ahora lo que voy a hacer Es esconder por aquí Unas cuantas minas Que van a ser bloques de diamante Con lo cual Si él pisa las minas Él va a explotarlas Así quedaría mi laberinto A ver qué es lo que está haciendo Arcel Está poniendo bloques verdes Tiene un bloque de menas de diamante Espera Está poniendo menas de diamante Eso no son menas de diamante Chicos Lo que está haciendo Arcel Es lo siguiente Si venimos por aquí Y venimos ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arcel está poniendo esto Esto es una mina Realmente esto no son bloques de diamante Arcel está poniéndome minas Para que cuando yo pase Me explote todo Voy a dejar esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y justamente aquí Antes de pasar la meta Voy a dejarle estas dos minas Y te va a tener que hacer un salto perfecto El caso en el que se la quiera pasar Y ahora Muy importante Barra, barra Stack 3 Ahí está Lo tenemos Ahí está Lo tenemos Nuestro pequeño laberinto Y la salida es Venir por aquí 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 Pero hay muchas zonas Donde puedes ir y liarte Vale pues chavales Voy a hacer trampas yo también Por aquí va a ser la salida Y va a ser por donde se complete el laberinto Entonces Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Lo que voy a hacer Va a ser poner estos bloques Estos bloques son fantasmales Entonces Arcel va a llegar hasta aquí Va a ver que no puede avanzar Pero realmente tendrá que avanzar Para llegar hasta este Que va a ser el final Así que si él hace trampas Yo también Arcel Se ha acabado el tiempo ¿Has acabado? Sí He terminado Vale Arcel Tengo que entrar desde aquí ¿No? Sí desde aquí Vale pues 3, 2, 1 Voy Vale como veo Esto está bastante así Voy a venir por aquí ¿Qué haces? ¿Qué hago de qué? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Haciendo qué Arcel? ¿Por qué saltan los diamantes? ¿Y por qué no? Venimos por aquí ¿Por qué no ha sido por esta zona? ¿Cuál zona? ¿Por esta zona de aquí? ¿Por qué no ha sido? Yo voy donde me lleva el viento Oh esto es el final Arcel Tan rápido Pero que no vale Que no vale Que no me tapes el final Está cerrado Tienes que volver Abre eso Abre eso Hacemos así Y he ganado He ganado Arcel Me lo he pasado en 33 segundos Arcel O sea Si no haces mi laberinto En menos tiempo Pierdes Vale Arcel Ahora te toca a ti ¿Vale? Esto es la entrada Pero no empieces ya Ostras Qué trampas Qué trampas Vale tienes que hacerlo Antes de lo que yo lo he hecho ¿Vale? Vale 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 Sigo por aquí Vengo por aquí Vengo por aquí No hay nada Arcel ¿Qué? No lo completas Aquí aquí es Eh no Ahí no es Arcel Ahí no es ¿Cómo que no? Venga Arcel Estás tardando mucho tío ¿Pero dónde es? Pues en la salida Ya pero que ¿Cuál es? Arcel te quedan 10 segundos ¿No es aquí? 5 ¿No hay una palanca en el suelo? 3 2 1 ¿Pero dónde es? Arcel Se te ha acabado el tiempo He completado el laberinto Antes que tú Has perdido ¿Pero cuál era la salida? Arcel Era tan fácil como Venir por aquí Vienes tú por aquí Y ya está Y llegas al final Tú eres un auténtico desgraciado De verdad Qué asco tío ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa Arcel? Porque no valía usar mods ilegales O sea Arcel Mods ilegales Como estas minas Que están por aquí Que si las rompes explotan Eh ¿Cómo sabes que son minas? ¿Me has espiado? Porque acabo de pisar una Y explota O sea eres un sinvergüenza Arcel Arcel Tercer minijuego Estamos una mina ¿Y sabes para qué? ¿Hay minitas aquí? Eh no Es una mina grande No es minita Básicamente Esta ronda Consistirá en que Estamos en una mina Y la persona que consiga Más Lapislazuli En menos de 10 minutos Gana ¿Está listo? Pero eso Eso no es Lapislazuli Si le cae así el color Es Lapislazuli Vale va 3, 2, 1 Ya Go, 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 go Vale chavales Arcel se va por ahí Y yo me voy a ir por este lado Por allí hay una cámara secreta Entonces si yo hago tal que así Como veis yo estoy por ahí ¿Y Arcel dónde está? Vale chicos Pues mientras Dano está aquí Haciendo un poco el bobo Yo lo que voy a hacer Es hacer trampas Y me voy a poner X-Ray Vale perfecto Me he puesto un pack de X-Ray Vengo por aquí Vale parece que Arcel está ahí Eh ¿Qué está haciendo Arcel? Y encuentro Lapislazuli ¡Olé! Acaba de picar En esas dos zonas Para obtener Lapislazuli Pero bueno Yo voy en búsqueda de Lapislazuli A ver de momento Yo no he visto que Arcel Este haciendo trampas Entonces Yo no tengo motivos Por el cual hacer trampas tampoco Vengo por aquí Vale El que más encuentre Voy a ser yo Vale ahí está Dano no sé dónde está exactamente Pero voy a seguir por aquí Voy a seguir por aquí Vamos a ir a esta pequeña mineshaft Salimos por aquí Y por aquí tenemos Otro poquito de Lapislazuli Perfecto Vale chavales Arcel está de nuevo En la zona de cofres Vale Está picando Hay Lapislazuli ahí Aquí hay más Lapislazuli Mira 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 Aquí hay más Lapislazuli Aquí hay más Lapislazuli Vale vamos a ir por ejemplo Mira 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 Voy a ir por aquí Eh chicos Eh Yo creo que Arcel está haciendo algo raro Porque justo está picando En zonas concretas Y está sacando Lapislazuli De esas zonas Vale ya voy con tres stacks y pico Yo no sé cómo ir a Dano Pero creo que yo tengo bastantes más Vale voy a bajar por aquí abajo Bajamos por aquí Me voy a caer seguramente Ahí está Vamos a agarrar por aquí un poco más De Lapislazuli Perfecto Me podría incluso hasta Acostumbrar a esto eh O sea sería increíble Sinceramente Yo ahora mismo No puedo hacer gran cosa Porque mi pico Evidentemente es más lento Yo no tengo X rey Entonces Eh no sé muy bien Qué es lo que puedo hacer Voy a intentar darme La mayor prisa que pueda Para conseguir Para conseguir toda la Lapislazuli Que pueda Pero es que de verdad Arcel Estoy seguro de que está haciendo algo raro Vale aquí hay más Lapislazuli Agarramos Lapislazuli por aquí Agarramos Lapislazuli por aquí Agarramos por aquí Más por aquí Tengo ya casi cuatro stacks De Lapislazuli Vale queda poquito tiempo Voy a agarrar los últimos bloques De Lapislazuli Por aquí Vale perfecto Usamos Mira esto no hacía falta Ni usar el X ray Pillamos por aquí Pillamos por aquí Pillamos por aquí Pillamos por aquí Vale perfecto Los últimos bloques De Lapislazuli Van a ser tal que estos Vale ok ok Agarramos estos que van a ser Los últimos Lo tenemos Listo Tengo 13 stacks Y 40 Yo no sé si esto llegará Pero bueno a ver Es mucha Lapislazuli Oh mira por aquí hay diamantes Los voy a pillar En este mundo no hemos pillado Diamantes todavía Así que los voy a agarrar Eh hay más diamantes por aquí De verdad estoy encontrando Más diamantes que Lapislazuli Yo no entiendo nada A ver Lapislazuli Lapislazuli Vale allí arriba hay Lapislazuli Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Danos Se está acabando el tiempo Debes de volver al sitio No te creo 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 Yo estoy volviendo Yo estoy volviendo Yo estoy volviendo Vale ya vuelvo Ya vuelvo ahora Ya vuelvo ahora Arsene ¿Cuántas Lapislazuli tienes crack? Vente para aquí Vente para aquí Vente para aquí Voy a poner la Lapislazuli Que tengo en el cofre En 3, 2, 1 Tengo esta Lapislazuli ¿Qué te parece? 1, 2, 3 stacks Y 40 ¿no? Vale mira Mira eh Tú ahí quieto eh Vale 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tengo Me estás diciendo que tienes el doble de lo que tengo yo No no Y no eso Más esto Toma Pues yo tengo más Toma Uh bobo Bueno Arsene Eh parece que has ganado esta ronda Sí Muy sospechosamente Arsene te he traído al siguiente ¿Pero qué haces? Hola Te he traído al siguiente minijuego El minijuego trata de adivinar bloque Que básicamente cada uno de nosotros tendrá este botón Y tendremos que seleccionar uno de estos 30 bloques Y el otro tendrá que adivinar cual bloque hemos seleccionado Adivinar bloque ¿verdad? Correcto Un adivinar bloque de toda la vida Empezamos Venga va Tienes 20 segundos para seleccionar tu bloque Así que venga Vale voy a seleccionar este por aquí Voy a seleccionar exactamente este bloque Ahí está Arsene como veis está por aquí Yo voy a shiftear para que no me vea el nick ¿Cuál podría elegir? Voy a elegir yo creo que uno medio difícil ¿sabes? Vale voy a elegir el horno El horno será el que habré elegido Por cierto he puesto una cámara aquí que apunta hacia donde está Arsene Yo de momento no voy a ver donde ha puesto su botón Pero si veo que me miente o su voz es un poco rara Veré cual es el bloque de verdad Quiero que voy a hacer trampas Quiero que voy a decirle a Danos siempre la mentira ¿Vale? O sea voy a hacer todo lo posible para que nunca adivine este bloque Nunca jamás ¿Es un bloque que se encuentra en la mina? Si Pum este fuera ¿Es un bloque con textura gris? Arsene ¿Has elegido ya tu bloque? Si, 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 si Hacemos piedra, papel, tijera y el que gane empieza preguntando ¿te parece? Vale vente Aquí sin que se vean los bloques Piedra Papel Tijera Comodín Ahora he ganado Comodín Comodín ¿Pero comodín de qué? ¿Tu bloque tiene textura gris? Tiene textura gris Si Arsene Tiene textura gris Tiene píxeles grises Gris es gris Vale vale Gris es gris El cofre Claro es que el cofre La apertura es gris La mesa de crafteo fuera La madera fuera La hierba fuera El tronco fuera Y la calabaza fuera Pero claro hay un píxel en el cofre que es gris Eso cuenta ¿no? Eh cualquier píxel de color gris cuenta Vale Me toca preguntar ¿Tu bloque tiene algún píxel de color verde? No Pues entonces elimino este Elimino esto Elimino esto Y elimino esto También elimino esto por aquí Vale de momento me quedo así ¿Tu bloque es un mineral como tal? Mi bloque no es un mineral Vale pues el bloque de hierro fuera La mena de diamante La mena de hierro Y creo que ya está ¿Tu bloque es funcional? Me refiero que sirve para hacer algo Yo que sé Que tiene una interafab de que le... Le clica si pasa algo Como por ejemplo un cofre Una mesa crafteo Un horno Que le clica si pasa algo ¿Tiene esa función? Vale chicos Aquí creo que le voy a mentir ¿vale? Arcel ¿Has murmurado? ¿Qué has murmurado? Has dicho que si es funcional No O sea No 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 Yo le doy click y no Vale chavales Voy a mirar un momento la cámara Lo sabía Me estaba mintiendo El bloque que ha elegido Arcel es el beacon Eh Vale Arcel Te toca preguntar ¿Tu bloque son de las primeras versiones de Minecraft? Es decir Por si no tienes mucha idea El horno El cofre La cobblestone Y la stone Son de las primeras versiones Todo lo demás no Vale Eh Sí Correcto Mi bloque es de las primeras versiones de Minecraft Vale Entonces Eh Ya lo tengo O sea Solo me quedan cuatro ¿Cómo que ya lo tienes? ¿Pero vas a elegir ya cuál es el bloque? No, no Me queda la piedra normal La cobblestone El cofre Y el horno ¿Tu bloque Está Hecho En parte Con obsidiana? En parte con obsidiana Correcto No No está hecho con obsidiana Ah Vale pues Ya sé cuál es ¿Cuál es? A ver El bloque Que tiene el botón rojo Y que has elegido Es El bico ¿Ah que sí? ¡Eh! Sí, sí Era el bico ¡Epa! ¿Pero si te he dicho que no tiene ningún bloque de obsidiana? Eh... Ya ¿Y? ¿Y eso cómo lo sabes tú? Porque tu voz decía Estoy mintiendo Pues toma obsidiana Venga Tramposo Es un tramposo ¿Algo has hecho? ¿Pero cómo que un tramposo? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Arcel Estamos aquí En el quinto y último juego Y mira Vamos a hacer una cosa Oye, mira, mira, mira Yo quiero jugar a un juego Al escondite Mira, 3, 2, 1 ¿Te pillé? ¡Ah! El que gane este reto de construcción gana todo Soy el rey del reto de construcción, lo saben, ¿no? Sí, el rey haciendo trampas He puesto como último reto un reto de construcción, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser un Among Us Yo voy a jugar de forma humilde Y si Arcel hace trampas Pues, sinceramente, no sé qué es lo que haré Vale, gente Lo que voy a hacer es buscar en internet Un hechematic súper guapo Que va a ser una construcción preconstruida ya Para copiar y pegar Y la voy a poner por aquí Voy a hacer por aquí mi bichico Ahí estamos, ahí estamos Y tengo curiosidad Voy a ver qué es lo que está haciendo Arcel Espero que no haga trampas Vale, ya la he encontrado Tengo que colocarla justamente en este bloque Voy a poner barra, barra, paste ¡Pum! ¡Atención! ¡Bum! Se acaba de lagar todo el servidor ¿Qué es eso? Y tenemos aquí a Donkey Kong No creo que Dano me gane con esta pedazo de construcción, ¿verdad? O sea, es una locura de construcción, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el sinvergüenza! ¡Mira, mira, mira! El sinvergüenza está apuntando hacia esa construcción ¡Qué sinvergüenza, qué sinvergüenza! Si yo vengo hacia aquí, podré verlo ¡Qué sinvergüenza! ¡Ha puesto un Donkey Kong gigante descargado de Google! No te creo, no te creo Voy a hacer rápidamente mi Among Us por aquí Pero tengo que actuar ya De verdad, qué tramposo, tío O sea, yo quería jugar esta prueba sin hacks y sin nada Es que Arcel me está obligando a jugar así Y a usar las cámaras Vale, chicos, voy a dejar la construcción así Y voy a hacer una cosa Voy a hacer F, give, dano MC, invisibilidad, 100, 100, true Y ahora voy a ir a su parcela Vale, Arcel está ahí, está observando su... Es que, tío, cómo se puede ser tan sinvergüenza Voy a hacer así, selecciono esto Rápidamente me voy a volver a mi parcela Vale, nos ponemos aquí antes de que se acabe el tiempo F, clear, dano MC Vale, y se acaba de acabar el tiempo Es que había muy poco tiempo, chicos Arcel, se ha acabado el tiempo Y sin ningún tipo de inconveniente Vaya, pero voy sobrado de tiempo Y estoy completamente seguro de que te voy a ganar Y que te he ganado Porque es imposible que hayas hecho algo mejor que esto Pues te parece si vienes a mi construcción primero Pero ¿y esta caca? Es mi Among Us, ¿qué te parece? Tu Among Us es un poco feo, la verdad Le quedaría mucho mejor esto así Para, 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 no te flipes Espera, espera, Arcel Que estoy haciendo una cosa Para que así Espera, déjame ver una cosa Ah, vale, perfecto Pues, bueno, esta ha sido mi construcción ¿Qué te parece? ¿No te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? No, es muy fea A tomar por saco ¡Y la explota! Es que es feísima, danosa, por favor Vale, pues vamos a ver tu construcción Y... Eh... Aquí no hay nada Eh... ¡He ganado, Arcel! ¡Sí, chicos! Vale, chavales, venimos por aquí ¡Curre, curre, curre! Venimos por aquí Y tenemos los diamantes de Arcel Creo que Arcel ahora sigue en la parcela Donde tenemos las construcciones Así que voy a poner este comando E igual ha pasado algo Obviamente, Dano, es que no sé dónde está Pero, eh, es que mi Donkey Kong Es absolutamente increíble O sea, es inviable Que... No No me lo puedo creer ¡No! No, 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 no ¡Y me muero! No me lo puedo creer ¿Pero que me he muerto? ¡Ostras! ¡Garcel se ha muerto! ¡Dale a like! En el día de hoy Mi amigo V Mario Me ha encerrado en una prisión irrompible Y mi objetivo será escapar Antes de que tire a mi gata Por este precipicio ¿Podré pasarme la prisión Y salvar a mi gata? ¡DANO! ¡Te traigo una sorpresilla! Eh... ¿Qué haces aquí? Te traigo una sorpresilla a tu casa No me traigas creepers Pero que son creepers que explotan Que no Que no Que no No explotan el terreno Explotan diamantes ¿Por qué has venido aquí? Yo que sé A molestarte un poco, la verdad Jolines, Mario Te aburres mucho, eh ¿No es un poco raro ese puente que has hecho? ¿Va a ser una casa ahí mística Flotante, voladora Con alas? Ya verás, mira, sígueme Tengo una sorpresa por aquí para ti ¿Tienes una sorpresa? Sí Tus sorpresas Raramente son buenas Te lo juro que te la vas a pasar súper bien ¿A qué te referes? Chicos, antes de continuar con el vídeo Os quiero presentar A Opera GX Opera GX es uno de los mejores navegadores de la actualidad Y tiene tantas posibilidades Como un mundo de Minecraft Ya que podrás personalizarlo a tu gusto Pasando de esto a esto Podrás personalizar tu navegador Eligiendo entre los modos Claro y oscuro Y además podrás personalizar el fondo de pantalla Con animaciones de Minecraft increíbles Además ya puedes olvidarte De lag y de la bajada de FPS Ya que Opera GX tiene el control GX Con el cual podrás controlar el rendimiento De tu ordenador De las aplicaciones De las pestañas Para así poder jugar tus partidas Sin problemas de lag Opera GX además te permite usar Tus aplicaciones de música favoritas Yo por ejemplo estoy usando Spotify Pero también tienes Apple Music O YouTube Music Y si todo esto no te llega Opera GX ha incluido La aplicación de TikTok En la cual podrás buscar Un montón de construcciones Super épicas E inspirarte para hacer mundos de Minecraft increíbles Por otra parte también puedes usar Discord Donde puedes relacionarte con tus amigos O conocer a gente nueva con la cual poder jugar a Minecraft Tendrás el link de Opera GX en la descripción Así que ¿A qué esperas? ¡Descárgalo! Mira, sígame Vale, vengo por aquí Ponte aquí ¿Qué es eso Mario? ¿Me quieres poner ahí? Antes de ponerme, explícame qué es Va a caer un yunque del cielo Y te va a dar diamante ¿Pero cómo va a caer un yunque? O sea ¿Me va a pasar algo malo? No ¿Me lo prometes? Tampoco te lo puedo prometer Vale, yo me pongo ¿Vale? Pero no hagas nada malo ¿Vale? Tengo miedo Yo también me voy a poner Para que veas que esto es pura amistad Hago así Así, así, así Y a ver ¿Qué haces? ¿Qué acabas de hacer? No te creo, no te creo, no te creo ¿Dónde estoy? ¿Dónde he aparecido? ¿Qué es este sitio? Mario, ¿dónde estoy? Amigo, te he encerrado en una prisión Vía libre para trolearte tu casa Y hacer lo que quieras Por cierto Tienes una hora para pasarte esta prisión O si no, ¿te acuerdas del puente ese que había ahí? ¿Raro que me habías preguntado? Sí Pues tiraré a tu gata por ahí Pues ¿Sabes qué? Mario, pues rompo la prisión Me da igual Voy a escapar de aquí Intenta escapar, intenta escapar, crack Me da igual lo que hagas ¡Ay, Bedrock! Estás rodeando todo por Bedrock Eres un sinvergüenza Pues rompo los barrotes, ya está Rompo los barrotes, Mario Tú, tú, tú rompelos A ver, ¿qué pasa? Eh, ¿por qué me ha dado daño? Te da daño instantáneo Así que no puedes romper nada de fuera ¡Colines, tío! Porque hay Bedrock Y cualquier decoración que hay por aquí Te va a dar daño instantáneo Tío, de verdad Qué pesado Anito, me piro Ahí te quedas, crack Y ahí está Vale, saqueme la palanca No queda ningún rastro Por si acaso, amigo Tío, vale, chavales Estamos aquí encerrados en esta prisión, tío Y aquí hay cámara Seguro que esto es de Mario Chicos, tenemos vía libre Para trolear la casa a Dano Así que lo primero que voy a hacerle es A ver, espérate En modo de creative Me gustan los paneles de color rositas Así que Vamos a cambiarle los paneles a magenta Porque Dano literalmente odia el color así Está ahí Dano Está encerrado, qué pringas Mira, 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 Mario Toma Es que te voy a meter una Te voy a meter una Tengo que analizar rápidamente lo que hay Vale, por aquí hay una puerta de color rojo Y por ahí hay una puerta de color verde Y por esas dos puertas Es por donde salió Mario Entonces yo entiendo que la salida Es por ahí Pero claro, yo tengo un problema ahora mismo Solamente tengo esta cama Y no sé cómo salir de aquí, la verdad Vale, el techo este Él se piensa que lo ha hecho bien Lo ha elaborado bien Pero le voy a hacer un techo súper feo ¿Cómo? Agrupándolo para arriba ¡Madre mía, cómo ha quedado el techo! ¡Qué cosa más fea! Igual hay algún botón secreto Algún botón oculto Yo voy a clicar cosas Voy a clicar a la prisión Clico, clico Aquí no hay nada ¿Eh? ¿What? Debajo de la cama hay un agujero Aquí hay una palanca A ver Acabo de escuchar algo ¡Ostras! Vale, 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 vale La puerta roja, como veis Se ha abierto El objetivo creo que es abrir esta puerta Entonces He podido abrir la puerta roja Pero seguro que tiene que haber Un botón oculto Para poder abrir esta que está aquí También vamos a cambiar Esto de aquí Y esto de aquí Vamos a reemplazarlo por un bloque muy feo A ver, ¿qué bloque hay por aquí? Que sea feísimo En vez de madera Coarse de ir Me gusta ¡Dios! ¡Qué casa más fea, chaval! Y podemos hacerle alguna figurita con agua Que quede así Bastante fea La típica decoración de tu primo de 3 años Pues esa Vale, vamos a ponerle lava por aquí Ahí está, vale, lava Voy a clicar cosas Clico, clico, clico Clico He escuchado algo Tiene que ser por aquí ¡Vale, vale, vale, vale! Aquí hay un bloque de piedra Como veis Estos son de ladrillo Pero este bloque es de piedra A ver Vale, vale, sí Al presionar esto se activa algo Y por aquí dentro Voy a ponerle Esto de aquí Hasta aquí Ponemos soul sun Para que ande lentísimo Por su casa Ahí está ¿Se ha abierto esta puerta? No, la puerta esta todavía no se ha abierto ¡Ah, vale! Pero se ha abierto la puerta verde Y dentro parece que hay bloques de ladrillo Seguro que tiene que haber algo oculto todavía Voy a clicar, voy a clicar Tengo un problema Estoy teniendo mucha hambre A ver, clico, clico ¿Qué? Acabo de abrir ¡Eh! Aquí hay un cofre oculto Llave y comida Acabo de conseguir la llave Como veis Justo aquí Le he clicado Y había un cofre secreto No sé qué más se me ocurre para ponerle, chicos Y si le copio esta casa desde aquí hasta aquí Y le hago un truño Es decir, un truño me refiero a En vez de esto se la grupo cuatro veces No quiere casa Pues toma casa Vale, entonces con esta llave Si la pongo aquí ¡Chicos! Podemos abrir la puerta Vale, y además me han dado diez filetes Vale, por aquí es por donde vino Mario Y por donde salió Entonces creo que mi objetivo es abrir estas puertas Pero claro Creo que voy a necesitar una llave o algo para acceder a ellas Porque esta llave me deja clicarla Pero no la puedo romper Como veis le estoy dando ¡Ah! Es que no me deja Vamos a analizar la puerta verde Como veis se ha abierto Pero de ninguna manera voy a poder acceder a ella Creo que esto Tendré que completar algo para que se active o algo No lo sé Un paseízo por aquí Luego otro por aquí Otro por aquí Vamos a hacerle una subida feísima Como un laberinto de subidas, ¿sabes? Y otro, yo qué sé Por aquí mismo Ahí está Y todos estos bloques Replace Hunt, o sea, lo que tengo en la mano Por cobblestone Ahora sí que queda feo Y escaleras Pero no escaleras cualquiera Si no, escaleras así Tin, tin, tin La única puerta por la cual voy a poder acceder Es la puerta de color rojo Así que vamos allá Venimos por aquí ¿Por qué hay cuarzo por aquí? No sé, pero esto parece como una especie de laberinto Quizás venimos por aquí ¿Qué es esto? Busca los cinco helechos ¿Y esto? Vale, por aquí hay un cofre Parece que tengo que buscar cinco helechos ¿Pero cómo va a haber helechos aquí? ¿Hay que tengo que clicar algo secreto? Voy a clicar cosas A ver si hay algo secreto A ver si hay botón Alguna palanca No No ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estos son brotes de árbol Lo que tengo que buscar son helechos ¿No? Vale, sí Aquí hay un helecho Son estas las cosas que tengo que conseguir Y parece que tengo que buscar en esta sala gigante Cinco helechos Tío, de verdad, Mario ¿Por qué me lo haces tan complicado? Vale, aquí hay otro helecho Ahí estamos A ver, necesito cinco helechos De momento tengo dos Vale, aquí hay otro Ya tengo tres Necesitamos solamente dos más Pero yo no veo ninguno Eh, ¿alguien ve algún helecho? Yo no veo nada Yo no sé si estoy ciego Oh, por aquí tenemos otro helecho Vale, ya son cuatro helechos los que tengo Voy a mirar al techo A ver si hay alguno Vale, de momento parece que no hay helechos Por aquí Vale, vale, vale Está aquí, está aquí Vale, chicos Ya tenemos los cinco helechos Ahora puedo volver por aquí, ¿verdad? Vale, sí Ostras Por aquí puedo ver cómo es la prisión Vale, parece que la prisión está en el aire Y es bastante grande por lo que veo Vengo por aquí Vengo por aquí Y si ahora coloco por aquí los cinco helechos A ver Acaba de aparecer una palanca Ah, vale, pues perfecto Muchas gracias Ahora voy a venir por aquí ¿Qué es esto? La siguiente prueba de la prisión Parece que es un parkour Tío, pero ¿por qué Mario hace estas cosas? Vale, chicos Tenemos que saltar aquí Vale, como veis Aquí hay un bloque invisible A ver, voy a saltar hasta aquí Tres, dos, uno ¡Saltamos! Vale, chicos Perfecto, perfecto Aquí hay otro bloque invisible Saltamos por aquí Ahora ¿A dónde tengo que ir? Por ahí no puedo ir Por aquí tampoco Porque esto está demasiado lejos No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer Igual tengo que pulsar algo Me está dejando darle un botón Pero no ha aparecido nada Pero por aquí no hay bloques invisibles Ah, vale Se me acaba de poner este bloque aquí Vale, entonces saltamos por aquí Voy a saltar a este bloque por aquí Saltamos a este Vale, y ahora tenemos que ir hacia allí, ¿no? Polines, macho Tampoco llego hasta allí Es que Mario lo ha puesto muy difícil Tenemos que buscar Entiendo que otro bloque de estos, ¿no? A ver, vamos a clicar por aquí Clico por aquí Clico por aquí Clico, clico ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué acaba de pasar? Creo que Amigo, vale Que hay bloques invisibles Vale, vale, por aquí como veis En esta pared Si yo me meto Aparezco en esta sala roja Pero por aquí no hay nada Bueno, aquí hay un cartel A ver, ¿qué es lo que pone? Si la gente se suscribe en 5 segundos Te daré comida Más comida Pues chicos, tenéis 5 segundos 5 4 3 2 1 En mi inventario no hay nada Ah, está aquí la comida Ostras, vale Pues muchas gracias chicos Tenemos 31 filetes Que creo que ya me va a dar Para escapar de la prisión Ahora la cuestión es Tengo que llegar hasta allí Y allí justo hay un esqueleto Ah Déjame pensar Puede que si yo entro a esta sala Y vaya por aquí Haya bloques fantasmales de estos Oh, sí, sí, sí Por aquí, por aquí Por aquí puedo entrar Vale, estoy aquí Ah, se ha caído Ah, Bobo Eres Bobo Ahí hay una puerta Pero claro A esa puerta Yo creo que no puedo pasar, ¿no? A ver, voy a saltar por aquí A ver, voy a clicar por aquí Clicamos, clicamos No chicos No hay palanca No hay botón oculto Lo que se me viene a la cabeza Es que ahí hay un cofre No puedo acceder, ¿verdad? No puedo acceder Entonces, creo que te puedes saltar por aquí Y ahora tengo que Saltamos aquí Hacemos así Uy, Dios, casi me caigo en la lava Ahora, agarramos este botón Que hay aquí Ostras, chicos Que no puedo volver Porque si salto a ese slime El impulso no me va a dar Para llegar hasta allí Ah, vale, pero hay un bloque invisible aquí Salto aquí Salto aquí Y chicos Lo hemos completado Vamos, vamos, vamos ¿Qué es este sitio? ¿Cuánto es 2 más 2? Eh, no entiendo qué es este sitio Ah, aquí hay otro cartel Si eliges la puerta incorrecta Morirás No me fastidies Vale, parece que Detrás de estas puertas Hay como más puertas Y parece que es una prueba Como de responder preguntas ¿Cuánto es 2 más 2? No voy a mirar ni las respuestas Evidentemente es 4 Eh, ¿qué tengo que hacer? Clico aquí Vale, la respuesta correcta era 4 Es que me da miedo esto ¿Cuál es la capital de España? La capital de España No tengo ni que mirar las respuestas Es Madrid Como opciones teníamos Francia, Buenos Aires, Madrid y Lima Nah, nah, es Madrid, es Madrid Ostras, esta pregunta ya es difícil, eh ¿Cuántos lingotes son necesarios para un Iron Golem? Para hacer un Iron Golem Necesitas 4 y una calabaza Entonces son 4 Espera, 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 espera Me he confundido Son necesarios 4 bloques Pero aquí dice lingotes Entonces, lingotes de hierro Es 4 por 9 Que sería 36 La respuesta es 36 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se llama la mascota de V. Mario? Tenemos como opción Goku Goku no, porque Goku es mi gata La siguiente opción es Ariel No, porque esta es la mascota de Arcel La siguiente opción es Juanpi Torrico ¿Y? Y la siguiente opción es Arniches Eh, Arniches Ese es el cerdo de Mario ¿Cuál de estas herramientas es menos útil? Pero estas preguntas son un poco raras, ¿no? Tenemos pico de hierro Azada de oro Hacha de nederita Y pala de piedra ¿Cuál de estas opciones es la menos útil? A ver, el hacha de nederita es muy útil El pico de hierro realmente es muy útil Yo creo que está entre la azada de oro Y la pala de piedra No sé cuál es menos útil ¡Aaaah! Con la pala puedes obtener arena y tierra Y con la azada Nah, es que la azada de oro se va a romper muy rápido Voy a elegir la azada No sé si voy a morir, pero voy a elegir la azada Así que 3, 2, 1 ¡Estoy vivo! ¡Sí! Vale, lo hemos hecho ¿Qué es este botón? Aquí hay algo oculto No, no hay nada oculto Le doy al botón 3, 2, 1 ¿Dónde estoy? Espera, esto es la celda, ¿no? Hemos aparecido aquí después de cerrar el botón Como veis están las cámaras Está la puerta abierta Está todo Y la puerta roja, como veis, está cerrada Vale, por aquí no podemos ir Vale, pero la puerta verde se abierta Eso quiere decir que el botón Lo que hacía era abrir esta puerta Como veis aquí hay una palanca Y ahora podemos abrir o cerrar esta puerta Vale, pues chicos Me voy a meter dentro Voy a tener mucho cuidado Pero tengo que salvar a mi gata Porque Mario no sé Lo que le habrá hecho a mi casa Y le queda muy poco tiempo A mi gata con vida ¡Qué cosa más fea la casa de Dano! Y ahora lo que voy a hacer Es llevarme al gato Lógicamente Y le voy a llevar hasta la pasarela esa, chicos Porque, bueno, hay que ir preparando ya todo Así que, poquito a poco Con paciencia Vamos a llevar al gato Por aquí tenemos una puerta Entonces No tengo palanca Ya que esta palanca Me deja activar la palanca Pero no me deja agarrarla, ¿sabes? Tiene que haber algo oculto por aquí A ver, vamos a clicar Clico, 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 clico Espera, este bloque es de piedra Es este bloque Vale, muy bien Lo hemos hecho bien Vale, este bloque Entro aquí Y ahora Aquí hay otra puerta Entonces Entiendo que habrá otro botón ¿No hay botón? ¿O sí? Vale, sí, sí, sí Aquí hay un cofre oculto Vale, vale, vale Entiendo que tenemos que hacer así Y pasamos Ok, ok Vale, y ahora estamos aquí Pero ahora sí que estoy encerrado, de verdad Chicos, no puedo volver No entiendo esto muy bien Pero no hay ningún sitio ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Me estoy cayendo! ¡No me fastidies, no me fastidies! Casi se me sale el corazón ¿Por qué Mario me hace estas cosas? De verdad que no le he hecho nada a Mario Juro que no le he hecho nada a Mario No sé por qué me ha hecho esto De encerrarme en una prisión Eh, chicos Creo que estoy encerrado, eh Yo creo que no salgo de aquí ¿Tengo que hacer algo con los filetes? Espera ¿Eh? Si tiro filetes Lo atraviesa A ver, ¿qué es esto? ¡Claro! ¿Mario? Has llegado la última prueba Tienes un minuto para encontrar El secreto oculto Y enfrentar al Wither ¡Ja, ja, ja! Como veis Mario me ha dado un minuto Para no se lo quede Un Wither, no sé qué Vale, por aquí hay una puerta Vale, por aquí tengo que ir No puedo clicar, no puedo clicar Eh No sé qué tengo que hacer, chicos No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Voy a clicar por todos lados Tiene que haber algo oculto Algo oculto siempre tiene que haber Polines, macho ¿Por qué me pone en momentos tan tensos? ¡Uh! ¡Ostras! Vale, chicos, estaba aquí, estaba aquí Vale, 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 vale Me pongo la armadura Me pongo la armadura Me como rápidamente un filete ¿Qué me está disparando? ¡Ay, un Wither! Tío, ¿por qué Mario me hace estas cosas? ¿Pero por qué tengo que derrotar a un Wither? Lo voy a derrotar Como que me llamo de un MC No me golpeo al Wither ¡Soy muy bueno! Soy el mejor jugador de la historia Mirad la que le está cayendo al Wither Le estoy meando en la cara No fue culpa mía Ni tampoco tuya ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero cómo lo he derrotado tan fácil? Da igual, tengo que ir a por mi gata ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, clico, clico No sé qué tengo que hacer Tengo la estrella del Nether Igual con la estrella del Nether Vale, con la estrella del Nether puedo acceder a esto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Curre, corre, corre! ¿Qué es este sitio? Vale, aquí hay un botón ¿Y aquí qué hay? Llave maestra Vale, creo que con esta llave podré salir por la puerta principal Que es por donde salió Mario ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo oculto? Vale, no hay nada oculto Creo que 3, 2, 1 Vale, estoy aquí Estoy en mi cama de nuevo Vale, pero... ¿What? Parece que al pulsar el botón he perdido toda la armadura He perdido todos los niveles He perdido todo Vale, pero aún así tengo la llave y la comida Vale, chavales Colocamos la llave maestra Vale, es abierto Ya he escapado de la prisión ¡Corre, corre! Tengo que salvar a mi gata Han pasado 59 minutos Tengo que salvar a mi gata Tengo que salvar a mi gata ¿Qué ha hecho Mario con mi casa? ¿Qué es esto? ¡Goku! Mario se ha llevado a mi gata Tira, vamos Tira a Goku Me va a perder al pobre gato Pero amigos Danos siempre me está troleando Y yo le voy a trolear a él Cuidado, cuidado, cuidado Tiene que estar en el puente ¡Está allí! Tengo que salvar a mi gata Tengo que salvar a mi gata Está arrastrando a mi gata Está con mi gata Mario allí ¡Corre, corre, corre! ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? ¿Vale? 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 Danos sigue aquí ¿What? No me van las cámaras ¡Eh! No me van las cámaras Hay que tirar al gato ya Hay que tirar al gato ya Vamos, vamos, vamos ¡Mario! ¡Ven aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Vas a matar a mi gata mañana! Me ha dado tiempo Casi no la cuentas Pero ¿cómo ha podido escapar De esa prisión? Era imposible ¡Chúpate esa binario! Paso de jugar En el día de hoy Desaparecí de mi mundo de Minecraft Para trolear a mi amigo V Mario El objetivo será ver Si Mario me busca por el mundo Y es capaz de superar mis pruebas Y seguir mis pistas ¿Podrá Mario encontrarme? Vale chicos Estamos aquí En este mundo survival Y como veis Está V Mario conectado Y en el día de hoy Le vamos a hacer Una pequeña broma Mirad chicos Esta casa La verdad que es una casa Un poco extraña Y fea Pero bueno Me parece un poco meme la casa Ya que estoy harto De construir casas Pues así He preferido hacerme Una casita básica Con mi cara Así que nada En el día de hoy Básicamente lo que he hecho Es hacerme esta pequeña casita Por aquí Y como veis Dentro de los cofres No hay absolutamente nada Aquí tampoco Hay absolutamente nada Ya que en el día de hoy Voy a trolear a Mario Diciéndole que Me han desaparecido las cosas Me han desaparecido los animales Y después desapareceré yo De este mundo Y Mario tendrá que buscarme Mientras yo le troleo Para empezar el troleo Primero que nada Vamos a ir a casa de Mario Y le voy a decir Que han desaparecido Mis animales Mis ítems Y todo lo que había en mi casa Bueno no sé si hacer más casas Meme o no La verdad O sea Pero bueno Mario Mario Qué susto me has dado Madre mía ¿Qué estabas haciendo aquí? Literalmente estaba enseñando La casa fea que me he hecho Porque es muy fea La verdad es un poco horrible La verdad He tenido un pequeño problema ¿Vale? Han desaparecido Varias cosas en mi casa ¿Vale? Pues yo no he sido Yo no he sido Mira Mario ¿Ves mi casa no? ¿No ves que falta algo? ¿Yo aquí qué tenía? Eh jamones Yo qué sé Yo no lo que tenía la verdad Si te lo enseñé Hace un par de horas Que aquí tenía Las vacas Yo creo A lo mejor Te ha dejado La puerta Está abierta Mira Y vente conmigo Eso no es lo peor Lo peor Es lo que te voy a enseñar Abre los cofres Mira qué es lo que hay Aire Han desaparecido Todos mis ítems Y todas mis cosas ¿Qué? Y aquí ¿Sabes quién estaba? Mi gata Goku Y ya no está Ha desaparecido ¿Me estás echando a mí las culpas? ¿O me estás diciendo? No, 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 no Que me ayudes Vale, dale Voy a mi casa Lo primero Primero te voy a dejar por aquí Un salmón del río Nilo Ahí está Te voy a traer cosas Para que... ¿Vas a ir a tu casa A traerme cosas? No, voy a la tuya No te jodas Si la tuya no tienes nada Pues creo que viene la mía Vale, vale, vale Gracias, gracias Voy a hacer un puente Vale, vale, chao Nos vemos en un rato ¿Vale? Ha desaparecido mis vacas Mi gata Y todos los ítems De los cofres Pero realmente No ha desaparecido nada Ahora yo lo que voy a hacer es Como yo tengo permisos En el servidor Voy a hacer Gammemo de creative Voy a agarrar El hacha por aquí Voy a seleccionar Esto por aquí Selecciono esto Me pongo por aquí Rápidamente Sin que me vea Mario Hago set 0 Y ha desaparecido mi casa Uy, y aquí está El salmón del río Nilo Voy a hacer que el salmón Del río Nilo Se quede aquí Me voy a poner rápidamente En survival Y me voy a quedar así desnudo Y le voy a decir a Mario Que ha desaparecido mi casa Y todas mis cosas De mi inventario De hecho, para que no sospeche Mario Voy a coger varios bloques Del creativo Fui a buscar madera Volví Y todo había desaparecido Así que bueno Ahora voy a esperar A que venga Mario Venga, ya tengo todo Pero es que me parece rarísimo Que a Dano le hayan desaparecido Las cosas que yo no entiendo Si estamos solo Dano Y yo conectado Yo creo que Eh... ¿Dano? No sé qué ha pasado Fui a ese bosque He ido a por toda esta madera Para reconstruir la casa Llego Y desaparece toda la casa Después Me doy la vuelta Y veo que Solo tengo la madera En el inventario Y que estoy sin armadura He perdido todo, tío Yo no sé si estás sospechando a mí Pero yo no he sido Porque yo te he ido a por esto Si te siguen desapareciendo las cosas Yo te puedo acoger en mi casa Hasta que tengas Acoger en tu casa Ajá Hasta que reúna los materiales suficientes Mira, síguete Que por aquí he hecho un... Hermano Yo antes había hecho un puente aquí Eh... ¿Ha desaparecido también? ¿Qué? Hay algo O alguien que nos está haciendo esto Yo te acojo en mi casa ¿Me coges en tu casa? Yo te acojo en tu casa No Tu casa por dentro está chula, ¿no? Te quedo aquí dentro ¿Me quedo aquí? Sí, sí Esta habitación era la tuya Es la de invitado Pero esta Vale Te dejo aquí con el salmón del río Nilo A ver, voy a buscar materiales Tú quédate ahí tranquilo que está muy bien Vale, Mario Yo de aquí no me muevo Venga, buena suerte Voy a hacerle unas antorchas por aquí Es que creo que en mi casa Pueden aparecer bichos dentro Como veis, Mario está por ahí No sé si está en la mina Si está recolectando materiales Pero básicamente Ahora es mi momento de desaparecer Entonces, básicamente Voy a dejar aquí Toda mi madera Con el pan al lado Ah, mira, está Mario aquí Toma, te traigo unas antorchas Voy a poner en espectador Voy a hacer que se haga de noche Y ahora acabo de desaparecer para Mario Una mina subterránea submarina Subatómica Subatómica es que es más pequeño que los átomos Me estoy leyendo un libro en fin No sé, pero he perdido a Mario Creo que se ha metido Mario a la mina Así que rápidamente Me voy a poner ahora en creativo Y lo que voy a hacer va a ser Agarrar por aquí un libro El libro va a poner lo siguiente Se busca Vivo o muerto Lo voy a dejar aquí en este cofre Rápidamente me voy a poner en espectador Y voy a esperar a que Mario vuelva a su casa Vea que no estoy Y que he desaparecido Vale, le mato Le hago cachimbe Abo cachimbra Pues se quedó Ahí está, perfecto Después de que Mario haya leído ese libro Yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Creo que por aquí, si no me equivoco Es esto, que es Ghost Block Estos bloques, si lo pones como veis Parecen bloques totalmente normales Pero si me tiro Llego hasta aquí Así que lo que voy a pasar Es que yo voy a estar aquí Le voy a decir a Mario que me salve Voy a ir hacia atrás Caeré Shiftaré Y haré que estos bloques Vuelvan a ser bloques de tierra normal Una, ahí está Y otro más Dios, dos enderpearls Estas me las quedo yo ¿Otro enderman por aquí? Ah, ah, se me complica la su... Oye, ¿y Dano? ¿Qué has escapado? Se habrá... Ah, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Abre, 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 abre Abre No, tío Dano, ¿dónde estás? Se habrá ido a lo mejor a la mina a buscar cosas Dano Hay un libro Se busca vivo o muerto ¿Qué? Dios, ¿qué narito se está pasando? ¿Qué? Está ahí Mario, Mario, Mario Me raptan, me raptan ¿Qué? ¿Qué dices? Vale, chicos, vale, chicos Ha funcionado, ha funcionado Voy a hacer que se haga de noche ¡Mira, mira, mira! Se ha metido aquí ¡Oh! ¡Pan! No, tío Quiere a alguien... Escucha, eh... Yo me vuelvo a mi casa Vale, chicos Mientras Mario se raya Yo lo que voy a hacer va a ser Colocar por aquí Una pieza de armadura Que va a ser una de las armaduras Que a mí me habían desaparecido Le voy a dejar la armadura por aquí Entonces Mario, al ver esto Sospechará que realmente he desaparecido E intentará buscarme por todos lados Necesito ir a buscar a Dano como sea O sea... Primero puedo ser Dano Y luego puedo ser yo Tengo que frenar el problema como sea Esto puede pasar factura a nuestro mundo ¡Hay una pechera ahí! ¡Hay una pechera ahí! ¡Hay una pechera! ¿Esto es de la armadura de Dano? ¡Sí! Huele a culo de Dano Seguro que es suya Yo lo que voy a hacer ahora rápidamente es Poner por aquí una cámara de seguridad Que va a estar apuntando hacia este cofre Y en este cofre pondrá lo siguiente Dano ha desaparecido Y si no te das prisa Desaparecerá Pero para siempre Ponemos rápidamente el bloque aquí Rápidamente me pongo espectador Vale, no hago el tomar da ¿Dónde está Mario? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Y esta cámara? Lo ha visto Ha visto la cámara de seguridad Y ha visto el cofre ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola! 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 ¡Hola cámara! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se ha quitado el culo! Este tío es un sinvergüenza Dano ha desaparecido Y si no te das prisa Desaparecerá pero para siempre ¡No! 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 Dios mío! ¡Dios mío! Vale, vale, vale Me voy a preparar chicos Me voy a preparar Vale chicos Rápidamente me voy a poner en creativo Voy a colocar por aquí una mina Y voy a colocar por aquí más minas Voy a hacer un camino súper largo Mario va a tener que entrar a este bosque Hacemos así Hacemos así Creo que estoy lo más chetado que puedo Así que amigos Vamos a ¿Esto es una mina? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde lleva esto? ¿Qué narices? ¿Por qué hay un camino de minas? Y finalmente voy a poner por aquí un montón de minas Y ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Voy a usar este hacha para seleccionar esto por aquí Seleccionamos esto otro por aquí Hago barra barra set 0 Y vale chavales Cuando Mario venga aquí e intente explotar las minas Ya que estos son varias minas Lo que le va a pasar es que explotará esto Y caerá a este agujero Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos por aquí Cuidado de no pisarlas, eh Cuidado de no pisarlas Por aquí voy a poner set slime block Voy a poner slimes Y aquí voy a hacer una pedazo de sala Vamos a hacer así Hacemos así, así, así Seleccionamos esto por aquí Hago así Y vale chavales Esto va a ser la super sala Donde voy a poner lo siguiente Vamos a poner por aquí carteles Entonces en esta sala secreta Cuando Mario venga Va a tener que adivinar el código Voy a poner un 8 por aquí Voy a poner por aquí un 4 Por aquí voy a poner por ejemplo Yo que sé Un 6 Y por aquí voy a poner un 2 Entonces Mario cuando adivine el código Va a tener esta puerta Y esta puerta Le vamos a poner el código Que es 8, 4, 6 y 2 Y ahora cuando escribimos 8, 4, 6, 2 Podemos abrir la puerta Entonces Mario vendría por aquí Cuando se pase esta ronda Me voy a tener que dar bastante prisa Porque debe estar ya Casi en la zona Con todas las minas ¿What? Si van por ahí Tendría que haberme preparado Ah no, mira, mira, mira Ya sabía yo que iba a utilizar un barco Ya sabía yo que iba a utilizar el barco Chicos Ahora me quedaría aquí una sala gigante Tengo que hacerlo esto super rápido Voy a hacer así Hago así Voy a poner set lava Ahí estamos Vamos a poner bloques de madera Como si fueran los que me han robado Y básicamente voy a hacer que Mario tenga que ir apretando los botones Si quiere avanzar, claro Vamos a poner un botoncito por aquí Otro botoncito por aquí Otro botón por aquí Y el minijuego tratará en que Mario tendrá que pasarse este parkour Yo siendo invisible le pondré bloques Cuando vaya pulsando los botones Y podrá acceder hasta esta puerta Voy a poner por aquí un portal del nether Voy a poner por aquí bloques fantasmales Y así cuando Mario entre Entrará directamente al nether Y lo que voy a hacer es que yo estaré en el nether Encerrado Pero habrá un montón de torretas De protección, etc What the fuck Eh, algo ha pitado por ahí Mira, mira, mira cuántas minas Voy a hacer que explote Zombie Ven por aquí Ven por aquí Explota estas minas Explota esas minas ¡Mira, va, bro, Dios! Qué listo es Mario Qué listo es Mario Nana, qué sinvergüenza ¿Sabía yo que había algo aquí abajo? Le voy a lanzar un libro El libro pondrá A Dano se le acaba el tiempo Encuentra el código de seguridad Y pasa las pruebas ¿What? ¡Me ha caído un libro! A Dano se le acaba el tiempo Encuentra el código de seguridad Y pasa las pruebas No me lo puedo querer Le acabo de dar oscuridad No, tío No, tío ¿Cómo voy a encontrar el código? Ah, mira, seis Ahora Mario tiene oscuridad y lentitud Pero, tío, ¿qué está pasando? Mientras Mario se pasa esto Yo rápidamente voy a ir al nether A preparar mi troleo Seis Ocho ¿Y qué más? Tres Vale, tenemos seis Ocho No, dos Seis, ocho, dos Falta uno más Aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Voy a estar por esta zona Pero lo que voy a hacer es En vez de usar barriers Que era mi idea principal Voy a usar bloques fantasmales de estos Entonces voy a seleccionar esto por aquí Seleccionamos esto Agor set 0 Se va a abrir un pedazo de agujero Y ahora lo que voy a hacer va a ser poner un montón de bloques fantasmales Entonces, cuando Mario venga a salvarme Va a venir por aquí Y se va a caer a este agujero Falta uno, falta uno, chicos Aquí no hay nada escrito Odio esto ¿Pero cómo quieren que encuentre un número para salvar a Dano? Voy a poner por aquí un montón de torretas Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Y yo estaré aquí en el final Diciéndole a Mario que me salve Pero lo que pasará es que Mario intentará venir por aquí Y no podrá salvarme porque morirá por las torretas Aquí he visto uno ¡Cuatro! ¡Buah! ¿Cómo no había visto este número? ¿En serio, tío? Vale, tenemos Seis, cuatro, ocho, dos Seis, cuatro, ocho, dos No Dos, cuatro, ocho, seis No Ahora rápidamente me pongo espectador Me voy a teletransportar a Mario A ver, hay dieciséis combinaciones Una tiene que ser Ocho, cuatro, sesenta y dos ¡Oh! 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 ¡Lo encontré! Mario ya ha llegado aquí ¿No pasa nada? Le voy a activar Apareció Apareció un bloque Básicamente tiene que ir activando el parkour ¡Otro bloque! Vale, 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 me sirve Vale, aparece otro bloque Yo voy a poner la barca, vale, vale, vale Salto en el aire y... ¡No puede ser! ¡Eh, un portal del nether! ¿Y ahora va a pasar? ¿Y esto cómo es...? Vale, 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 son bloques transparentes Aquí tiene que estar Danito ¡Dano, no, 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 Danilo! ¿Dónde estás? Vale, 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 vale ¡Mario! ¿Qué? ¡Dano, Danilo! ¡No, no, no! ¡Sálvame, sálvame, sálvame! ¡Sálvame, por favor! ¡Ostras! ¿Y esto? ¡No vengas, no vengas, no vengas! ¡Va a acabar contigo! No, no puedo avanzar, no puedo avanzar ¡Te salvo, te salvo, te salvo! Mario, sálvame, sálvame, por favor, sálvame ¡Te salvo, te salvo, te salvo! No puedo subir, no puedo subir ¡Te salvo, Danilo! Mario, sálvame, sálvame ¿Pero cómo quieres que te salve? Si no puedo... No, tío ¡No! He perdido todo y no he podido salvarle Yo es que no lo entiendo ¿Y ahora qué hago? Vale, chavales, rápidamente me voy a poner espectador Voy a tepearme a Mario Vale, Mario acaba de aparecer aquí Vale, chicos, vamos a volver aquí Que es donde estaba mi casa Voy a ponerme en game mode creative Voy rápidamente a reconstruir mi casa Y por aquí voy a poner las vacas Que supuestamente me faltaban Ponemos todo de nuevo ahí Ahí estamos Y vale, chicos, ahora voy a esperar a Mario A ver si viene hasta aquí ¿Qué? Mario, ¿dónde estás? No, 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 no Dime, dime, dime Hoy tenemos muchas cosas que hacer, eh, Mario ¿Ha recuperado todo ya? ¿Recuperar lo qué? ¿Que tienes aquí las vacas? ¿Ha recuperado todo? Sí, ha recuperado todo ¡Tu gato, Sakuaku, sí! ¿Pero qué dices? ¿Que te he salvado? ¿Salvarme de qué? Estabas en el LED En el LED era... Pero si me acabo de conectar hace cinco minutos No, no, no Dano, Dano, a ver, Dano, Dano Te habían desaparecido las vacas al principio Luego nos habíamos ido Te habían desaparecido la casa Y había desaparecido tú Deja de tomarte lo que te tomas Da igual, déjalo, 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 déjalo Me voy a mi casa ¿Qué narices ha pasado? Vale, chavales Mario, como veis, se ha rayado Está aquí Entonces me voy a colar rápidamente en su casa Voy a poner un libro que ponga El siguiente eres tú Hostia, ¿un libro? El siguiente eres tú, tic-tac ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja Dale a like Hoy es un nuevo día Y como veis He conseguido esta manzana de oro Es jugosa Es grande Espera un momento Acabo de escuchar una explosión ¿Por qué estoy escuchando explosiones? Voy a empezar a poner esto por aquí Reventamos por aquí una TNT Perfecto ¿Por aquí no hay nada? Allí está la casa de Arcel Por aquí reventamos otra Vale, muy bien, muy bien Parece que está Arcel por allí ¿Qué está haciendo? Está poniendo dinamitas ¿What? Ahí está Lo reventamos un poco lo que es la entrada principal ¿Por qué está poniendo Arcel dinamitas delante de su casa? Ahí pone otra dinamita ¿La explota? ¿Arcel qué está haciendo? Voy a ir a preguntarle qué es lo que está haciendo ¡Hola! ¡Hola! ¡Arcel! ¡Hombre! ¿Qué tal estás, amigo? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué está todo esto explotado? Pues no sé Han sido un par de creepers Yo estoy recogiendo toda la tierra ¿Estás seguro de que son creepers? ¿Y por qué eso se está quemando? Los creepers, por más de que sea de día Aún explotan, ¿sabes? Es un mob que aún sigue vivo ¿Me vas a decir que un creeper ha hecho todo este agujero? Sí ¿Algún problema? Eh... Nada, nada, nada Voy a entrar un momento a tu casa No, no, para, 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 para Entro contigo, entro contigo Que no, que no, que no Sal fuera, sal fuera, que no Pero que hay en tu casa Que te mato, eh Pero que no me mates Que no des vueltas, que te vayas ¿Por qué no puedo entrar en tu casa? Porque es mía y porque no te doy permiso Pues el permiso me lo tomo yo Pues te mato Voy a entrar, voy a entrar ¡No, no! Vete, ya Pero ¿por qué no quieres que entre en tu casa? Adiós, crack De verdad, Arcel, estás haciendo cosas demasiado raras Vete a jugar Death Band Aquí no te quiero ver Chao Cómame el culo Vale, chavales Parece que Arcel está ocultándome algo Voy a tener de alguna manera Que infiltrarme en su casa Aquí tengo mi pequeña cama Aquí con Mario Porque es un buen amigo Y siempre tengo que dejar un hueco en mi cama Porque el chico es pobre Y le reventamos la casa Arcel está por allí No sé muy bien ¿Qué es lo que está haciendo? Y aquí tenemos un libro Que es un diario Donde escribo todas mis notas diarias Y el otro día le escribí un poema A Mario Que es Oh, Mario te amo Eres mi vida entera Y quiero pasar el resto de mis días contigo Cada ocasión que te veo Me enamoras más Te amo, mi sapito Obviamente esto es mentira Porque Mario es más feo que un culo Y Dano es más calvo que Kratos Parece que está en su habitación Entonces Creo que ya sé lo que podemos hacer Voy rápidamente a mi casa Ya que tengo algo preparado Y luego en la página 69 Tengo puesto Hoy destruiré la casa de Dano Y todo el servidor Se acabó el juego Si nos venimos por aquí Y rompemos con esto Aquí tengo una trampilla Y aquí debajo tenemos un cofre Con un montón de portales inmersivos Voy a agarrar esto Y mi plan es el siguiente Cuando Arcel quiera salir de su casa Voy a poner uno de estos portales inmersivos Y Arcel va a aparecer muy lejos Es de noche Estamos muy lejos Así que lo que voy a hacer Es hacer por aquí el portal Tengo que hacer algo más o menos Tal que así Yo creo que así está bastante bien Vamos a poner esto así Y vale El portal Donde va a salir Arcel Va a ser este Pero ahora vamos a tener que ir A la casa de Arcel Y poner el otro portal En la entrada Vale parece que Arcel está En su habitación No sé si va a dormir O que está haciendo Pero rápidamente Voy a colarme aquí Y vale tenemos que romper esto Rompo esto por aquí Vamos a poner todo esto por aquí Esto por aquí ¡Ostras! Cuando Arcel pase por la puerta Y quiera salir Va a aparecer Eh pues no sé dónde Ahora lo que vamos a hacer Es romper todo esto Para que no queden rastros Y yo me voy Y cuando Arcel salga por la puerta Va a aparecer en el quinto pino Y entonces podré volarme en su casa Vale chavales Ya es de día Y Arcel todavía Sigue ahí ¡Ay! Ha amanecido un nuevo día Tenemos un plan malvado por delante Por ejecutar No sé si se ha despertado Si se ha conectado Pero está aquí Arcel A ver va a bajar Me voy a ir para abajo Como veis ahí en la entrada Está el portal Vamos a bajar por aquí Vale vale Ya va a ir Ya va a ir ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde estoy? Ha entrado por el portal Así que ahora Lo que vamos a hacer rápidamente Es Hago tal que así Y ya no hay portal Así que ahora tenemos Acceso total A la casa de Arcel Entonces tengo que descubrir Qué es lo que guarda Arcel en su casa Por aquí estamos En lo que vendría siendo la cocina A ver aquí hay un botón Quizás tiene algo oculto Que debamos pulsar O algo Aquí hay cofres Están todos vacíos Es que estoy muy lejos de mi casa O sea ¿A dónde tengo que ir? ¿En qué dirección voy? Si no me acuerdo de las coordenadas Es que Arcel tiene que tener Algo dentro de su casa O sea Me está ocultando todo Esto es la habitación de Arcel Esto es lo que estábamos observando Desde afuera con el catalejo Y aquí tenemos una cabeza de Arcel Y una cabeza de Mario Esto no es un poco extraño Arcel y Mario duermen en la misma cama Por aquí una televisión Y aquí hay un libro Un libro abierto A ver qué es lo que pone Mario te amo Eres mi vida entera Y quiero pasar el resto de mis días contigo Cada ocasión que te veo Me enamoras más Te amo mi sapito ¿Qué es esto? Yo no sé qué clase de cartas de amor Le escribe Arcel a Mario Pero esto es muy raro Pero más raro Es que esto es la página 1 De 69 Si paso las páginas No hay absolutamente nada Esto es muy raro todo 67 68 69 ¿Qué es esto? 12 de mayo de 2023 Eso es el día de hoy Hoy es 12 de mayo Hoy destruiré la casa de Dano Y todo el servidor Se acabó el juego ¿Para qué tío tan pesado? De nuevo Arcel Quiere explotar mi casa Y todo el servidor ¿Pero qué le he hecho yo a este tío Para merecer esto? Bueno pues mira Me voy a la mina A encontrar diamantitos por aquí Y esto que son 2600 67 6400 Yo creo que estos son unas coordenadas Y este libro ha sido firmado por Arcel Todo esto es demasiado extraño Primero hay una carta de amor De Arcel a Mario Y luego en el mismo libro Hay una amenaza de Arcel contra mí Todo esto es demasiado extraño Pero lo que voy a hacer Es ir a esas coordenadas Si no me equivoco Las coordenadas deberían ser por aquí ¡Eh! Un spawner ¡Qué guapo! Ostras Tengo pólvora Para poder hacer TNT Según esto Las coordenadas son estas Y aquí hay como un asador A ver Le doy a esto Aquí no hay nada Aquí no hay nada Pero aquí no hay nada A ver Las coordenadas exactas Son aquí ¡Eh! Me he puesto literalmente Encima de las coordenadas Y justo he acabado aquí ¿Qué es esto? Vale Aquí hay cofres Aquí hay una puerta Aquí hay obsidiana Pero esta puerta es un poco extraña Diamantes por aquí Perfecto Bajamos por aquí Con mucho cuidado Que no me quiero morir Aquí hay cofres ¿Qué es esto? Son minecarts Con raíles Aquí hay un montón de TNT ¿Y esto qué armadura es? Espera La voy a agarrar ¿Qué es esto? Casco de Dano Esta es mi armadura Estos son los pantalones de Dano Estos son la pechera de Dano Toda esta armadura me pertenece Arcel me la ha robado Es sinvergüenza, tío Y yo estoy por aquí Yendo con armadura de hierro Que es una caca Y Arcel había robado mi armadura de diamante Pero tío ¿Qué está planeando? Y a ver Aquí está la puerta esta Pero parece que yo no puedo abrir esta puerta de ninguna manera Creo que detrás de esta puerta se esconde algo Que Arcel está ocultando Y según mis cálculos Arcel no debería de tardar demasiado en llegar Tenemos una pequeña villa por aquí A ver qué podemos explorar Porque esto creo que está cerca de mi casa incluso En cuanto complete la redada a esta villa Voy a volver a mi casa inmediatamente Inmediatamente Creo que la única manera de entrar por esta puerta Va a ser si la abre Arcel Entonces vamos a hacer una cosa Voy a pegar esto por aquí Y lo que voy a hacer va a ser quedarme aquí abajo Esperando Y en el momento en el que Arcel abre la puerta Voy a intentar colarme dentro de ella Vale Tengo un poco de arena Y con esta arena mirad lo que puedo hacer Voy aquí Y hago tres TNTs Bueno Para reventar la casa de Arcel Mira Así que vamos a bajar aquí Voy a poner un bloque Y me voy a quedar esperando debajo de la casa de Arcel Durante toda la noche Hasta que regrese Bueno chicos Pues por aquí tenemos mi casa ya Por fin Después de tanto tiempo Voy a venir por aquí Voy a subir para arriba Para mi cuarto Voy a dejar lo que he conseguido Los diamantes, lápiz, lazuli, redstone y materiales Voy a dejar esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ahora me voy a ir A donde están las cosas de Dano Cuando se las robé Como veis por aquí Tenemos una pequeña chimenea Una pequeña barbacoa Chavales Estoy escuchando algo raro Por aquí Vengo por aquí Como veis Aquí está la armadura de Dano Por aquí tengo un montón de TNT Está abriendo los cofres Está con mi armadura Le reviento Dano Mira te rompo la armadura Va va ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está poniendo TNT Yo lo que necesito Es que Arcel Abra la puerta Voy a agarrar un poquito más de TNT Que se me olvidaba Que aquí tenía un montón Aquí tenemos un montón de camas ¿Qué está haciendo Arcel? La pongo aquí Y me pongo a dormir Que es de noche ¿Pero se ha puesto a dormir? En el búnker este Vale He dormido Me voy para adentro Esta puerta es mía Solamente mía Nadie más puede abrirla Así que entro por aquí ¿La ha cerrado? No te creo chavales Ha cerrado la puerta Arcel Vale Continuamos por aquí Por el pasillo Y mirad Hacia donde da Vengo por aquí Vengo por aquí Hola Voy a subir un momento Vale Aquí tiene una cama Parece que ha dormido Y la puerta ¿Puedo abrirla? No puedo abrirla tío Vale chavales Tengo que conseguir De alguna manera Que Arcel Me deje la puerta abierta O lo que sea Subimos por aquí Y me faltaba Por completar Esta parte de aquí Ponemos TNT Y creo que ya lo he completado Rompemos todo esto Rompemos todo esto Y volvemos por el pasillo Adiós Vale Me voy a quedar aquí Esperando a que venga de nuevo Y luego lo que voy a hacer Va a ser Robar la armadura Robar la TNT Y con suerte Pensará que alguien Ha entrado en la puerta Y entonces podré colarme Y averiguar Que es lo que hay detrás De esa puerta Volvemos por aquí Por el pasillito Volvemos por aquí Hola puerta secreta Hola 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 ¿Ha abierto la puerta? Está encima mía Arcel Vamos a subir por aquí Volvemos para casa Porque tengo que agarrar Una cosilla Que se me ha olvidado Que antes he dejado en el cofre Creo que se ha ido Se acaba de ir Arcel se acaba de ir Es mi momento de salir Mi estrategia es la siguiente Tengo que hacer que se ponga nervioso Así que Voy a robar la armadura Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Avanzamos por aquí Avanzamos por aquí Y lo he dejado aquí Esto, lápiz lápiz Porque tengo que encantarme Porque como podéis ver Voy full nederite Pero voy sin encantar Voy a robar TNT Voy a romper la cama Y voy a poner Yo que sé Así ya está Y ahora rápidamente Me voy a meter dentro Antes de que vuelva Voy a volver al búnker Yo creo A por minecarts de TNT Y a por los raíles Porque luego quiero hacer Un poco de maldades Aquí bajamos Pa, 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 pa Vale, vamos a hacer así Vamos a tapar esto por aquí Y a ver si Arcel Vuelve a abrir la puerta Y esta vez la deja abierta Vengo por aquí Hola ¿Qué? ¿Y la moneda de Dano? Vale, chavales Está encima mía, ¿eh? Y la tenente que falta aquí Pero si yo venía Por raíles de minecarts ¿Pero qué ha pasado? Está viendo que le faltan cosas Bueno, me vuelvo para la esfera Pasillito, pasillito Me voy a quedar por aquí En esta esfera Que más adelante Os voy a explicar Dónde está y por qué está aquí Vale, chavales Rápidamente voy a subir Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vale, voy a tapar esto Está abierta Está abierta la puerta Perfecto, perfecto Voy a caminar Voy a llegar hasta el final de esto Estoy escuchando a Arcel Lo que voy a hacer rápidamente Es me voy a quedar aquí Vamos a tapar esto ¿Eh? Creo que he escuchado algo Creo que me ha escuchado Creo que me ha escuchado No creo que sea nada Pero voy a volver por si acaso Se está yendo, se está yendo ¿Eh que está la puerta abierta? No me lo puedo creer He dejado la puerta abierta Bueno, la cierro ahora No pasa nada Vale, chavales Rápidamente voy a subir Y voy a descubrir Qué está pasando ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tenete allí al fondo? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una tenete gigante aquí? Pero ahora no puedo salir de ninguna forma Porque Arcel Al irse Habrá cerrado la puerta Espera un momento Por allí parece que hay unas escaleras ¿Verdad? Vale, aquí hay unas escaleras Entonces vamos a saltar por aquí Voy a subir ¿Y estas escaleras? ¿A dónde llevan? ¿A qué? ¿Un bloque de césped? A ver, vamos a subir por aquí ¿Esto es tierra normal? ¿No lo puedo romper? A ver ¿What? ¿Qué es esto? Espera un momento ¡No! ¿Esto es mi casa? Que Arcel ha puesto una pedazo de bomba Debajo de mi casa ¿Qué es verdad lo de que me quedaría a destruir? Pero este tío es un sinvergüenza ¿Cómo se atreve a hacer esto? Vale, voy a tapar rápidamente esto Para que nadie se dé cuenta Voy a ir a casa de Arcel A increparle Y a Decirle Que lo he visto todo ¡Arcel! ¡Arcel! ¿Qué quieres pesado? Sal de casa Sal de casa In my home Pero, pero ¿Qué pasa Arcel? ¿Qué pasa? Dime No te muevas ¿Cómo tienes esa...? Te voy a explicar yo cómo la tengo Aquí hay un sitio, ¿verdad? Aquí hay un agujero, ¿verdad? ¿Cómo sabes esto? ¿Qué es este sitio? Mi búnker Quita todo esto ¿Y por qué tienes un búnker con Minecarts con TNT Y toda esta salvajada? Porque me gusta hacer el mal Abre esta puerta No quiero Ábrela ¿Ves? No hay nada ¿Cómo? Entra, entra, entra Si había un pasadizo ahí Pero que entres dentro del bloque Arcel, pero ¿qué...? ¿Qué haces? ¡Libérame! ¡Libérame! Y ahora te quedas ahí encerrado Sácame de aquí, sácame de aquí Vale, soy un buen amigo Esto no me lo creo, Arcel ¿Te puedes ir ya, crack? Venga, chao Chicos, no sé cómo Ni en qué momento Arcel ha abierto la puerta Y ha desaparecido el pasadizo Arcel tiene que estar ocultando algo Voy a espiarle Arcel está por allí Está picando, está picando ¿Puede que esté entrando Por una entrada secreta? Voy a entrar por aquí Por la mina, gente Porque la entrada está tapada Pero el pasadizo Se puede ver por aquí Espera un momento Se ha metido por esta mina Quizás es por aquí Donde tiene la entrada secreta Ostras, que Arcel está ahí Está ahí abajo A-U-A-E-E-E-U-A-E Creo que este es el sitio, ¿eh? Sí, sí, por aquí es donde se entraba aquí Es un sinvergüenza Ha ido por otro camino ¡Tú! ¿Qué haces aquí? ¡Tú! ¿Qué es esto? Para quieto, para quieto ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es todo esto? Eh... Bueno ¿Por qué tienes una esfera de TNT Justo, justo Debajo de mi casa? Y... Bueno Porque... Tres Dos No, no, párate, párate Uno Haz el tío Que no puedes hacer esto, tío Le voy a dar tres, dos, uno ¡Párate, párate ya! Párate, tío Voy a quitar todo esto Voy a quitar todo esto Voy a quitar todo esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eres un pesado Al tomar tu saco ¿Qué haces? Espera un momento Creo que si hago así No me lo puedo creer ¡Escapo de aquí! ¡Escapo de aquí! ¡Escapo, escapo, escapo, escapo! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¿Pero mi casa sigue intacta? ¿Mi casa sigue intacta? Espera ¿Voy a romper esto por aquí? ¡Ostras, chavales! ¡Mirad cómo ha quedado todo! Y Arsene se ha muerto Y ha perdido todo ¡Qué tonto! Y además escaló